Ya lo tenerán, ya lo tenerán Esto no tiene nombre Esto no tiene 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 el nombre esto no tiene esto no tiene esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Esto no tiene nombre Esto no tiene Bueno, vamos para la casa de mata Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre ¡Eh! ¡Chala! ¡Chala, hierro! Estamos los tres en el... ¡Eh! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! A la Casa de la Cultura de... ¡Wetchester! ¡Miami! ¡Me llego calentando, mira! ¡Calentando los motores! ¡Según fuerte! ¡Pensando en Felo! ¡Pensando en Felo! ¡Según Felo! ¡Hay que hacer ejercicio y mantenerse! A los actores hay que ponernos a correr ¡Hay que ponernos a correr! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, macanautas! ¡Bienvenidos a la Casa de la Cultura A la Casa de la Cultura 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 de la de la grabación porque tuvo una situación que creo que es un poquito antes y ya eran las 10 de la noche. Sí, terminamos tarde. Y empezamos 8 de la mañana y eran casi las 10 de la noche. ¿Pertegato, protagonizaste una de las historias? Sí, señor. Por ahí hay un microlcito con nada más y nada menos que con la invitada de lujo de hoy que es... ¡Dianely Frito! El Fender protagonizó uno de los capítulos con Dianely Frito que vamos viendo ahí enseguida. Un fragmentico de esos fragmentos. Por favor, ayúdame, tíramelo ahí. ¿Lo tenemos o no tenemos? Esto es un fragmentico ahí de lo que fue una de las escenas de una de las escenas de Decide Estú. Este capítulo está bien bueno. Este capítulo está saliendo ya bien pronto. estando organizado por Dianely Frito y por Cristo Fuerte. Se dieron una enredada esos dos actores. Fuerte, ¿cómo te sentiste después de algún tiempo ver a trabajar con Dianely? De eso te iba a hablar feliz, no solo por haber rodado, sino por haber rodado con el equipo que tenemos y coincidir de nuevo con Dianely Frito en escena. Dianely, que es una gran amiga y con la que ya he tenido la oportunidad de trabajar otra vez. Incluso ya hemos hecho de pareja y ahora volvemos a ser de pareja. Estuvimos un pitico de bronca. Es muy sabroso porque cuando hay esa química, señores, prácticamente los ensayos son así y sale uno. Yo creo que casi todas las escenas salieron en primera toma y yo creo que por lo menos cuando terminamos ahí estábamos contentos de lo que había pasado. Sí, la verdad. Y la gente, muchas personas nos apoyaron, nos han estado apoyando durante el fin de semana. Ahora mismo, familia, súper agradecidos con todas las personas que están conectadas tanto en Facebook como en YouTube. Acá en Facebook ahora en este momento hay casi 300 personas conectadas. En YouTube hay otras casi 300 personas conectadas, está diciendo Ernesto. Por lo tanto, tenemos conectadas más de 600 personas en este preciso instante. Gracias a todos los amigos, los macanautas, los seguidores de la Casa de la Cultura de Walshester, todos los amigos que comparten cada noche con nosotros de estas tertulias que hoy vamos a tener a la actividad especial a Dianely Grito, a la actriz cubana. Así que por favor compartan de corazones al show para que no se pierdan esta descarga, esta conversación con Diana en donde vamos a estar entre anécdotas emotivas, risas. Vamos a pasar por un poco de todo y vamos a estar hablando de lo que nos contaba Fender, de cómo fue la experiencia en este fin de semana de Dianely Grito que estuvo grabando con nosotros en el CineTube. Ella también está muy contenta y feliz, hacía, o sea, según hemos conversado, después que terminamos la relación, hemos charlado y eso, ella está felicísima por que la hayamos invitado y por todo lo que pasó allí, nos sentió súper bien y está muy contenta. Y la gente está muy alegre, muy contenta con lo de los dramatizados, nos han escrito muchos mensajes súper alegres, súper emotivos para todos nosotros. Escríbanos, cuéntanos qué les parecen los episodios, envíennos ideas. Con nosotros estuvo el sábado en la grabación nuestro amigo que nos llamó los de los días mil, José Ángel Carvallosa. Me escribió un mensaje súper lindo donde dice, y a Michelle estoy muy satisfecho por haber participado de la grabación junto a ustedes. Me sentí parte del equipo, ustedes me trataron con tanta humildad como si fuera un miembro más del equipo. Bueno, José Ángel, que estuvo en la grabación, les cuento familia, que cargó cable, ayudó a comer el dolly en una de las escenas donde estaba montada la cámara de movimiento. Él fue uno de los que ayudó a mover, estuvo ayudando con las luces. Así que si tú quieres participar de la grabación de Decides Tú, lo que tienes que hacer es escribirnos, dejárnoslo saber, llamarnos. Y nosotros te invitamos y en la próxima grabación de Decides Tú, vas con nosotros a... Es la juventud. Es la juventud divina. Es la felicidad y la juventud. Es el amor. Bueno, comparta para que se le peguen esa felicidad. Comparte, comparte. Además, puedes ir a nuestro canal de YouTube, Somos Miami TV. Y suscríbete, dale a la campanita. También nos puedes seguir en nuestra página de Instagram, Somos Miami TV. Y darle like a nuestra página de Facebook. Así es. Quiero hablar, si de agradecimiento se trata, hoy cuando pusimos el post en la página nuestra de Facebook de Somos Miami TV, anunciando la visita de la actriz Dianely Brito, muchas personas, bueno, tiene miles de reacciones la foto de Dianely. Y muchas personas comenzaron a escribir diciendo que qué bueno que venía Dianely hoy, que le hicieran mostrar preguntas. Bueno, todo eso lo hemos considerado. Vamos a estar haciéndole preguntas. Usted puede escribir para que nosotros le hagamos sus preguntas. Pero ocurrió algo muy particular hoy en la página de Facebook. Una persona llamada Manuel Rivera Torres escribió un mensaje en la página de Facebook a propósito de la visita de Dianely. Y puso un comentario que dice así, que va a aparecer acá en la pantalla. El comentario dice, digo, en vez de la casita de la cultura debería llamarse el cementerio de Huechester. Todos están desempleados y cargando el sanbenito de yo tenía, yo era, saludos. Las personas comenzaron a responderle. Por ejemplo, Calajara Suba le puso, señor, ¿qué necesita usted? Entiendo a mi modo de ver que le hace falta algo para entrar a un muro y escribir tantas cosas feas y con tan mala leche. Bueno, así, claro, le dijo varias cosas, ¿no? Le respondió. Yo, por ejemplo, está este mensaje de Rey Gloria al Cuero, que le puso, no será usted el que está en el cementerio de los frustrados, que solo critica a los que sacrifican. Bueno, yo cuando leí el comentario le respondí con este mensaje. Yo creo libremente, fielmente en la libertad de opinión. Yo respeto, para mí el derecho al respeto al neno es la paz. Yo creo que eso es raro. Y yo le puse, gracias por su comentario, pero estamos vivos y sin odios ni venenos. Le comento, tengo dos empleos y soy feliz. Amo ser felices. Otro detalle, estimado amigo, yo no era, yo no soy, yo no era, yo no tenía, yo tengo lo que tenía que tener. Tengo paz en mi corazón, tengo hijos, tengo a mis padres vivos, tengo una esposa a la que amo. Y en cambio, estimado amigo, usted desprende odio, veneno, y eso es lo que seguramente tiene a nivel visceral. Le deseo salud y larga vida. Yo sigo en mi casita de la cultura de Westchester, donde vivo feliz. Así que saludos cordiales y bendiciones. Luego, el señor, vuelve a escribir, yo fui muy cortés, fui muy respetuoso, porque respeto las opiniones de cada cual. Pero bueno, yo creo que debería responder ahí el señor, luego le responde a otra persona, y ahí es donde sí se pasa de todo. Y yo quiero, por eso quiero poner estos posts, porque creo que hay que llamar a la cultura. Y el señor escribe, no emigré porque soy puertorriqueño. Tuvimos la sabiduría de escoger a una oleada de profesionales de 1960 que acogimos en Puerto Rico, médicos, abogados y arquitectos. La chusma se fue a Miami y Jallalía. Pero bueno, que sigan riéndose de los peces de colores mientras los desalojan de sus apartamentos y le embargan las casas por falta de pago. Ernesto, ¿puedes regresar? Entonces, ya ahí sí, yo creo que se fue hacia otro sitio. Lo que era en ese momento un común opinión de una persona sobre nuestra humilde casa donde se reciben amigos, que el señor llamó la casa Cementerio de los Artistas, es su manera de verlo y con respeto su opinión. Como ya les dije, yo solo le di mi punto de vista. Pero ya llamarnos los cubanos chusmas y ofendernos de esa manera y decirnos que los cubanos, los que se fueron hacia Jallalía o Miami son los chusmas, ya me parece, además que venga de otra nacionalidad, a quien aprecio muchísimo porque tengo familia que vive en Puerto Rico, tengo grandes amigos boricuas, me parece desagradable. Y respondí a ese mensaje de este señor con este post que dice así. Le puse, Manuel Rivera Torres, estimado amigo, discrepa sobre su comentario con relación a que los cubanos, a los que usted le llama chusmas, migraron a Jallalía. No debe y no puede usted generalizar. Ese es un grave error. Mi madre vive hace muchos años en Jallalía. Le encanta esa ciudad. Se siente tan suya, la siente tan suya como la van. Así como las madres y hermanas de muchos de mis amigos viven en esa ciudad. Y son personas decentes y trabajadoras. Gente buena que emigró buscando libertad y hoy son felices viviendo en la ciudad que progresa. Por favor, sea usted un poco más cuidadoso cuando se refiere a nuestras madres, tías o hermanas. Porque son cubanas, dignas y decentes. No generalice porque se equivoca. Saludos cordiales. Yo le digo, nuestra gente que vive en Jallalía es gente buena, gente trabajadora, progresito, que hay en la cámara, Rubén. No debe para que sea. Vive con su esposa y su hijo, que acaba recién nacido, en Jallalía, en la ciudad progresa. Es cubano, es un muchacho súper trabajador, ahí está. Su mujer también es muy trabajadora, los dos, tiene dos trabajos. Yo tengo dos empleos, mi mamá vive en la ciudad de Jallalía. Y la mayoría de mis amigos, sus madres, no es mentira lo que puse ahí, viven en la ciudad de Jallalía. Entonces no discriminemos, ahí sí yo le digo, ojo, stop, ten cuidado hasta dónde, porque es un error generalizado. Quería hacer este llamado, este toque, porque nuestro show no pasa por eso y nosotros no pretendemos para nada ni generar odio ni bronca. Nuestro show no pasa por eso. Pero precisamente como nosotros ni ofendemos ni atacamos a nadie, pedimos y exigimos respeto, un poco de respeto. Claro que uno puede discrepar y decir, yo respeto la libertad de Jallalía, absolutamente, pero sin ofensas, porque mi mamá vive en la ciudadanía y la que usted seguramente nos está viendo y nos sigue también. Yo quería decir algo ya, tú me habías comentado sobre el tema, pero realmente yo no había visto, o sea, no había visto los comentarios, no había visto lo que pasó. Y ahora que lo lees y lees tu respuesta, me siento orgulloso del amigo que tengo, porque fue una clase tras de otra, una clase tras de otra, con decencia, con mesura. Y encima le estás diciendo a ese hombre que aquí hasta los odiadores tienen espacios. Usted hoy, usted hoy que nos odió y que se proponció de esa manera contra nosotros, usted hoy ha tenido su espacio. Este espacio se lo hemos dejado. Sí, y no, ya le digo, y acá puede entrar el día que quiera y podemos discrepar, incluso podemos resolver inmediatamente, o sea, no ha pasado nada. Usted se ofrece las disculpas, sus disculpas a nuestra gente de Jallalía y no ha pasado nada. Muchas personas le respondieron inmediatamente, hay más de 70, hay casi 80 comentarios de personas que le respondieron, a los que igual llamo a la mesura y a la gordura, porque no se trata de pelearnos ni nada, la red está llena de eso, este espacio no es para eso. Pero bueno, sí, un llamado de atención porque, ojo, cuidado con las cosas que uno a veces dice. Pero, hablando de las cosas que uno a veces dice, está alguien aquí que hoy nos dice que está muy bien. ¡Eso! Está igualito, igualito. Igualito, ¿no? Oye, muy bueno, muy bueno lo que le escribiste, muy bien, muy bien. Mira, vivo. Gracias, tío. Todos los días estrenan a rayos. ¿Eh? Todos los días estrenan a rayos. Qué bueno, tú sabes. ¿Eh? Vaya, tú sabes. Yo no, pero te digo un montón de trabajo, ¿sabes? Tío, pero te puedes quitarlo a nuestro abuelo, porque... Bueno, bien. No estamos... Tío, ¿qué es eso? Sí, ¿y esto qué es? ¿Pero qué es eso? ¿Estrena a rayos? Tío, ¿qué es eso? No puede ser, por favor. Es muy simple. Este es el que ya está operando. ¿Tú estás haciendo eso en serio? En serio, el otro día fui al mercado y se me había operado. Es para compensar. Se me operaron a la mayoría que el mundo me empezaba a decir. ¿Te fuiste al mercado así? Sí, con el tapabocas. ¿Y cómo un espacoló? Claro, porque de aquel lado te sientes como si tuvieras el espacoló. Oye, de verdad que es una cosa increíble. Fantástico, de verdad. Yo leo hasta todo lo que dice. Y el trabajito de los espacoló, ¿quién lo hizo tú? Lo hice yo, claro. No puedes. ¿No te acabaste haciéndote eso? No, no, yo no me acabo de hacer eso. Eso sí me ha hecho difícil. Grabado. Tío, qué cómico. Oye, ¿y qué tío? ¿Usted es negro también? Oye, si. Los galleros sí. Conjuntos están. Eh, los galleros. Eso está raro. Me tengo un resumen. Eso está raro o no. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es ese? ¿Qué cosa es el negro ya? ¿Qué número es ese, caballero? Mira, tío, nos acabamos de dar cuenta. El negro, ¿qué número es el negro? Yo fui a buscar por el centro de mi carpa. ¿Qué número es el negro? No, no, no. Sí, pero los galleros, ¿sabes? Eso es la charada. ¿El negro? La charada. Hay quien sabe, hay quien sabe. El negro, qué número es. ¿Quién sabe qué número es el negro en la charada? Sí, pero eso no tiene nada que ver. No, pues sabe. Bueno, déjame aprovechar, tío, que muchas personas estaban preguntando por ti, de cómo te sentías, de cómo estabas. Bueno, lo hablaste, ya. Ya este nuevo está bien. Este es el que sigue todavía, pero hasta principio de abril no me puedo ver. Ah, pero tengo todavía que... que necesitan, porque me han colado aquí adentro. ¿Y cómo te han atendido, Mangel? ¿Mérita el centro? Como siempre, como siempre. De maravilla. Ahí ya está, ¿no? ¿Está la gente? Sí, sí, claro, ahí está, amigo de One Health. ¿Lo que se puede ver más gente? Sí. Pues ya, aquí, pronto, me voy a incorporar otra vez a repartir las comidas. Las cajitas de comida. Las cajas de comida. Pronto, pronto. Lo que pasa es que no puedo hacer fuerza. Entonces me da pena que puedo ir a la calle y yo... Pero bueno, vamos a ver, dentro de poco. Bueno, acá el presidente... Dice Jorge Martínez que es 34. ¿34? ¿34? Ah, Julio Martínez, que nos consiguió una tremenda entrevista, Julio Martínez, que nos consiguió una tremenda entrevista, Julio. ¿Qué da qué digo yo? Esa sorpresa. ¿34 o 36? Bueno, a la hora que la dura. ¿Qué no voy a ir a hacer la comida? Bueno, pues sí, siempre le da miedo... Cuando a ustedes le... O sea, yo tengo siempre un año más. Porque a mí me he celebrado el año que viví, y no el que voy a vivir. ¡Ay, Coralita veloz! Bueno, conmigo, vamos a ver un poco el chat, lo que están diciendo nuestros amigos del chat, a los que hay que nombrarlos, mencionarlos, porque ahí están, están escribiendo siempre, y hay que darle su espacio. Dice Madeline Chinea, no vale la pena gastar energía en esta gente, yo sé que duelen esos comentarios, pero no van a ser los primeros ni los últimos. Estamos de acuerdo, Madeline, lo que pasa es que ya va más allá porque ofende a nuestra familia, a nuestra gente, a nuestros jugados, a nuestra gente. Y entonces eso hay que darle su stop. O sea, hacer un llamado desde John. Dice Rey Acosta, un beso a Dianeli, pues se lo vas a estar dando Rey en un ratico, porque ya Dianeli está llegando. Dice Ismaray Silva González, Mari, besitos. Besitos, Isma. Dice Doña Martínez. Ismaray, estoy yo conmigo en la secundaria. Dice Doña Martínez, este está loco por ir al show, este es que un minuto de fama. Dice Dianeli Álvarez, yo vivo en Ayalía y me encanta. Es como seguir en nuestra tierra, pero en hogar. Gracias Dianeli, besos. En YouTube dice Ney Nibeth Linares, la gente se pasa, qué fresco. Dice en Facebook, Rubí de Caballero, desde mi espacio, yo solo puedo ponerme de pie, con aplausos. Y agradecer a la Casita de la Cultura, a todas las ganas que le ponen cada una de las personas que hacen posible este hermoso proyecto. Gracias. Y además, gracias Doble, porque acaba de donar 378 estrellas. Gracias. Muchas gracias. Indira Castaneda, visitado. Esas estrellas, tanto como las donaciones que usted pueda dejar en YouTube, serán usadas para las grabaciones de los dramatizados. Indira Castaneda dice, que falta de respeto, no solo a ustedes, sino a todos los cubanos. Chusma es él. Él es el que chusma por tener ese comportamiento. Carmi Perdomo, saludos de Santiago desde Cuba, bendiciones para todos, los disfruto mucho. Besitos para ti, gracias por estar conectada. Dice Armando Sierra, un abrazo desde La Habana, Cuba, un abrazo a la gente de La Habana, mi gente linda de Cuba, mi gente de Plaga, de mi zona ahí, de Marianao. Gladys Fong, Gladys Fong dice, muchísimas felicidades, cada día el programa crece más, es más grande y con muchos cubanos. Dios los bendiga siempre. Gracias. Dice Lidia Jover, muy buena respuesta, gracias Lidia. Hice lo que perlocaba, lo que tenía que hacer. Daisy, Dai, mira qué mensaje tan interesante. Daisy Castro de Cuesta, no soy cubana, sin embargo, disfruto mucho con su programa, me encanta, me encanta ver su programa. Gracias. Y adelante con sus proyectos, muchísimas gracias. Gracias, gracias Daisy. Gracias, igual para usted y sus proyectos. Dice Rosario Rodríguez, por famaca, no me dejes de querer por discrepar contigo con mi no del show anterior. Claro que no, claro que no. Y además, además, es que, a ver, yo soy un poco apasionada y defendí mi criterio. Si él no se supo defender, es su problema, no es el mío. Vendrán más jueves, donde espero que él se defienda mejor. De hecho, habían escrito, como que yo fui la causante del sí y que incidió un poquito en que las personas votaran por el sí. Yo creo que nuestro público está clarísimo y sabe muy bien lo que quiere y cada uno votó por lo que decimos. Yo lo que no entiendo es por qué casi una semana después tú me vas por arriba de esa manera por una cosa que ya pasó y que es parte de nuestro show y que, chévere, salió el sí, pero, ojo, ojo, y vale la pena recarcarlo, cuando salió el sí, después, hubo una llamada de Rosario con un especialista y después de esa llamada con ese especialista, que por cierto, su criterio era muy parecido a los míos, yo oyeron los mensajes, Fer te lo dijo, Fer te lo dijo. Ok, pero, pero, ¿cuál ganó? Él sí. Bueno, pero no se desespera, ya pasó, porque yo no voy a ver, jamás, porque si yo hubiera llamado, yo hubiera dicho que no se lo diga. ¿Qué sitio? Ahora viene otra historia que viene la próxima semana, yo soy, él va a ser la próxima semana, y ahí vamos a ver, van a tener ustedes la posibilidad de volver a tener ese enfrentamiento y vamos a ver qué pasa. De hecho, hay algunas imágenes que están rodando de la grabación del sábado, que tenemos, tuvimos a Albertico Puyol, el lujazo de tener Albertico, Jennifer, y la Ferde, Ferde, en una de las escenas con Dianely, grito, acabo de recibir un mensaje, Dianely, que está llegando ya, hay más de 700 personas conectadas, familia, gracias, mira, esta escena fue violentísima. Vladimir Escudero, Vladimir Escudero, gracias, Vlad, muchas gracias a Vladimir y a Jennifer. ¿Qué trabaja? Michelle, no, porque ya uno, 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 miren esa maravilla, familia, miren esta tabla, que espectacular, gracias a Luciano, ahí vamos a poner el banner, porfa, con toda la información de Luciano, lo pueden seguir en Instagram, de Lukey Catering Food, ahí está, yo quiero una uvita, pero que está lindo, ¿verdad? Está hermoso, 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 Luciano, Luciano va a estar con nosotros todos los martes, yo veo una tabla finísima, que se mueve desde los frutos secos hasta jamoncito serrano y por acá, ojo al jamoncito serrano, diferentes tipos de queso, fresa, iwi, y tírenle fotos, para que no se olvide de cómo era, para que no se olvide de cómo era, no solo todo lo que tiene, sino la manera en que está presentado, la manera en que está presentado la tabla, está bellísimo la tabla, bueno, que rico, Luciano, Luciano, te pasaste, muchas gracias, apretaste Luciano, ustedes van a ver, estas tablas por acá, y otras cosas más que hace Luciano, los martes, por ahí, va a salir la información de Luciano, igual, ahí está, ahí está también su Instagram, de Luqui Cachen Food, y el número, 786-740-6755, así que, ya saben, si quieren algo tan espectacular, chequen el Instagram, para que vean, todas las opciones que tienen con nosotros, bienvenida y hablando con los locos, porque esto sí es de locos, saltear de la tabla de Luciano, a esto que les voy a enseñar, señores, me vacuné, ¡hoy! ¡Eso! ¿Cómo te sientes? Me vacuné hoy, ¿Feliz Fizer? No, me usé la vacuna de la de Johnson & Johnson, a una sola, yo hice un videito, o sea, el dolor que se siente, no es un dolor diferente, a cualquier vacuna que te puedas poner, cualquier vacuna, tú eres un chasis, estás allí, alrededor de 15 minutos, después que te pones la vacuna, es una cosa que tienen organizada, de una manera tan espectacular, tan del primer mundo, que lo que estás ahí son, ya te digo, o sea, si acaso media hora, entre lo que llegas, tienes el papel que tienes que llegar, y después te tienen como 15 minutos, en observación, yo estoy absolutamente nada, y hasta ahora, no he sentido absolutamente nada, yo salí, yo me puse la vacuna, la pusimos mi esposa y yo, salimos de allí, y yo tenía un día agitado, que no me puse a reposar, nada, no he sentido absolutamente nada, lo que sí he sentido, es, quizás eso es psicológico señores, pero he sentido que, esto es abandonado contra algo que hay ahí, no sé, o sea, no sé hasta dónde, hasta dónde va a ser, ahora es como un super fértil, no sé hasta dónde, el super, el super fértil, porque uno no es científico, es una cosa muy nueva, y es algo que se está probando, pero tú sientes una especie de tranquilidad, espiritual, tú sientes que, por lo menos, pasaste a un, un step, un paso, de amor, no sé cómo explicárselo, lo tomé, lo tomé, no vas a tener el problema, pero tú sientes una cosa psicológica, o sea, tú sientes que ya por lo menos, de lo que hay, está contigo, un poquito, entonces, nada, quería, aparte de hacerle el cuento, quería decir esto, gracias, Estados Unidos, gracias a este país, que, ustedes saben, el sistema de salud de Estados Unidos, tiene sus cosas, hay quien entiende más, hay quien entiende menos, pero lo cierto es que, ahora mismo, con todo lo que está pasando en el mundo, con esta pandemia, este país, ha tenido una iniciativa, y lo cierto es que yo, por esto hoy, pague, 0,0000005, gracias, a este país, y no, que también está vacunado, mi tío también está vacunado, partamos nosotros, la próxima semana, la próxima semana, pronto nos vacunaremos, muy pronto nos vacunaremos, bueno, quiero agradecerle, a BX Power, nuestro patrocinador de siempre, el que ha venido con nosotros, desde el inicio, Eduardo García, de BX Power, Eduardo ha confiado en nosotros, y nosotros tenemos que devolverle, ese cariño que Eduardo, y esa confianza que Eduardo ha depositado en nosotros, ¿cómo? por favor, si usted quiere comprar la máquina viradora, esa máquina que con solo 10 minutos al día, usted se pone en forma, tonifica sus músculos, en esos cuerpos de esas mujeres y de esos hombres, solo usted, con llamar al 305-572-3189, y decir que lo vio aquí, en... La Casa de Maca, usted tiene 100 dólares de descuento, tiene 100 dólares de descuento, pero, si usted, en este momento, está un poco, desprotegido económicamente, o aún no ha recibido los taxes, no le ha llegado el billete del Incontax, o no ha recibido la ayuda, y no puede, no tiene tenido para comprar la máquina, entonces puede, compartir el show, y darle corazones, al show, y compartirlo, mandarlo, ponerlo en grupos, en otros grupos, y de esa manera, usted puede entrar en el bombo, de la máquina de VX Power, que ya comenzó, la rifa del siguiente mes, que estaremos sacando, en ocho, en cuatro semanas, estaremos sacando a dos ganadores, uno, que va a ser el afortunado, de llevarse, la máquina grande, la Sleep Play, esa que te sube la rica, la espectacular, la espectacular, que trabaja durísimo las cargas, María Carla está trabajando, sus glúteos, glúteos muy fuertes, ahí en esa máquina, uff, María Carla se ha puesto, pronto Maca, pronto Maca, estará en Instagram, uno de esos videos, en tanga, de esos que venden tanto, síganme, síganme, arroba, Maca.Rivelos, y Maca, que vas a poner en la, en tanga, haciendo VX Power, guau, y yo voy a poner las mías, con la masaliadora, también en tanga, en la tanga de Maca, oye, ustedes siguen nosotros, también en nuestras redes, en nuestras redes, que también, no sé, ponemos imágenes en la máquina, en tanga, en la cara de Maca, bueno, ahora no puedo, pero cuando la protopuera, yo lo hago, también tío, pero no tengo nada que endurecer, aquí está, yo está andando, yo creo que tengo el brazo aquí, ni aunque se coma la máquina de VX, no, mi tío, tiene una espalda corrediza, es una espalda, como piensa, en esta zona, y termina, en aquí, abajo, para otra corra, en mi, en mi familiar, no solo mi tío, tiene una espalda corrediza, mi puñada, taimía el pariño, mi madre, con la suegra, con la mitad de VX, no, mi hermana, no es de las más afectadas, en ese departamento, mi mamá, afectada, grandemente, en ese departamento, mi primo, mi primo, no es de los veloz, pero mi suegra, es gravemente afectada, en ese departamento, oye, me dice Néstor Hernández, el programa es excelente, y el gesto de Fer, de agradecer, por la bondad, a los que nos ofrece, este gran país, por el caso de la vacuna, es algo que dicen, muchos de ustedes, gracias amigo, bueno, agradecer también, aparte de a este gran país, agradecerle a Hyundai, de Homestead, Homestead, Hyundai, son uno de nuestros cocinadores, también principales, si usted está en el área de Homestead, o no está en el área de Homestead, pero quiere encontrar, un buen lease, con un precio, súper bueno, o comprar un automóvil, nuevo de paquete, como un Sonata, un Elantra, puede ser un Santa Fe, o un Topson, como el que tiene, mire eso, por 166 dólares al mes, Fertecasa, llevo uno de este año, nuevecitos de paquete, un lease, y les cuento, no tuvo que dar, un solo dólar, de Down Payment, igual que Marga y yo, nos llevamos el Santa Fe, y no tuvimos que dar, un solo dólar, de Down Payment, ¿dónde está, el dealer de Hyundai? está en la 111, Homestead Boulevard, South Homestead Boulevard, usted va por el Tompire, se baja en la última salida, ya como quemados callos, se baja en la última salida, del Tompire, y inmediatamente, a su mano derecha, se va a encontrar con el dealer, vaya allí buscando, a Darwin, de los puestos, pregunto por el manager, y dile que nosotros, te enviamos, en la casa de Marga, cambiaron a verte Darwin, y ya usted sabe, se va a ahorrar su Down Payment, vaya allí, así nos ayuda a nosotros, para que llegue, de parte nuestra, y usted, recibe un beneficio, que es que se ahorra un dinerito, comprando un carro, o llevándose un list, sell-down payment, con Ponset Hyundai, y para agradecer también, y para agradecer también, ¿no se puede encender ahí? ¡Oh! Gracias, yo decía, falta una luz, ¡ahora sí! Marga, en el área Med Spa, bueno, bueno, por acá tengo, una super oferta, para ustedes, y es que si ustedes, van al área Med Spa, y dicen que lo están viendo, acá, que van, de parte de nosotros, tienen la primera sesión, de depilación, con laser, completamente gratis, en la parte del cuerpo, en el área del cuerpo, donde usted desee, solamente, solamente, para las personas, que vayan, de nuestra parte, tienen, la primera, sesión, de depilación, con laser, completamente gratis, también, tienen otros servicios, como, hilos tensores, aumento de labios, depilación, con laser, que ya se estaba comentando, masajes, de reducción, masajes, postoperatorios, PRP, Botox, así que, usted, tiene que, que visitar, la Med Spa, que es un lugar, donde usted, no puede dejar de ir, yo, voy la próxima semana, ahí les voy a hacer un videito, para, para, para que vean, lo que voy a hacer ahí, pues allí nos vemos, está mi mamá, en el chat, que estaba, agradeciéndome, porque mi mamá, vi en Jailia, y ahorita, hablé, de las personas, en Jailia, y mi mamá, también, que yo le di toque, porque mi mamá, también es de espalda larga, entienden, mi mamá, tiene los ojos azules bellos, y una espalda larga pronunciada, es hermosa, mi madre es hermosa, yo la amo, su espalda larga, ella la ha disfrutado, tiene mi mamá, casi 60 años, parece que tiene 40 años, 60, yo creo que las personas, de espalda larga, tienen más longevidad, si, 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 te pesa menos, te pesa menos, te pesa menos peso, tiene menos peso, tiene menos peso, mira, mira, cuando te queda otra persona, que se limpie, elegantemente, ese ya me ché, mira que mala limpieza, hablando, hablando de limpieza, nos hemos dado tremenda limpieza, porque está en el chat, la mamá, del manager de, de Homestead Hyundai, Elena Sánchez, dice, si, vayan a ver a Darwin, es mi hijo, eso, dice, dice, Mike Contreras, me encanta su programa, lo sigo desde Ecuador, wow, vencitos, desde la del mundo, bueno, agradeciendo también, antes de ir con el tío, que tiene algo especial hoy, con las memorias de Ramón, porque ya Dianelli Frito, está llegando, así que por favor, comparta, comparta, hay muchas personas cortadas, tanto en Facebook, como en YouTube, pero necesitamos llegarles, llegarles a más personas, para que no se pierdan, esta entrevista de lujo, que Maca va a estar cerquita, cerquita de Dianelli, Maca tiene muchas interioridades, de Dianelli, que le mandaron desde Cuba, además Maca, estuvo, creció muy cerquita también, ahí de Dianelli, porque Dianelli, yo tengo una foto, voy a buscar la foto ahora mismo, a ver, se los estaba diciendo, bueno, pero antes de pasar con el tío, con las memorias de Ramón, que Ferde tiene unas preguntitas, para ti Ramón, quiero agradecerle, a la abogada, Dalila Santos, la abogada Dalila Santos, especialista, en bancarrota, en deudas, y en temas de inmigración, la abogada, es una mujer espectacular, una cubana, muy inteligente, que, tiene su oficina, acá, en el área de Miami, si usted, estábado en deudas, tiene problemas con tarjetas de crédito, el banco, lo está acosando constantemente, por esas deudas, usted puede llamar, a la abogada Dalila Santos, la primera consulta, es totalmente gratis, no le va a cobrar nada, por eso, usted la llama, 305-563-8155, la abogada Dalila Santos, habla perfectamente el español, es una mujer, súper amable y cortés, muy encantadora, pero a su vez, tiene un cláter, cuando le toca pelear con el banco, así mismo, enseguida si así, se le da duro, cuando haces un tema de inmigración, para defenderte, igual, ahora recuerde, Mara, déjame, un momentico, la doctora te pasó la información, quería hablarles de esto, porque ahora reciente, acaban de dar el estímulo, de 1400 dólares, y la abogada Dalila, me estaba diciendo, que hay muchas personas, que si tienen deudas, pues esos 1400, nunca lo van a llegar a la cuenta, porque lo van a coger, para pagar esas deudas, así que, si usted es uno, de estos casos, puede llamar, a la abogada Dalila Santos, al 305-563-8155, y además, la abogada Santos, se estuvo explicando Mara, que, ella va a estar regalando, para uno de nuestros seguidores, todo el trámite, y proceso de ciudadanía, sólo usted paga, los gastos de inmigración, pero los gastos del abogado, los servicios legales, ella los va a regalar, a uno de nuestros seguidores, y hay varias personas, que se han inscrito, que se han enviado, su número de contacto, Mara está siguiendo esos casos, pero Mara, ¿tú tenías un mensaje para ellos? También pueden, deben seguir, a la abogada Santos, en Instagram, y en Facebook, en Santos Low, ahí, pueden seguir, en las redes sociales, llamar a la oficina, para una consulta, de ciudadanía, completamente gratis, porque, ella tiene que, verificar, si usted califica, para la ciudadanía, y que, también, deben dejar, por Google, un mensaje, diciendo, realmente, porque usted, necesita, la ciudadanía, en la, pone, Dalila Santos, en Google, y ahí, sale la información, de la abogada, y entonces, ahí la contacta, o sea, sale la página, y en ese formulario, lo llena, y entonces, ahí, pero, usted puede seguir los pasos, que Mara, le ha estado tirando, si tiene alguna duda, no los puede enviar, por correo, a nuestro correo, somos Miami TV, o si no, puede llamar, al 305-563-8155, no le van a cobrar, nada por eso, es totalmente gratis, le van a informar, como es, si usted califica, y es la persona, escogida, puede hacer la ciudadanía, gratis, todos los servicios, legales, cubiertos, y ahora vamos, gracias abogada Santos, por, por, por aprender también, y confiar en nosotros, gracias, muchísimas gracias, y dentro de dos par de semanas, usted está de vuelta con nosotros, para que nos poseemos legales, que a las personas, de la comunidad, ahora, señores, pero si señor, mire, por mucho que hemos hablado acá, de que el raposito, se ve igualito, de sus tratamientos, de cámaras hiperbáricas, de todas esas cosas, o sea, por mucho que hemos hablado de eso, en modo alguno, todo eso, que este hombre hace, para mantenerse así, quita, que tenga los años que tiene, y por ende, que vente, con toda esa carga de historia, que hay en esa cabecita, entonces señores, aprovechen ahora, de esa historia, vamos a estar hablando hoy. ¡Bravo! 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 Sí, te ves igualito, pero yo quiero que como te lo contaron me lo cuentes. Ajá. Bueno, pues esto... ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a hablar de una cosa. Yo estuve durante muchos años, que hicimos tres etapas, tres temporadas, de una cosa que era la aventura de los Maubicis, que me imagino que tú lo abriste, y bueno, todo un problema. Eso era en vivo. Todos los días salía a las siete y media en vivo, y ahí podía pasar cualquier cosa. Para darte la idea, una vez uno se apoyó un Gerber, de la tres o de esos, de esta directa, y se cayó. Se cayó. Con árbol y todo. Se cayó porque... ¡Ay! No tenía otra vez. Y se fue. Otra vez, estábamos... Las quedadas en blanco, eso veo otra... Tú te quedas en blanco en vivo y tienes que inventarla, porque si no... No hay comercial, porque si no se mueve comercial, pero lo veo comercial. Y entonces, bueno... Una vez se rompió el aire acondicionado. Qué cosa más rara, ¿eh? Se rompió. ¿Estamos hablando más o menos de qué año? Estamos hablando del... A ver... Maubicis... 68... 69... 68... 69... 71... Sí. Estamos por ahí. Para que tengan una idea. O sea... Estamos hablando de Televisión Cubana y estamos hablando de... de espacios dramatizados. En la actualidad eso no existe. A nivel mundial no existe. Ya... De hecho... De hecho, en vivo no son muchos los... Digamos, los espacios musicales y demás que se transmiten en vivo no son muchos. Imagínese usted, dramatizados. Eso era en vivo todo. Eso era en vivo todo. Todo el rato de televisión que... Desde... Bueno... Desde el 57... Yo empecé y... Y desde el 50... Estaba la televisión en Cuba... Y... Me contabas del aire acondicionado. Se rompió el aire acondicionado. Se rompió el aire acondicionado. Se rompió el aire acondicionado. Y una escena... Donde estábamos los homicis... Todo... Acurrucado... Porque teníamos mucho frío. Estaba en la boca... Y el maquillaje, tío... No, no... Maquillaje... Estamos... Pasados... En el monte... ¿Cómo tú vas a estar... Maquillado? No, pero a lo mejor había una barba... No, no, no... No, no, no... No se lo siga con nosotros... No... No, no, no... Casi todo en estudio, ¿no? En estudio... En estudio... Sí... Ya se grababa los... Porque era el aire... Un mes a viernes... Se grababa... En los fines de semana... Se firmaba... Con unas... 16 mil... Entonces... Había... 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 Era un calor... Pero... Sofocante... El estudio... Serraba prácticamente... Con doble puente... Tío... Ven acá... Y los... Y los equipos no... O sea... No dan su bateo... Porque... Con lo que dan los equipos de televisión... Necesitan de una temperatura... Específico... Si no se empiezan... Si no se empiezan... Pero bueno... 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 Se empiezan... Pero hay un frío... De truco... El frío era de truco... Pero... Después tengo otro recuerdo... Que es... También de los mambises... También de los mambises... Eh... Al personaje que yo hacía... Claro... Raúl Ponce... Lo hieren... Y... Y... En combate... Lo hieren en combate... Y entonces... Está midiendo... Y... Para recortarlo... Porque era un... Era un teniente... Una cosa esa... De... De los mambises... Y... Y... Y me iban... Eh... Sigler... Eh... Ignacio Valde Sigler... Y... Manolo... Son los que me van llevando... En una camilla... Yo no tenía texto ni nada... Yo lo único que tenía que estar... Era... Sin hablar... Y hablaban de eso... Que llevaba varios días... Como que no... Que no... Que respiraba... Pero que no... No daba de... No volvía en mí... Y... 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 Estaba muy... Muy mal... Y que yo no hablaba... Y bueno... Y que se muere... Que no se muere... Y... Y... Que... Que ellos se van laqueando... Y a mí hay que meterme en una hueva... Había que... Recuerdarme porque... ¿Sabes? La... La noche... El... El cerebro... El cerebro... Posiblemente llueva... Había que meterme... Y yo... No... Veo que... Se empiezan a divagar... Empiezan los dos... Una... Una... Y digo yo... Eh... Hago así... Eh... Estoy frío... Estoy frío... Estoy frío... Y digo... Estoy frío... Una hueva... Y... La gente... Pa' que supiera... Yo que estaba... Que te tenían que llevar pa' la cueva... Sí... Y vuelve a ver... Y dice... Silvea es así... Y dice... Me da malito... Pero... Manolo... Si... Si... Eh... El personaje de Silvea... Tiene frío... Mira que... Hay que buscar un lugar... Donde... Cayeron otra vez... Y dice Silvea... Yo voy a buscarlo... Yo... El personaje de él... En vez de Silvea... Yo voy a buscarlo... Tranquilo... Y cuando se dice... Va a salir de escena... Silvea... Y dice... El callito... Le dice a Manolo... Le dice... Hablo... Mira... Ay... Yo estaba así... Cuando dijo... Hablo... Me vine a bajar... Y empecé... Y Manolo... Me cayó... Mira que hasta la abriga... Y así... ¡Páfala! Muerta la risa... Porque ahora no podíamos evitarlo... ¿De qué? Como tú vas a decir... El error fue... La sentencia... Y mira... Bueno... Vázquez Jaios... Que era el director... Acabó con nosotros... Vaya... Con Manolo y conmigo... Que no éramos profesionales... Que no sé qué... Bueno... Tío... ¿Cómo era... ¿Cómo era la mecánica de producción? ¿A qué me refiero? Se transmitía un capítulo diario... Y además de ese... O sea... Además de que me comentes sobre eso... Me gustaría saber... El día a día... ¿Cómo era? O sea... Ese capítulo... Tú lo tenías un día antes... O llegabas a... A una hora determinada... Temprano... Y a partir de ese momento... Era que tenías el capítulo... Se ensayaba... O sea... Se hacía un pase en frío... Un pase en caliente... Después salía al aire... ¿Cómo era la mecánica? Te lo ponían en una tablilla... Eh... Que había ahí... En el lobby... Y te lo ponían ahí... En los libretos... Y ahí llegaba... Y le recogía... Pernas era el señor... Que... Que nos daba... Eh... Los libretos... Y todas esas cosas... Lo recogían... Pero es un día a día... Entonces... Yo salí de eso... No hacía nadie... Y... Y después ensayaba... Usted a Free Seven... En... Nada... Ese es... El entrenamiento que te da... El... El... Buscándolo por todos lados... Y vas... Veándote en un movimiento... En el otro... Y la memoria negra... Tiene una cosa peligrosa eso... Que después se te olvida todo... Sí... Y a mí... Yo salía de un examen... Cualquier cosa... Y ya... Y yo ya... Me decía... La pregunta 3... Y yo no sé cuál es... No sé... Por qué... Borraba... Yo volvía y borraba... Déjame decirte una anécdota... Eh... Que... Sucedió también... A mí me agarran preso... Y me agarran preso... Y me meten en una silla... Me... 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 Me ponen la soga... Todo... Y me empiezan a preguntar... Quien es el jefe de la insupresión... Y es la sombra... Eh... En aquello... Se recordarán... Los que tienen mi edad... Y los que vivieron en aquello... Que era... Nacho Bessi... Él... Lo hacía Mario Limonte... Y yo decía... No sé... Yo no sé... Yo vi que había... Y me metí... Porque... Me metí yo... Fui yo... Y no sé... Y habla... Que hables... Maldito... No sé... Entonces... El problema es que... Viene... Y dice... Y dice... Y... Maldito... ¿Quién fue? ¿Quién es el jefe de la insupresión? Y yo dije... No sé... Me hizo... Y me da... De verdad... Una clase de sopapo... Pero un sopapo de esos... Que... Pito... Todavía... Todavía... No... A ver... Yo no recuerdo... Me da... Y ahí mismo... Mira si fue... Con que impulso y con todo... Que... Y yo caí con la silla... En el brazo... Y así... Y cuando llego al piso... Dijo... Nacho... Me decía... Ahí mismo... Eso fue lo hicieron todos... Todos los puñeteros... Hicieron eso... Felipe Santos... Pepe... Pepe Carrera... Eh... Leiva... Y hasta Fontana... Se miraron todos... Me dieron a mí... Solo en cámara... Y empecé yo... Y... No es... Felipe Raúl Ponce... Mario... Lo que... A decir los nombres... Todos los personajes... Todos fuimos... Cogé una disurrección... A Santa... Apúntate esa parada... Y todos... Están muriándose... De la risa... Que no me diga... Y ahí... Ahí... Esa son cosas que... Cosas que pasan... Cosas que pasan... Cosa que pasan... Ay tío... Qué bueno... Gracias... Y San Nicolás... Y San Nicolás... El peladero... Pero se hacía en vivo también... Se hacía en vivo... Se hacía en vivo... Todo en vivo... Todo en vivo... Y así... Se hacía en vivo... Oye... Había de una... Bueno... No trabajaste mucho... En San Nicolás... Esperadero... Tienes con gas por ahí... Para en otro número... Vamos a hablar... ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? En martes... Esperadero... Si te parece... Porque a partir de ahora... Tú vas a llevarlo... Pero... ¿Qué les parece? Porque... ¿Sabes por qué te pregunto? Yo soy muy amigo... De Luis Alberto el Hijo... Que yo lo quiero mucho... Sí... Pero... Pero no... No es eso... Sino que lo que pasa es que... Hace una semana... Se cumplió... Aniversario del fallecimiento... De Luis Alberto... Sí... El hombre... El hombre... El hombre que vino con la lucha... Entonces... ¿Te parece si la semana que viene... El martes... Le hacen... Un homenaje a Luis Alberto Ramírez... Pues nada señores... En martes... Vamos a estar haciendo homenaje... A Luis Alberto Ramírez... A Luis Alberto Ramírez... Bueno... Esto es un espacio... Que tenemos... Con Ramón... Un hombre... Que se ve... Igualito... Pero que tiene sus añitos... Por eso... Esa cosa de Juan Alberto... Que me atiende mucho... Y que... Yo creo que... Yo puse el otro día... Sí... Puse el otro día... Bueno... Agradecerle a los amigos de Juan Alberto... Que nos cuidan... A nuestros tíos... Hay que cuidar a nuestros... Eh... Nuestros adultos mayores... A nuestros mayores... A nuestros mayores... No... No... Hay que cuidar a nuestros adultos mayores... Porque ellos son la voz... Nuestra voz de experiencia... Ellos son quienes nos cuidaron... Cuando nosotros éramos bebés... Cuando éramos adolescentes... Entonces... Ahora... Que ya son adultos mayores... Nosotros tenemos... Que rendirle tributo a ellos... Cuidarlos... Y gracias a... One Health Medical Center... Que es la clínica número uno... En el sur de la Florida... Para cuidar adultos mayores... Mi tío Ramoncito... Está aquí... Por eso usted... Si quiere llevar a su familia... A su hijo... A su papá... O usted tiene más de 65 años... Y se quiere inscribir... En una buena clínica... Donde se sienta la familia... Y lo atienda bien... Llame al... 055-29272... Y eso... ¿Para qué? Para que ustedes reciban... Lo mismo que yo recibo... Que es... Cariño... Amor... Cuidado... Hermanos... Somos hermanos... Bueno... Digo... Gracias por las memorias de hoy... No te vayas... Porque viene Dianely... Con Dianely... Vamos a estar despecados... Pero si ahora... Usted se quiere ganar... Una recarga... Para su familiar en Cuba... Entonces tiene que irse... Con Maga... Y con Borjito... Espera... Que tiene la recarga... Lista... Ahí en la ruleta de Cuba... Arriba... Aquí estamos... Pero si usted... No tiene la suerte... De comunicarse... Usted puede recargarle... También... A su familia... Entrando a... Cuba.com... Así... De fácil... Entra... A... www.acuba.com... Te recomiendo... Que te descargues... La aplicación... Tanto para iPhone... Como para Android... Y... Puedes hacerla... Super recarga... A tu familia... Que esta... Vigente... Ahora mismo... Hasta el... 27 de marzo... Y si usted... Es un nuevo miembro... De la familia de Cuba... Solamente... Va a pagar... 19.79... Y en Cuba... Le ponen... 1GB de datos... Y 1300... CUP... Así como lo escucha... Pero si usted es parte... De la familia de Cuba... Como nosotros... Solamente va a pagar... 21.79... Y en Cuba... Le ponen... 1GB de datos... Y 1300... CUP... Todo esto es... En... Acuba.com... Vaya para allá... Baje la aplicación... Que es súper... Súper fácil... De usar... Súper cómoda... Ahí lo tienes todo... Bien masticadito... No te vas a perder... Y además... La recarga llega... Así... Porque con Acuba... Todos ganan... Hay una cosa curiosa... Que pasa con Acuba... Que a mí me gustaría comentar... Y es... Que Acuba también te cuida... Porque cuando tú haces... Digamos... Más de dos recargas... Con Acuba... Inmediatamente... Te entra un mensaje... Preguntando si... Si ciertamente... Eres tú... El que está haciendo... La recarga... Hasta que tú le dices... Si soy yo... O sea... Esa recarga... No se mueve... No se realiza... Entonces... A mí me parece... Un tip de seguridad... Ahí... Que está bien... Bien bueno... Así que ya sabes... Acuba.com... ¿Tenemos llamar? Buenas noches... Hola... Buenas noches... Hola... Buenas noches... ¿Cuál es tu nombre? Javier Díaz... Javier Díaz... Hola... ¿Cómo estás? Javier Díaz... De Zongo la Maya... La Tierra Caliente... Espanawi... Javier Díaz... Javier Díaz... Qué bueno... Qué bueno... Siempre lo digo... Siempre que nos comunicamos... Con alguien que está en Cuba... Para nosotros es una... Satisfacción... Una alegría... Extra... Así que... Qué bueno que te hayas comunicado... Con nosotros... Así que... Javi... ¿Sabes cómo es? Con... Una pregunta... La respuesta correctamente... Es tuya... La recarga de Cuba... Ok... Vamos allá... ¡Historia! 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 La gente de Zongo la Maya... Esto... Mira... Esto para ti es... Como se dice en Cuba... Esto para ti es una bicoca... Esto para ti es una bicoca... José Martí... Murió en Cuba... Nuestra isla... Pero... ¿Cómo se conoce... El sitio exacto... Donde murió... En combate... El más universal de todos los cubanos... José Martí... ¿Cómo se le conoce el vuelo? ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡La recarga es tuya! ¡Viste! ¡Viste! ¡Eso! Eso Javi... Quédate en línea... Para que tomen tus datos... Y te puedan poner la... La recarga... Muchísimas gracias... Por... Por estar conectado... Y gracias... Gracias a ustedes... No... A ti... Y por hacer... Y gracias a ustedes... Por hacer tan buen programa... ¡Muchas gracias! Muchas gracias a ti... Estamos contentos... Un saludo para la gente... Son con la Maya... ¡Eso! Buenas noches... Es que estamos en vivo... En el show... Acá... En la casita de Maca... Buenas noches... Buenas noches... Así puedo participar... Pero está llamando... Mi... Mi número... Personal... Le habla ya... Michelle... Hola... Me está viendo... Pero ese es mi número personal... Este no es el de la casa... Ese fue... Ese fue... Es que me salió internet... Es que le salió en internet... ¿Cómo? Hay que hacer algo con eso... El teléfono del programa... Es que sale el tuyo... ¿Eh? El teléfono del programa... Es 305... 786409... Ayúdenme... No... Oh... 106... No... Espera... Ayúdame... Dime cuál es el número de acá... El número de acá... ¿Cuál es el número de acá? El número de acá... Pónmelo... Pónmelo ahí en pantalla... Me está llamando un señor... Algún amigo que nos ve... Usted se llama... De apellido Sosa... Sí... Ah... Sí... Porque me sale acá... Acá me sale... Pero no... Este es mi número... Bueno... Le agradezco mucho que nos... Ya... Que me llame mi número personal... No hay ningún problema... Y que nos apoye... Y que nos vea... Pero no... Este no es el teléfono para jugar... El teléfono para jugar... Es uno que va a aparecer ahí... Que... Que necesito que Ernesto me lo ponga... Cuando pueda... Para que vean el número de... Del teléfono de acá... Ernesto... No aparece el teléfono... Pobre el número... Le pongo el teléfono... Lo que sea... No lo aparece... Ahora... Se le perdió... Parece que... Ah... Puede ser que se haya perdido... Y por eso apareció el mío... ¿Eh? ¿Eh? ¿Puede ser? El mismo es así... Claro... Puede ser... ¿Tú crees que sea para hoy Ernesto... O lo dejamos para la semana que viene? Por lo menos tiene una foto del teléfono... A ver... Mira... Es que estoy buscando el número... El número Sosa... Para poner el número que es... Porque hay un error ahí... Y yo no sé... Cómo ha sido el mío... Este es mío... El mío... El mío... El mío... El mío... El mío... El que la... ¿Cómo? Sí... Mira... Ah... El número... Realmente ese... Bueno... Ese es el número de teléfono... 786-409-6973... Sí... Este... Ese es el número de teléfono... Ese es el número... Anote... Anote ese... Para cuando... Eh... Volvamos a jugar... Eh... Usted llame al... 786-409-6973... Que esa es la línea para jugar... Este otro... Es el teléfono mío... Eh... Particular... Eh... Es mi celular... Que ya le digo... No... Me da mucha alegría... Mucha satisfacción... Que usted me llame mi número... Eh... Le agradezco por el apoyo... Pero... Este es el mío... El mío... Con el que yo... Sí... Tu teléfono... Qué cosa más loca... Tú tienes público... Tú tienes tu teléfono... Sí... Se lo repito... Oye... Ya lo notó... Ya lo notó... Sí... ¿De qué parte? ¿De qué parte? De Boiton Beach... ¡De Boiton Beach! Besitos... Buenas noches... Besos... Gracias Sosa... Abrazos... En Ousuites... 786366... 9706... Maravilloso... No... Están riquísimos... Y también... Puede seguirlos en Instagram... Así como... Así... Ousuites... Pero si usted quiere... De esta tabla... Maravillosa... Nuestro amigo... Nuestro amigo... Estuvo por acá... Luciano... Luciano... Luciano va a estar con nosotros... Los martes... Para traer... Estas tablas... Espectaculares... Para los... Para los invitados... Y Ousuites... Ya está regalando el librito... Ya casi... Casi va a estar... Diane... Me acaba de mandar un mensaje... Que está parqueando... Diane... Y esta tabla... Es para compartir con los invitados... Están preciosos... Pero... Agradeciendo también... Antes de que entre... Diane el librito... Ya por esa puerta... Por favor... Vayan preparando... Ella no está viendo... Porque está manejando... Preparen preguntas fuertes... Preguntas buenas... Calientes... Sabrosas... Todo lo que quieran saber... Escríbanlo acá en el chat... Mándenos por acá... Mándenos también por privado... Fue el de salido... Porque ella fue a... Ayudar a parquear a Diane... A enseñarle acá afuera... Así que usted puede ir... Por favor... Para que ella no se entere... No se entere... Porque está manejando... Vale... Aprovechando que ya está entrando... Diane por ahí... Quiero agradecerle... Al amigo Michael... De GGS Tower Door... Él fue quien nos hizo... La puerta... Él es... El experto... En cristalería... Él nos hizo... Los cristales... Las puertas de corredera... Para el baño... Ahora me está llamando... Un señor... Que se llama Oscar Freitas... Sí... Parece que mi teléfono... Es el que está apareciendo... Hay que hacer algo... Querido y estimado... Amigo Freitas... Espero que el recibo... De... De este mensaje... Que comprenda... Que este es mi número personal... Y que ahorita... Le contesto... Porque estoy... Estornado en medio de... Un segundo... Querido amigo Freitas... Un segundo... Tengo que agradecerles... A los amigos... De GDS Tower Door... El número de teléfono... Es... 786-426-6764... Si usted quiere hacer... Una puerta... De cristal... Para el baño... Si quiere hacer... Un tope de mesa... Si quiere... Si necesita... Una puerta de corredera... De closet... Ellos hacen... Unas puertas... De closet... Que son... Una maravilla... Yo le llamo... El artista... De la cristalería... Porque mucha gente... Trabaja en el cristal... Pero trabajar el corte... Como lo trabaja Michael... De GDS Tower Door... Hay que ser un artista... Y Michael... Es un verdadero artista... Nosotros estamos... Mira esas barandas... De cristales... Para las escaleras... Eso es una joder... Nosotros estamos... Súper agradecidos... Con Michael... Porque el trabajo... Que nos hizo a nosotros... Fue fantástico... No... A las puertas... De corredera... Del baño... No... Se mancha... Usted sabe... Que con la misma grasa... El cuerpo... El jabón... El champú... Todo eso... Va manchando el cristal... Así es... Bueno... Pues... Usted... Si quiere poner... Una puerta... En su baño... Pídale a Michael... El tratamiento... Que llevan esas puertas... Ese es el baño de aire... Así que ya saben... Lo que se arma ahí... Todas las tardes... Hay que bañar aire... Eso no se mancha... Eso... Con... Con agua... Con agua... Y un papel toalla... Limpias... Y queda... Como si... Quiero agradecer también acá... Que no es un patrocinador... Pero es un amigo... Que no nos defrauda... No nos deja de ver nunca... Mario Faz... Con cenas... Mario Faz... Mario Faz... Dice... Ya Maca y El Piquete... Acá estoy con ustedes... Buenas las anécdotas de Ramoncito... Gracias... También estaba... Ernesto Ruiz Faxa... Besitos... Ojo... Eso es para nuestro amigo... Ernesto Ruiz Faxa... Dice... Danis Lara... No soy actor... Pero me gustaría participar... En su programa... Como invitado... Así que si algún momento... Crean un guion... Para invitados... Que no sean actores... Estoy a plena disposición... Bendiciones y gracias... Danis Lara... Vamos a... A pensar... A ver cómo lo podemos hacer... Pero estaría buenísimo... Siempre invitar... A alguien... Que quiera participar... Que los sectores... Que sean nuestros seguidores... Vamos a meterle... Eh... Coco a eso... Para ver cómo lo... Cómo hacemos... Dice... Víctor Machado... Acaba de donar 5 dólares... En YouTube... Gracias Víctor... Recuerda... Para las donaciones en YouTube... Estas donaciones... Las estamos tomando... Eh... Enres... Si quieres... Puedes ir poniendo... De la serie... De la serie... De la serie... Eh... Nosotros muy agradecidos... Eh... Las hacen... Van a YouTube... Y abajo... Van a donde está... El símbolo de dólar... Ahí le dan click... Y entonces... Pueden hacer sus donaciones... Estas donaciones... Nosotros estamos tomando... Ese dinerito... Que ustedes donan... Con mucho gusto... Para... Mejorar nuestras producciones... Para... Poder pagar un poquito... Mejor a los actores... Para... Eh... Nada... El equipo técnico... Porque... Recuerda que... Esto sale... Son 10 minutos... Pero... Trabaja mucha gente... Que son muchas horas... De trabajo... Y luego hay que pasar... Un proceso de edición... Hay otras imágenes... De los próximos episodios... Si lo... Si lo puedes poner también... Porque ya... Estos son adelantos... De los capítulos que vienen... Que donde está... Albertico Puyol... Jennifer Rodríguez... Vladimir Escudero... Está también... Dianeris Grito... Que ya está entrando... Casi... Está... Y hay alguien más... Y de esa escena... Y hay alguien... Que es una sorpresa... No podemos decir... Que está en ese episodio... Una tremenda sorpresa... Dice... Me acabas de escribir... Alguien ahora... Y que dice... Tiene el número... Tienes tu número público... Dice Jorge Martínez... Mi amigo de Houston... De nuestro club de fans de Houston... Dice... Dian... Sería bueno... Que pusieras este link... Dian... Ojalá le puedas poner en el show... Ese TikTok... De español... En este momento... Y me dice acá... Otro amigo... Ya... Pero es que tu número... Está público en Google... Voy a tener que... ¡Mira quien llegó! Pero... ¡Mira quien llegó! ¡Mira quien llegó! ¡Mira quien llegó! ¡Adelante! ¡Bien Chau! ¡Bien Chau! ¡Bien Chau! ¡Bien Chau! ¡Bien Chau! ¡Bien Chau! ¿Qué te pasó? ¡Bien Chau! ¡Y te vacunaste también! ¡Qué bueno! Ay, veloz, por lo más grande de la vida. Y la mía. Diane, cada vez te pareces más a Belkis, tu hermana. ¿Verdad? Es una cosa impresionante. Impresionante. Ven para acá. Déjame bajar. ¿Cuántas? Déjame bajar. ¡Cuidado alguna! ¡Ay, que todos los dos peón para hoy! No, fíjate, si yo lo sé. Diane, siéntate por acá. Ahí te pongo el micro a Diane. Dame la cartera si quieres. Vamos a picarlo acá. ¿Qué quieres tomar? ¿Quieres? Maldita. Bueno, espérate, ven. ¿Quieres tomar algo? Agua. Agüita. No, preparable, Diane. Diane, ya tú cumpliste 30, ¿no? En diciembre. ¿Eh? En diciembre. En diciembre. Yo. Si cumples, iré, iré, pero es casi el mismo día. Chévez. Diane, ¿con hielo o el tiempo? Sí, hielo. Y yo cumple 14. ¿Y mi hermana en 13? Tengo 12, ¿no? Y yo 2. En 2 grados. Ah. ¿Cuál es el 2? ¿No nos nacimos? ¿Cuál es el negro? ¿Cómo es el negro? No sé. ¿Cuál es el negro? Sí, chicas, mira esto. Fue el de ver a Diane. No, no, yo voy a partir el 34 de diciembre. Estías 2 de diciembre con una cosa fatídica. Algo que pasó en Cuba. Tío, eso es para acá. Eso es para acá. Pero, ¿el 2 de diciembre? Oye, mi teléfono, espera. Diane, el tema es que hoy, te juro, no nos hemos puesto de acuerdo. Y mira, todos vimos enero. Y ahora te veo tú también. Entonces, me sigo preguntando. Y resulta que en eso de la tarde. Enero, parece que es 34. 34. Entonces, mañana, señora, va a bajar su dinero. A agua. A agua 34. Caballero, miren lo que yo, antes de empezar la entrevista con Diane Ellis, miren lo que yo acabo de encontrar. Entrevista, dice. ¿Qué es eso? Foggy, a ver. ¿Qué es eso? Esa es tu chiquita. La de la gorra blanca es Diane Ellis. La de la mujer y yo soy yo y la otra es mi hermana, Caín. Ay, madre de Cristo. ¿Es que ir un cigarro en la boca? No, son unos globos, son unos chicles. ¿Qué onda ya? A ver, déjame ponerlo. Ah, mira, ahí se ve perfecto. Ahora sí se ve perfecto. ¿Por qué no lo pones horizontal? A ver si se ve mejor. Ahora sí. Uy, maca. Dicen que el tiempo no pasa. María Carla, Diego es igualita a ti ahí. Maca, es cuando me he tumbado a sobre él. Diane Ellis, tú eres la de la gorra blanca. Sí, y mi hermana es la otra. La de chicle verde. La de chicle verde. Dios mío. La única que pudo ser el chicle, pero tenía el chicle explotado. Ay, qué cómico. Diane, vas a tomar agüita, no quieres algo suavecito, un whisky, un... ¿Algo suavecito? ¿Quieres un vinito? ¿Un vinito, un coñac? No, coñac no. Un vino, un vino. Vaya, un vinito. Caballero, no, rojito. Por favor. Estoy compartiendo, estoy compartiendo. Hablando del vinito y demás, tú eras de la cristal. No, de la cristal es quien te dije, la señora mayor que vive allá, Irena. Yo, a mí me gustaba la buca, no, ella también la buca, la buca. Y aquí, en el Dimar de Malecón. Gracias. Gracias. Vale, gracias, Ruthie. Chicos, compartan. Como de cara no se puede brindar, pero bueno, bueno. Bueno, ahora Maka, ahora Maka le va a dar un poco de café con leche y agua. Lo único que puedo hacer es café con leche. Bueno, a la salud de todos nosotros, de todos ustedes. Ay, que se me quita el dolor. ¿Se la pusiste hoy? Ayer. Yo me la puse hoy. Señor, yo no siento absolutamente, a ver, a no ser, de hecho, a no ser si me toco, una pequeña ambulancia que me toco, que tú sabes, te dieron un pinchazo, pero fuera de eso, yo no siento nada. O sea, Laura también tenía el brazo medio. Mira, mi sobrino le dio fiebre, ¿sí? Yo no. Mi tío, la segunda dosis, le dio fuerte. No, 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 no. La dosis, el tercer día. A mí lo único que me da, veo que lo veo todo más lindo. ¿Tiene que ver con eso? Sí. Incluso a ti. Todo más lindo. Chicos, compartan, compartan, compartan. Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Dianel y la pueden poner en el chat. Así que hoy vamos a estar conversando con Dianel, que además hacía muchísimos años que no nos ve, nos vimos el sábado grabando. Y desde cuando los conozco, sí, señor. Bueno, antes, mucho antes de esa fecha. Sí, señor. ¿Tú tenías dos años? ¿Coño? ¿Dos añitos? ¿Tenías tres? No, tú te lo viste en el 89. Yo tenía cuatro años. ¿Cuatro años? Tenías cuatro años en el 89. Ah, entonces yo te conocí con tres. Los abuelos se revelan y acá... Los abuelos se revelan. Los abuelos, ¿en qué año fue? 89, Dianel. Sí, 86. Sí, 8. 88. Tú no tenés años. Sí. Un segundo, yo te voy a ver una cosa acá que me... que me da la capa y ya... Abuelos. Mira, ¿quieres ponerte atrás una... ¿Qué año te fuiste? ¿Tú te fuiste de Cuba en qué año? En el 2010. Bueno, usted comparta, comparta, comparta para que no se pierda todo lo que va a pasar acá, todo lo que vamos a conversar, todo lo que hay que contar. Vamos a chismear. Así que... Dianel. ¿No te lo pasaba? No, mi Dios. Tío, vamos a esperar. No lo atrapes así tan rápido, tío. Que se nos va. Dianel, ¿de qué parte de Cuba tú eres? Mi vida, Pinar del Río. Eso. Ahí nací yo. Del mismo Pinar. Del mismo Pinar. Yo nací en Pinar del Río. Viví dos años, creo, en San Juan y Martínez. Mi familia, toda mi familia de allá. Y de ahí nos fuimos para Pinar, ya Pinar, Pinar. Y bueno, ahí crecí hasta... De los 17 que me fui para Elisa. No, pero Pinar del Río. La tierra de Viñales. Qué trabajo. A nosotros nos encanta Viñales. Un lugar súper, súper bonito. Dianel. Bien, naces en Pinar del Río y ¿cómo te entra esa habitación por ser actriz? La habitación, chica, qué cosa. Yo ni sé, mira. Sí sé, pero a ver. Yo estudié de niña violín. Mi mamá nos dijo que si queríamos ir a la Escuela de Arte, y yo quería estudiar piano, y mi hermana quería estudiar guitarra. Pero, cuando llegamos a hacer las pruebas, ya que aprobamos, las pruebas de actitud antes eran muy fáciles. Eres afinado, perfecto. Tienes ritmo, perfecto. Es lo único que se necesita para ser músico. No hace falta llegar tocando un instrumento. Claro. Entonces, nos dijeron, miren, viene un profesor ruso a dar clases de violín. ¿Quieren estudiar violín? Y yo dije, bueno, sí. Y mi hermana, bueno, sí. Mi hermana no estudia nada. Mi hermana no un relajo, no me acuerda. Todo el que me dice, sabe, sabe, sabe lo que estoy hablando. Entonces, nada. Estuvimos con el profesor de ruso. Cuando terminó el tiempo, que él debía estar ahí, nos quedamos sin profesor, un año, ya de pasada, porque el violín cabello se empieza en tercer grado. Tercer grado igual que el piano. ¿Y tú en qué año empezaste? En quinto grado. En quinto. ¿Y cuántos años estudiaste violín? Hasta noveno. No, yo toqué violín en el milanero, en mi conciertico, yo toqué violín. Sí, sí. Yo llegué a tocar buen violín, la verdad. Entonces, cuando el profesor no se fue, nos quedamos así. Y nada, nos dedicamos a ver clases de ballet. Mira, por eso a mí me fascina el ballet. Yo me metí en las clases de ballet ahí todos los días. Me aprendí todas las posiciones. Me puse zapatillas de punta. De todo. De todo. Y ya en noveno, después vino otro profesor. Pero yo sentía que no, me querían de toda manera llevar para la arena a hacer las pruebas de violín. Pero yo decía, no, yo estoy desfasada. Yo voy a llegar allí, voy a ser la más afasada. Y en ese proceso fue que yo, no sé, me empezó a gustar la actuación porque yo dije, no, yo me voy a ir a hacer el pre y después voy a hacer las pruebas para Elisa. Eso me viene de mi mamá. A mí no me cabe duda. Mi mamá. Tu mamá es una actrizaza. Sí, la hubiera. Y si a mi mamá la hubieran dejado, yo hubiera sido actriz. Claro. Y mi hermana. No, 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 no. Beikis, por favor. Esto es una familia súper unida y divertida. Sí, señor. Ustedes no se pueden imaginar. Sí, señor. Mi hermana. Entonces, nada, por ahí ya yo dije, no, yo quiero ser actriz y hice las pruebas en Elisa. Que no, oigan, como se complicaron después, que me había quien aprobara y... Te fuiste a La Habana. A La Habana. Y Virgen del Río quedó atrás. Te fuiste a La Habana con 17 años. Con 17 años. Solita. Sola. Albergada en Elisa. Albergada en Elisa. Tiana, en Elisa tú estabas con un grupo tremendo. Muy bueno. Porque ahí estaba María Isabel Díaz, nuestra eterna novia para David. Estaba Procelianda, ¿verdad? Estaba... Katia, Pedro Sicaris. Daisy Quintana. No, Daisy es más joven que yo. Daisy es más joven. Sí. Eloy. Estaba Eliana Wilson. Ay, Eliana. Estaba... Espérate, para que no se muevan. No es que éramos bastante. Rubén, doy mi adiós. Doy mi adiós. No. No. Todo es tremendo. Dianne, en esa época de Elisa, bueno, toda esa gente brillante, tú hiciste con Marisa Rodríguez aquello de El Tesoro del Capitán Plin, ¿te acuerdas? Y tú también. Ah, claro. Te hacías la gata Fénix. ¿Tú tienes fotos de eso por ahí? Yo tengo fotos de eso por ahí, pero no las encontré. Yo tengo una foto con Dianely, que tiene Dianely en la careta de la gata hacia arriba, con un cuerpecito de bailarina, que aquello era una maravilla delgadita, era una bailarina clásica. Y yo estoy chiquitico, y bueno, yo estoy como estoy, ahora me tengo igual al ladito tuyo. Hace muchos años de eso. Y en esa época, tú estabas casada con Héctor Eduardo Suárez. Con Héctor, sí. Héctor fue tu primer esposo, tu primera pareja, tu primer novio. No fue el primero primero, pero fue la única vez que me casé. ¿Sí? Nunca más. No. Yo no me casaba nunca. ¿Para qué? A mí me falta. ¿Con qué edad te casaste, Dianely? Jovencita, 28, yo creo. No. Yo me casé, yo creo que yo estaba en el último año de Dianely. Ay, yo no la memoria, que no te lo puedo explicar. Espérate. Pero no con los años. Yo siempre he sido despistada. Para que sepan. Yo me casé, yo estaba en el último año de Dianely. Creo que sí. Creo que sí. Y rápido, me divorcié porque estaba demasiado joven. Estaba muy joven. ¿Cuánto tiempo estuvieras juntos? Juntos como cinco o seis años. Bueno, todos, todos, todos. Porque yo entré en Elisa y Héctor entró al siguiente año en el grupo regular, pero Héctor es mayor que todos nosotros. Sí. Y todo Elisa, desde que él entró hasta que nos casamos, y un año, dos años, no sé si dos años más después que nos casamos. Sí. Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo aquella obra de teatro, El Tesoro del Capitán Plín, que Héctor Eduardo hacía, El Capitán Plín. El Capitán Plín. Tú, la novia de Héctor, que era el gato Félix, ustedes estaban casados. Y él siempre te decía, mamita. ¿Era mamita? Mami. 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 Todavía. Todavía. Yo soy mami y tú eres pape. Bueno, ahí tienes, vamos a, ayúdame Ernest, que hay un mensaje de pape. Ay, mentira. De pape, para ti. Ay, no me empiezan, ay, no me empiezan a hacer. Por favor, si me lo puedes poner con una cajita, Ernesto, para ver, por favor, hazme, hazme un mensaje de pape, por favor, Ernesto. ¿Dónde lo vamos a ver? Ahí. Ahí. Ay, cabero, no empieces, que uno viene aquí a reírse. Claro que sí, nos vamos a divertir y a reír. Ay, no, porque esas cosas, entonces me dan sentimiento y entonces. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy grande desde aquí de La Habana. Quiero abrazar desde la distancia a todos los cubanos que están conectados, viéndolos en este momento, desde cualquier parte del mundo. Y, por supuesto, enviarle un saludo muy especial a toda la gente maravillosa que hace posible ese programa tuyo. Estoy llamando porque sé que tienen invitada hoy a una persona que para mí es absolutamente especial. Es la actriz Dianelle Brito, que es muy conocida para el pueblo cubano, pero que para mí simplemente es la mame. Ella es mi mame y lo será siempre, porque desde que nos unió el destino en esta maravillosa relación que hemos tenido siempre, pues así seguirá. Quiero decirle que yo, bueno, ella sabe lo esencial que ha sido en mi vida, lo que yo la quiero, lo feliz que estoy cada vez que la veo evolucionando positivamente, tanto a ella como a su hija Alejandra, que son para mí mi familia. Aquí estoy con muchos proyectos en camino. En abril empiezo una película nueva y tengo otra serie por ahí, la que puedo comentar mucho, que no es aquí en Cuba. Y que nada, que lo que estoy es muy feliz, que me la cuide mucho, que la trate bien. Yo sé que va a ser así y que muy feliz que la tengan invitada ahí. Un abrazo muy grande para todos. Un beso. Chao. Yo a Héctor, es el padrino de mi hija. Yo sé, yo sé. Héctor es una persona absolutamente maravillosa. La persona que mejores consejos me dio mi jovencita fue. Siempre me ayudó mucho, 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 mucho. Héctor es una persona muy centrada, muy madura, con un nivel de inteligencia y de inteligencia emocional que vaya. Pues tío, yo lo adoro. Sí, Héctor es un hombre. Oye, Irene. Héctor es un tremendo ser humano. Sí. De verdad, una persona tan noble, tan cariñosa. Sí, ser humano. Nosotros estuvimos en España, cuando fuimos por primera vez a España, y él fue tan atento y tan cariñoso con nosotros, en Madrid, con mí y con Mara. Muy bonito. Yo pude coincidir con él en España, era un sueño que yo tenía desde... Esto se fue a vivir en España en el año 99, algo así. Y yo siempre le decía, ay, papá, yo quiero conocerlo. Y mira, con él los años, y nos encontramos ahí. Qué va. Diane, hay casi mil personas conectadas. ¿Verdad? Sí, hay casi mil personas conectadas. Las personas están escribiendo mensajes muy bonitos para ti. Las personas quieren saber mucho más de ti. Van a tener tiempo porque vamos a estar aquí un par de horas con mi anéis. Vamos a, nos vamos a reír, vamos a llorar, te lo puedo garantizar, nos vamos a divertir, vamos a tertuliar, y manden sus preguntas porque luego vamos a estar leyendo el chat. Ok. Diane, acá te diría. ¿Qué es lo primerito, primerito que haces en televisión? Primerito, primerito, primerito. Fueron cositas muy sencillitas como cuentos de aquel programa, ustedes no se acuerdan de eso, por supuesto. El cuento. Ramoncito, sí, el cuento. ¿Pero los infantiles? Ajá. Creo, creo. ¿Con cuánto le andas? ¿Lo hiciste con Marco? ¿Había una vez? Había una vez. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, yo recuerdo haber visto a Diane, había una vez, mucho, mucho, había una vez. Entonces, pero lo primero, primero, mi primer protagonista de la televisión fue los abuelos de rebeldes. Con, con mi mamá. Con Coralita. De hija de mi mamá. De hija de mi mamá. De hija de mi mamá. Es decir, ustedes dos hacían de hijos de mi mamá. Exactamente. Diane y ahora nos los hermanos. Sí. El Riverón era mi papá. El Viracruz también trabajaba. Verónica la Flaca. Amis. Amis Delgado, El Viracruz. Bueno, eso fue el Viracruz. Mira, mira, cuando yo me vi. Ahí está. Ahí están ustedes dos. Ay, ya, por tu madre santa. Le traigo un regalito, mira. Tiene sonido, solo están oyendo, o sea, se está viendo. Se está viendo, se está viendo. Mira, Diane, Dios mío, ¿qué edad que tenían ahí? Diecinueve, veinte. Pero aquí está aquí. Pero era muy bonita, ¿no? Esa sí que hacía grande. Yo me acuerdo que nosotros disfrutamos tanto, nos vacilamos tanto eso. Mira, no para más, imagínate qué. Trabajar con Coralita, con Río Réal. Con María de los Sánchez Santana, que era nuestra abuela. La abuela de nosotros. La hija de la abuela. Por Dios, hermano. Mira, te iban. Sí. La vivenía nueve años. Mira, ya viven. Cuatro años. Un juguito de nariz. Ahí yo me fajaba contigo, porque tú me compraba siempre el mismo regalo, que era un avión plástico TU-154. Yo le decía, un TU-154, otra vez. Y tú me decías. Y tú me decías. Bueno, eso era lo que tocaba. Cómo disfrutamos esos días, ¿no? Sí, los gritos que tenía que dar yo. Sí. Claro. Porque tú eras media con maíz o guerra. Con maíz o guerra, porque cuando yo oía el nombre de Mariano, que era el abuelo, yo no quería que ellos estuvieran juntos y yo metí unos gritos. Dios mío. Diana, te están diciendo en el chat que qué pastilla tú tomas que estás tan bonita. ¿Pastilla? Yo no me empastillo. Ay, chicas. Caballeros, los años sí pasan. Déjame, déjame un poquito de guantar. No, nada, chicas. No sé. Nada. Yo creo que es genético. Y no sé si es un problema carácter. ¿Tú eres hermana de Irela Bravo? Hermana. Por cierto, ella es la mayor. Ah, sí, seguro. Seguro, señor. Entonces es genético. Irela no se pone vieja, tú tampoco. Yo tampoco. Tú tampoco la pones vieja. Tú estás igualita, Diana. No, mentira, mentira, mentira. Mira, me acabo de ver ahí. Bueno, pero tenías diez y tantos años, por Dios. Pero estás igualita, tienes tu carita idéntica. Mira, mira ahí. Mira ahí. Mira. Eso es pasión y prejuicio. Sí. Mancilla. Pasión y prejuicio. Tú todavía no. Pasión y prejuicio. Ya tú todavía no. Diana, ¿cómo tú llegas a pasión y prejuicio? Muchachos, yo no estaba ni en la lista del casting. Porque cuando yo insistía a Amazon y San Miguel, que estaba la oficina de talento. Sí. Entonces, yo estaba, se hacían muchos hacer entonces, muchos convivencias, mucho, mucho. No hay convivencia. Sí, 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 sí. Se hacían muchísimas cosas. Mira que. ¿Eso es de pasión también? No, eso es el eco de las piedras. Ah, eso es el eco. Ahí también trabajamos juntos. También el curto. Claro, también estivemos juntos. El currito, ¿no? El currito, sí. Pero bueno, pasión, ¿cómo llegas a pasión y prejuicio? Pero fue una novela que, eso paró cubos. Sí, chico, yo estaba ahí ensayando en Amazon y San Miguel con Rey por tu hondo, ¿te acuerdas Renato? Claro, claro. ¿Tú también? Claro. Bueno, compartíamos con Rey allá en la casa, aquí, cuando vivíamos los rostros, ya, ¿no? Exactamente. Que vivíamos puerta con puerta. Así. Entonces, yo decía, ay, chico, Macías está haciendo, va a hacer un casting ahí, está haciendo un casting. Y él me decía, pero muchacha, veía y habla con él. Veía y habla con él. Yo le dije, me muero. Si yo le tenía un respeto y un miedo de una tomasía que me moría. Tú sabes, Macías inspiraba a aquella voz. Se pusieron a veces. Le dije, ay, no, yo me muero, me muero. Bueno, pues, es de la única manera que lo pueda hacer porque creo que habían preguntado que si yo estaba disponible y creo que le habían dicho que no, que yo iba a hacer otra cosa. Cosas que pasan todo el tiempo en el tema de la atención. Oye, pero yo, yo dije, oye, sí, tengo que hablar con él porque va a estar en la hora de la mañana. Y me acuerdo que estaban en la de esos de maquillaje de Mazón y San Miguel. Estaban las muchachas que iban a hacer, que estaban haciendo el casting. Luz Mila, Cipita Águila. Mónica ese día no estaba, bueno, no me acuerdo tampoco de todo. Pero habían varias actrices. Habían varias actrices. Que estaban optando por esa persona. Ya, con pruebas de vestuario, todo, todo, porque el casting se hizo grabado con vestuario, todo. Y yo me la acerco y me la encuentro ahí saliendo de maquillaje. Y yo le dije, ay, yo tengo que hablar con usted. Yo tengo que hablar con usted. Yo estaba muy bien. ¿Para qué? Yo no quiero contar de eso. Pero antes de empezar, yo le dije, ay, pero usted me puede dejar un cigarro. Yo estoy aquí mismo. De los nefios. Entonces, voy a regalar de él. Sí, claro. Entonces, ahí, yo le dije, ay, no, mire, yo no sé. Yo estoy interesada. Vaya, si usted cree que pueda ser, si usted cree que pueda funcionar, yo estoy interesada en hacer el casting. No sé qué. Se me dio mirando esa cara. Y yo, bueno, tú tienes cara de medallón de época. ¿Te dijo? De medallón de época. Te he visto, te he visto en algunas cosas en la televisión. Porque yo había hecho muchas cosas. Había trabajado contigo, aprendí noche. Nosotros hicimos el primer día y noche. Pero es así. Ay. Mira, tú ves, eso. Tiene que refrescar la mente porque yo. Entonces, nada. Él me dijo, está bien. Ese sí fue, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Nada, eso fue, ve a ver a, mira, mira qué. La señorita Beatriz. Y nada, no voy a hacer el cuento más largo. Después de eso fue una semana esperada. No, no voy a hacer el cuento más largo. Pero, no, eso fue. Y, bueno, finalmente, después que pasaste varias semanas de casting, otras actrices compitiendo, digamos, por el mismo personaje, te lo llevaste. Así es, te dijo. Sí. Es tuyo. Hiciste una sola escena. Hiciste una sola escena. Una sola. Pero él me la dio ese día y yo tenía que ir al otro día. Para que tú veas, todo en esta vida sucede cuando tiene que suceder. Ya yo había hecho algunas cosas en televisión. Yo siempre he tenido muy buena memoria solamente para prenderme los textos. Esa, ahí es donde yo, yo creo que se me fueron todas las neuronas. Porque para otras cosas no tengo nada. De memoria. Y me la aprendí de un día para otro. Él me llamó aparte antes de empezar a grabar, como lo hizo con todas. Por favor, da todo lo que tengas. Prefiero que te pases para que te quede el corto. Así mismo, que parece que lo estoy viendo. Y él dije, no, 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 no se preocupe. Porque yo estaba, te que temblaba. Temblaba. Bueno, lo hice ya y me... Diana, ¿tienes alguna anécdota de Pasión y Rejuicio? ¿Alguna escena que te haya marcado o algo que te haya pasado simpático o no? Simpático pasaron muchas cosas. A pesar de que yo lloraba cantidad en la novela. Sí, ¿verdad? Pero en un grupo, en la casa de mi tía, Brilla, de Marta del Río, que Dios la tenga en la gloria, madre mía. Gran actriz también. Agustín Benítez. Oh, que también Dios lo tenga en la gloria. César Ébora, por todos ellos. Por todos ellos. Sí, pero creo que está faltando. Bueno, tampoco he venido de borracha. No, no. Fuerte, me pones... Yo también voy... O yo voy para allá. Entonces, como éramos varios, Leon Milla, Marta... En muchas escenas estaba Isabel, porque decía la prima mala mía, Agustín Benítez, César Ébora. Yo, muchacha, nosotros fumábamos tremendo relajo y nos tocábamos por atrás y César hacía cosas. Y mira, muchacha, sí, mira, si tú te... Yo decía, ay, Dios mío, si a mí me vas a darme una escena y Eduardo me regaña, lo culpo a uno. Yo me muero. El personaje pasaba mucho tiempo llorando, tanto que hubo escenas en las que Eduardo venía y me decía, ¿Alguien no va a llorar? No quiero que llores. Y que te digan, no quiero que llores, es peor que que te digan llorar. No quiero que llores. Me acuerdo que hubo una escena... Gracias, Fede. No, al revés. Él es un amor. Al revés. Al revés. Al revés. Al revés. Ahí está. Sí, pero tampoco voy a ser tan perfecto. Estaba todo muy exquisito. Hubo una escena bien importante en la novela. Es que ahora me aviste así, el aburro. No, mira, hay que personas preguntando. Esto no para de subir, las personas preguntando. Y ahora vamos a ir con las preguntas del chat. No, 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 si esto es interesantísimo. Bueno, hubo una escena que era justamente la escena en que Marco viene y se encuentra con Beatriz por primera vez desde que ella se fue de cruces en La Habana. Y que él viene a tratar de... Y yo, no, y que al final entraba César Évora. Marco era Rini Cruz. Rini Cruz. Y César, así, el personaje de Alberto. Mira, el libro me está mejorando. Mira Macías. Pienso llegar a buen término con la reclamación. Es más. Con Rini, precisamente. Ajá, llegaba de cien días. Entonces, empe... Eso sería mejor que lo pienso. Pero eso fue Magdalena. Eso es Magdalena, eso es Magdalena. Eso es porque quería mostrarte algo de Macías luego, pero él me lo puso ahora. No importa, no tiene algo. No importa, no importa. Entonces, yo empezaba la escena como demasiado... O sea, cuando él llegaba, yo encabronaba mucho. Demasiado. Y yo tenía que, cuando él se fuera, imagínate tú, empezaba a llorar como una barra. Y aquello, no había manera que me saliera. Y me acuerdo que la señora, Isabel Santos, me dijo, Veala, tú sabes que él está... Primero, relajate. ¿Y tú sabes qué está pasando? Que estás cogiendo la escena demasiado arriba. Estás en bronca. Es muy difícil pasar de una bronca. Hazlo más con el dolor que ella... Que además ella me lo dio. Yo estoy segura que Eduardo sabía lo que estaba pasando. Pero a mí no me salía. Y yo decía, vamos para allá. Y ahí, salió de arriba abajo. Pero fue una novela que yo disfruté. Y trabajar con Eduardo. ¿Cómo recuerdas tú, Diane, a Eduardo? Que yo sé que ustedes eran... Que tú le tenías un amor tremendo. Que tú lo querías mucho. ¿Cómo lo recuerdas? No, no, no. ¿Cómo lo recuerdas? Para mí, significó en mi vida algo muy, muy, muy especial. Porque así como empezó la relación con ese respeto y ese miedo que yo le tenía, me convertí de buena primera como en una hija. Él se fue de Cuba. Se fue para Perú. Después de Pasión y Prejuicios, no sé qué. Y cuando llegué de aquí, no sé cuántos años, yo le dije, ¿me querrá ver? Y pues, para mi sorpresa, le dijo, cuando quieras. Desde el primer día que lo fui a ver, tú lo sabes. Claro, nosotros fuimos contigo una de esas. Yo estuve al lado de Eduardo. Jugábamos dominó, ¿te acuerdas? La única persona que no fuera de su familia y del medio que vio a Eduardo casi muriéndose fue. Yo estuve con él ahí hasta el día antes. Que fue, que no fue una muerte fea ni sufrida. Pero yo creo que, bueno, nada, cada uno tiene su tiempo en esta vida y a mí, de verdad, Eduardo, mucho. Yo quería aprovechar, y justamente estábamos viendo unas imágenes de Eduardo, aprovechando la presencia tuya acá hoy en la casa, porque yo creo que Eduardo es de esos realizadores cubanos, esos directores cubanos que merece... Por acá estuvieron Rini y Anabel, y le dimos un toque también, porque ningún canal por ahí lo va a hacer, no lo hacen. Y yo creo que cabe el momento para poder brindar por él y hacer un pequeño homenaje a Eduardo Macías, que a tantos actores de tu generación los ayudó a desarrollarse, a mostrarse. Y si tú le preguntas a los actores peruanos por Eduardo Macías, yo creo que te van a hablar, es maravilla, porque los años que le estuvo trabajando en Perú, los actores lo adoraron. ¿Quién no iba a adorar? Fue un director como ese. Porque yo te digo, justamente, sin desdorar a nadie, por Dios. Cada quien tiene su escuela, cada quien tiene su... Pero pararte delante de Eduardo Macías y decir, yo sé que va a estar bien, era... No, y además era un todoterreno, escribía, dirigía... Bueno, la novela pasó un proceso, la escribió él. Nosotros empezamos a grabarla sin haber terminado de escribirla. Él quiso también esperar un poquito para ver qué le daban los actores para terminar de escribir. O sea, Eduardo, tú sientes que Eduardo fue como un padre para un niño. Ay, sí. Hoy, ¿qué tú le dirías si le pudieras decir algo? Ay, sí. Le pudieras enviar un mensaje. Yo nunca... No sé. Con un chollano. Que yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero mucho. Yo... Fue una persona que fue muy importante en mi vida. No solo por el director, sino también por el ser humano que fue conmigo. Creo, jodidamente, que aquí... Perdí la oportunidad de haber tenido el mejor director de telenovelas que hubieran podido tener en cualquier canal en este país. Sí, en este juego. Que no se hizo justicia, le estaba trabajando como escritor. Pero bueno, a cada quien también le toca lo que le toca. Eduardo fue algo muy bien importante en mi vida. Bueno, que llegue a sus familiares, a Nisma, su esposa. Sí, sí. Llegue a su hija y llegue a Eduardo en lo más alto donde está, porque Eduardo tiene que estar en lo más alto. Seguro. Llegue este nuestro homenaje para él con la presencia de Diana acá en la casa. Seguro. Que yo sé perfectamente lo que Eduardo significaba para ti y por eso quería hacer esa parte contigo, Eduardo. Yo quisiera que yo trabajé, no solamente trabajé como Eduardo, sino que estudiamos la carrera en Elisa. Los cinco años de la carrera lo pasamos como Eduardo y la carrera generamos el equipo de estudio. Y siempre tenía un... siempre tengo un buen recuerdo de Eduardo. Un carácter muy fuerte. Oye, miren, señores, yo estoy totalmente erizado. Totalmente erizado. Sí. De verdad, totalmente erizado. ¿Lo ves? Sí, claro. Y me da una tremenda cosa porque siento de que puede llegarle a él donde quiera este mensaje de nosotros, porque todas las personas que están aquí lo quieren. Claro, claro. Y me está diciendo Ernesto que hay más de 1.200 personas conectadas y las personas están escribiendo en este momento sobre él. Gracias a ustedes por la amabilidad de entrar aquí con nosotros. Y de disfrutar un poco de estas personalidades de nuestra cultura, que porque no se quedaron en Cuba, mucha gente no sabe, ya no las conocen, pero los que nos ven desde Cuba, Eduardo fue un hombre que salió de Perú, salió de Cuba, se fue a Perú, hizo carrera en Perú, y luego falleció lamentablemente, tristemente hace poco, acá en la ciudad de Miami, pero un gran director y un gran ser humano. Sin duda, yo creo que es uno de los hombres más grandes de los medios cubanos de todos los tiempos. Yo siempre recuerdo un amigo, yo no conocí a Eduardo personalmente, o sea, lo vi alguna vez, pero no interactuamos, pero siempre recuerdo un amigo que sí era amigo de él, lo conocía muy bien, y él siempre me decía que nunca había visto una persona, o sea, que él nunca había conocido una persona que fuera tan de la calle al tiempo que tan culto. Esa es una cosa tan curiosa. Él me decía, mira, esto es una cosa muy curiosa, porque Eduardo, tú te sientes a hablar con él, y te puede parecer un abacuar de aquí para ahorita, pero al tiempo, tumba esa conversación y empieza a hablarte de Vivardi, y nadie sabe más que es de Vivardi tú. Qué cosa tan bonita y curiosa, ¿no? Él siempre me decía eso, que Eduardo era un tipo que podía moverse con tranquilidad y chévere. Él manejaba lo culto y lo popular con mucha facilidad. Era un hombre extremadamente justo, pero a la vez se había curtido en la calle y tenía esa... Sí, sí, sí. Ahí lo viste en una escena de María Antonia, ese era él. Sí, sí. Ese era Eduardo Macías. Diane, hay muchas personas en el chat, tengo Facebook, Fede, si me ayudas, fue en YouTube, y sobre todo muchas personas conectadas desde Cuba. Ay, porque ahora mismo... A nosotros nos vemos muchas personas, se nos conectan mucho desde Cuba. Desde La Habana, desde Santiago, los dos de Cuba. Y hay mucha gente ahora mismo conectada. Dice Mike Contreras, Dianely, simplemente bella. Lourdes Zamora, ¿cuántos hijos tiene Dianely? Una que parí, dos de mi hermana, que son como siempre a mí. Daniela y el varón. Y Reisito. Y Reisito. Pero ahí hay una foto de tu hija... De Alejandra. De Alejandra, que es hermosa. ¿Dónde está? Ahí está. Miren qué bella la hija de Dianely. Y de mi amigo Luisito Lago. Así es. Ahí está Alejandra Lago. ¿Qué edad tiene? Mire, Alejandra Lago. ¿Dónde está Alejandra ahora? Está en Dominicana, estudiando medicina. Ya le queda este año y medio del año que viene. Ya te podrás imaginar. Estás loca porque a cada vez. Y una foto de tu bella sobrina, actriz. ¿Tu sobrina se salió actriz? Mi sobrina estudió actuación. Mi sobrina hizo el mismo recorrido que yo. Estudió primero guitarra y después tu hacer. Y ahora mismo se está graduando de la Escuela de Cine en Los Ángeles L.A. Film School. ¡Guau! ¡Qué bien! Sí, hace poco nosotros hablamos con ella. Con Daniela, porque tuvimos a Néstico. ¡Ay, Néstico! Una novela y me decidí a buscar por ella. Y sorpresa. La encuentro en vivo. Estaba viendo la novela. ¡Ah, claro! Claro, porque... Están repitiendo La Cara a Custa de la Luna. Están poniendo La Cara a Custa de la Luna. Y en este mismo momento. Y ahora mismo, antes de entrar aquí, me están llamando Idania. La madre de la... Sí. ¡Diane, mi herma, estás en parte de la... Sí, yo sé. Yo estoy llegando a casa de Idania para llegar a la culpa del programa. Yo sé, yo sé. Idania, porque... Pero me han escrito una... Yo les agradezco tanto. Porque cuando las personas te escriben y te mandan fotos. Y me mandan videos de la pantalla y todo. Mira, mira, estás aquí. Eso quiere decir que por lo menos sí, ¿verdad? ¡Diane! 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 ¡Mira, qué bella! Eso es La Cara a Custa de la Luna. Eso es ahora mismo. Eso es ahora. Lo estamos sacando de YouTube ahora mismo. Directamente. Han vivido siempre. No lo estás escuchando, pero las personas sí están escuchando ese fragmento. ¡Diane, qué belleza! ¡Por Dios! ¡Mira ese rostro! ¡Busquen otro molde que ese se rompió! ¡Diane, cuántas, cuántas madres! Yo tengo una amiga. Kari Ruiz, la esposa de Rey Vicente Anglada. ¿Sabes qué es Anglada? ¿Verdad pelotero? Sí, claro. Bueno, su hija, la hija de Kari, Dianelis Anglada. Se llama Dianelis Anglada. Dianelis por ti. Yo, yo... ¿Cuántas? No lo había dicho. Yo te lo dije, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes cuántas niñas se llaman Dianelis por ti? Y otras Beatriz por el personaje. También por el personaje. Eso a ti no te da un placer tremendo. Y una sorpresa porque ayer llamo yo, antes de ayer llamo ayer. Por la mañana llamo yo a León Medica Alcente. La muchacha que me sale del teléfono. Hola, buenos días, por aquí le habla Dianelis. Y yo le digo, hola, buenos días, por aquí también está Dianelis. ¿Cómo está? Y entonces me dice, le doy el nombre de mi mamá y de pronto me dice, ¿Dianelis Brito? Le dice, sí, sí, y dice, ¿sabes que yo me llamo Dianelis por ti? Mentira, viste, que gane, que cosa. Dios. Teónica. ¿Tú no estás haciendo cuenta? Sí, claro. Oye. Tú dices, caballo. Yo le dije, ay, Dios. Te jodieron el nombre, coño. Bueno, es un nombre que me guste mucho. ¿No te gusta Dianelis? Me gusta Daniela. Daniela es el nombre que te gustaba. Daniela es el nombre. Por eso Daniela es Daniela. Por eso Daniela, tú eres sobrina. Pero sí, ya mucha gente. Sí, y Beatriz también por el nombre del personaje. Y Beatriz por el nombre del personaje. Diane, yo te hago una pregunta ahora. Quizás eso era más para adelante. Pero ahora que tú hablas de eso, ¿tú no extrañas a tu público de Cuba? Porque ahora mismo te están viendo mucha gente de Cuba. Y no extrañas a tu pueblo, a tu público de Cuba. Mucho. Mucho, mucho. ¿Sabes por qué? Bueno, igual aunque yo no conozca de otros públicos, yo lo único que te puedo decir, que lo único que yo puedo decir del público cubano, que para mí es el mejor del mundo, el público cubano adora a sus artistas. Los quiere, los sigue. Los defiende. Los defiende. Yo pude vivir eso en Cuba, poniendo novelas cubanas y novelas brasileñas. ¿Te acuerdas? Unos días creo que todavía lo siguen. Tremenda novela que estaban poniendo cuando pasión y prejuicio. Era vale todo, ¿no? Y pasión y prejuicio la gente la prefería. Y yo te digo a ti que yo, te lo juro, la gente más cariñosa, más cercana, las personas, caballero, de verdad, yo no tengo palabras para describir al público cubano. De verdad, es increíble. Yo los quiero. Los quiero de verdad. Porque además me pasaron muchas cosas muy bonitas. Sí. Y yo me montaba en los boteros y de pronto me decían, no, no me pagues los 10 pesos. Y yo le decía, déjeme. Y dice, lo menos que puedo hacer. Y tú eres una persona de la calle, o sea, de pueblo, quiero decir, te sentaste en el malecón. Sí, sí, en el timal. Tú y yo nos sentamos varias veces. Y la gente a pasar y tirase fotos contigo y tú con una amabilidad. Tú eres una gente de... Bueno, lo máximo que me voy a hacer es decirle, voy a dar una foto por una cerveza. Miren, déjame leer un momentico. Dice Melchor Palma, la belleza es perpetua en un talento infinito. Lástima que no te den papeles en este país. Dice Olimac Marrero, Maca, tengo un amigo que está viendo ahora mismo la novela La Cada Oculta de la Luna. Todos en Cuba la quieren mucho. Y Ale, si a ti mañana te dicen, te ofrecemos hacer una telenovela en Cuba otra vez para que lo pueda disfrutar tu gente de Cuba. Y tú ahora estás en este momento digamos acá, bueno, no tienes, no estás trabajando como actriz. ¿Irías a hacer la novela? ¿La serie? Hijo, honestamente yo no sé. Por el público sí. Por las condiciones de trabajo no sé qué decirte. Honestamente. Vaya, si yo lo pudiera hacer aquí para que ellos la vieran allá. Yo en este momento tengo que ir otra vez a Cuba. No has regresado nunca. Desde el 2012 yo no voy. Porque tengo, bueno, cuando fuiste a buscar a Alejandro. estamos hablando casi una década de que no te has reencontrado con tu gente y físicamente en Cuba, casi 10 años. Bueno, desde el 12 y estamos casi en el 22. ¿Cuántos años de ahí? Estamos en el 21, 9 años, por eso te digo casi una década. O sea, si pudieras hacer una novela acá que tu público la pudiera disfrutar, ahí sí. Ahí sí. Y quizás si fuera algo más corto, o sea, una novela lleva mucho tiempo. No sé qué tiempo podría llevar una grabación. Hablando en plantas, te lo juro por lo más agradable, las cosas están difíciles. Yo lo sé, yo tengo muchos actores, amigos en Cuba como ustedes. Ustedes tienen mamá, ustedes la familia, tienen a todo el mundo, están muy difíciles. Entonces, eso sería lo que me, ¿me entiendes? Sí. Pero por la gente, mucho más. Diane, ¿y a ti como te ha sido difícil, te ha costado trabajo como actriz poder, digamos, encontrar trabajo aquí, que se te abran las... Que cuando llegaste acá ¿se te dio la posibilidad de hacer alguna novela? ¿Has tenido esa posibilidad? Vamos a poner los pies en la tierra. Yo venía y tú y María Carla estaban. Ustedes están presentes en mi vida desde el primer día que viví en el país. Mi día con el mismo edificio. O sea, yo lo vi antes incluso de mudarme para el edificio y tú me diste, me buscaste en mi primer trabajo en este país que murió seis años. Fuiste tú. Yo sabía a dónde venía. No sabían, a mí, tú sabes qué pasa, yo quisiera actuar eternamente. Porque decirte lo contrario es mentira. Eso es lo que más me gusta hacer a mí en mi vida. Pero también soy de las personas que se adaptan y que no sufren por algo que no puede dejar. No tienes cómo solucionarlo. Entonces, para mí es más importante vivir feliz que vivir angustiado. Entonces, sí, me encanta actuar, me encanta, me encanta, pero yo sabía que no iba a ser posible aquí. A menos que entre nosotros hiciéramos cosas, pasaran cosas. Pero de televisión aquí yo estaba clarísima de que no. Bueno, pero tuviste un tiempo, disculpa, después, no, dime, 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 después te... No, llegando, 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 yo creo que la primera semana enseguida me llamaron en Telemundo para hacer una, una personaje de una monja y yo dije, espérate, esto acaba de llegar, vamos a hacerlo, ¿no? Para, no con la idea de que yo te lo puedo jurar con mi hija, no con la idea de que yo dijera, cuando me vean, probablemente, no, 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 yo dije, bueno, son el dinero que sea, pero, eh, era hasta que yo supiera que iba a encontrar algo, un trabajo estable, pero yo sabía que por ahí no era, yo estaba clarísima que por ahí no era, y, y nada, yo, yo prefiero no sufrir, prefiero porque es que he ganado más, también yo, yo creo, ya, que tiene que ver con que yo hice muchos años de carrera en Cuba, o sea, yo te puedo asegurar, así, sin que me quede nada por dentro, que yo siento una persona realizada, yo no tengo frustraciones, así, no, porque actúe mucho desde el año 87 hasta el 2010, ¿cuántos años hay? Sí, 23 años, ¿23? ¿23? 23, ¿no? ¿23, 23, ¿sí? ¿23, nada, sí, es lo que me apasiona, vamos a estar claros, si tú mañana me dices, vamos a hacer tal cosa, yo te digo, ¿clara? Claro. Bueno, ahora, trabajamos juntos, hicimos un capítulo juntos del Si Es Tú de este episodio, pero, que bueno, ahí está Ernesto poniendo los fragmentos del backstage de ese episodio que estará saliendo en un par de semanas, para que ese día Diane venga por nosotros claro, viene para acá claro, va a estar saliendo viene para acá y hay debate y aquí lo debatimos y yo la verdad sentí cuando los vi a ti a Fer defendiendo su personaje y estábamos ensayando y grabando, que ustedes tenían una felicidad tremenda, bueno, el de poder trabajar juntos el de poder hacerlo a uno le gusta y ojalá y una de las intenciones que nosotros estamos, la intención fundamental por la que estamos haciendo esto es para poder reunir a un grupo de actores cubanos y poder hacer lo que nos gusta y entre amigos que se disfruta mejor se disfruta más, y la idea es que esto que comienza hoy por un episodio por semana, mañana puedan ser dos y en un futuro podemos estar haciendo una serie podemos estar produciendo pequeñas series para nosotros, claro, no va a ser para ningún canal de estos, porque no nos van a dar espacio ahí, porque hay que hablar en mexicano pero nosotros... a mi no se me da el mexicano, wey, por ningún pero gracias a Dios gracias a Dios tenemos nuestra plataforma lo hacemos para nuestra plataforma oye, mi hermana Tecnista Conectable ¡Echa! ¡Esa, cortes! Diana, pero tú tuviste un trabajo como Caso Cerrado que trabajaste por muchos años y allí, en Caso Cerrado eras como una directora de actores digamos, era coach era eso, era eso y eso te sacaba además de tanto estrés tremendo estrés, ¿no? no, sí, sí, claro mira, estuve todo el tiempo estuvimos todo el tiempo ejercitando la memoria hay una experiencia aquello así, es que... el caso es este vamos a hacerlo y era... trabajar con personas que no eran actores yo salí ahí y dije nada nada estaba más trabajando con personas reales que no son actores ponerlos a buscar esa verdad que hace falta para todo todo lo que tiene que ver con eso ¿cuántos años estuviste en Caso Cerrado? sí estuviste en Los Ángeles grabando en Los Ángeles dos veces estuve sí, dos veces, ¿verdad? ya Diane y... haces la cara oculta de la luna en Cuba y de ahí terminas y te vas no, todavía es que vas, no la cara oculta fue en el 2005 2005 creo sí, es 2005 alguien que esté por ahí sí, es 2005 ¡tata! que mi hermana estaba conectada ¿en qué año fue la cara oculta de la luna? yo creo que en el 2000 sí, es sobre el 2005 más o menos fue, a ver, espera o 2006 porque yo hice o La Habana o La Habana como 2005 o La Habana fue después ah, yo creo que entonces cara oculta de 2003 no, mi amor un momentico yo grabé las dos ahí me tenía que poner las extensiones y alisarme el pelo con la cara oculta y tenía que grabarme la cabeza ¿en serio? sí sí, se grabaron ahora, ¿cuál salió primero? creo que fue la cara oculta la cara oculta la cara oculta la cara oculta salió primero y después la... bueno, hiciste la cara oculta de la luna que es la que estás repitiendo no, no después hiciste o La Habana y después caíste como en un espacio ahí como que no había mucho trabajo no, no ya no yo estuve trabajando hasta el último día sí yo hice los tres villalobos los tres villalobos hice un teleatro con Vicente González Castro ajá que en los ensayos él no lo llegó a grabar murió, fallecido y... y... ya, 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 ya ya eso fue para... para venir ya eso fue para venir ya eso fue para venir sí, probablemente haya estado unos meses sin... sin hacer nada pero oye, en los últimos años yo trabajé en Antigna sí, sí porque a mí Maka me contó por eso te preguntaba si en ese tiempo porque Coralita hubo un tiempo que no tenía ahí trabajo y ella y... y Mari y Mari y Mari y Mari, la mulata la del Monaco ay, sí, claro Mari sí, sí bueno, Maka, cuéntalo ah, no, que Mari y mi mamá eh... vendían croquetas y yo también por eso y me lo hice porque alguien escribió que las croquetas más ricas de la banda las hacía Dianely Brito no me digas eso bueno, sí yo estuve meses cuando yo terminé de grabar mucho ruido ah... y dónde está el dinero hay... hay... igual no me interesa mucho la verdad hay personas que dicen ay, no te dejaba porque... porque si tú porque si viste nadie sabe lo que... cómo vive cada... mhm mhm ok entonces terminando mucho ruido ahí es donde vienen unos meses de... de no trabajo porque... y bastante sí yo no paraba de trabajar y ahí vinieron las croquetas pues yo dije ¿qué voy a vivir? con una niña chiquita con Alejandra en la escuela en la primaria y yo decía bueno, ¿y qué hago? si ahora mismo no hay trabajo hacer croquetas yo me inventé hasta... hasta un mecanismo con la máquina de moler carne sí tú le quitas la cuchilla para que se... para que quiera hacer croquetas así de esa materia como yo ayudaba a mi mamá haciendo eso y Alejandra a mí llegaba de escuela y se sentaba ahí conmigo a... 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 a pasar por huevos y empanizar ¿cómo es, Diana? mira, tú le quitas tú pones la máquina de moler bueno ahí agarra la mesa le quitas la cuchilla entonces le metes ahí la parte de delante del pongo de... de refresco viste que tiene la boquita esa ok lo coges ahí con la... mamá y usted medía la masa por aquí le hacía así y... y salía la croqueta porque te la saca ya como en la forma de la croqueta claro entonces yo la medía con la mano de este tamaño raca, raca, raca para acá Alejandra coge huevo pam, pam y que si Alejandra cortaba y empezaba y así después no le quedaban muy eso yo la acomodaba un poquito pobrecita ¿qué edad tenía Alejandra? 10, 11 años 12 12 probablemente porque yo vine con... 12 casi sí de 12 como para 13 ya todavía no he estado ya Alejandra había empezado en la secundaria cuando yo hice mucho sí, ya estaba en la secundaria Diana ¿y qué fue lo que lo que te dijo no más me voy y decidiste irte de Cuba? no más la oportunidad porque tú puedes decir no más y no puedes no tienes como salir no puedes se dio y yo sí quería yo quería yo sabía yo sabía lo que yo sabía lo que yo perdía desde el punto de vista profesional pero sabía lo que iba a ganar para mi hija para mi familia pues yo dije de que lo saco lo saco no es más allá de que yo lo saco lo saco y ya yo estaba imagínate estaba mal yo dije ¿qué más voy a hacer aquí? número uno ya el trabajo va a empezar a faltar número dos ¿qué va a hacer mi hija? ¿qué va a hacer? vamos a suponer que quiera ser médico ¿qué va a ganar? ¿cómo va a trabajar? es una realidad ya tú veías a los jóvenes en la esquina en la fuente bebe, 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 bebe bebe, 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 bebe y ya, ya, el calleje, calleje y ya y bueno, nada se dio la oportunidad y yo dije ¿sabes qué? sí me voy no puedo más ¿y cómo hiciste? yo sé pero para que la dejas personal bueno, eso fue una relación que yo tuve pero fue a través de la frontera ¿verdad? ah, sí, yo vine por la frontera yo, a ver, yo salí a México con visa no, la cara roja del vino, ¿no? no, está bien ¿no? ah, ya ¿quieres agüita? ¿quieres más agüita? yo te la traigo yo te la traigo sí ¿agüita? agua para Dianely para Dianely agüita ah, agüita sí, porque oye, dice mi hermana ahora que que paramos un momentico dice mi hermana Clinton entrevista besos para Dianely y para todos ay, la también la también la también cuantas noche estoy mirando ahora mismo en esta pausa sí señor hay casi 1500 personas conectadas ay las personas escribiendo mensajes hermosos gracias mi amor entonces entonces Diana estabas en la frontera hiciste la travesía a través de la frontera saliste por Cuba de Cuba a México con visa con visa a México y ya vine por la frontera no me hagas hacerse eso con un detalle porque no puedo ¿cómo fue lo de la frontera? ¿por qué? ¿qué pasó? no, porque hay cosas que no se pueden dar llegué a la frontera hay cosas que no se pueden contar pero 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 te pregunto pero fue la travesía fue difícil fue tú sola tú no viniste tú no trajiste a la niña primero no o sea tú solita con esa persona que era tu pareja en ese momento nada ya tengo la que imaginar tú sabes vuelvo y te repito ustedes saben mis llantenes mis angustias toda esa historia pues yo vine sola yo dejé a mi hija en Cuba con mi hermana con mi mamá con mis sobrinos y yo dije bueno a ver qué tal yo yo no sé por qué yo decía en dos años dos años dos años y pico tres ya saco a mi hija ya 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 la voy a tener aquí ya la voy a tener aquí pero pero sí sufrí claro que sufrí lloré mucho yo lo extrañaba demasiado la primera vez que me separaba Alejandra tenía trece años cuando yo me fui cumplió catorce al mes siguiente con la madurez más grande del mundo eso te iba a decir yo le explicaba tú entiendes lo que yo te tú entiendes lo que voy a hacer tú sabes me decía mamá por favor ya o sea tú no me estás dejando en la calle tú no me estás tú no me estás dejando yo me estoy quedando con mi tía me estoy quedando con mis hermanos que nosotros somos hermanos pero muchachos la que viró la espalda y se fue rajafo yo ella un poco que se quedó en su ambiente le faltaba yo Alejandra y yo tenemos una relación muy cercana muy la que yo soñé gracias a Dios la tenemos yo sufrí mucho 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 ella también hoy Daniela mi sobrina dice que un día Daniela le dice tata tú no extrañas a tu mamá porque yo no te veo llorar y Alejandra le dijo bueno Dani es que tú no te bañas conmigo no ahí no porque Alejandra no es como yo así que que se le salen los chorros no 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 Alejandra es fuerte eh para que llore tiene que estar en un en un grado Daniela no Daniela es como yo llora por cualquier cosa mira tú te acuerdas cuando tú fuiste a Cuba a buscar a Alejandra quien quien estaba en una fiestecita ahí de despedida tú claro y Laura tú fuiste a buscar a Alejandra y nosotros fuimos a la fiesta de despedida en tu apartamento yo fui a ver una cosita ahí y estuvimos un rato ahí contigo cuando tú fuiste a eso ya a buscar a Alejandra yo me acuerdo que nosotros vivimos esa etapa y yo pues bueno en la separación con mi mamá y yo veía a Alejandra lo que tú hablabas de la la madurez de Alejandra y yo decía Dios mío que fuerza le da a Alejandra a Dianely porque Dianely estaba oígame sola además las personas que conocen a Dianely a las familias saben que son muy unidas Dianely estaba con nosotros muy muy unidas sí pero pero sin su familia que ellas siempre han estado juntas y entonces yo escuchaba los cuentos que me contaba Dianely de Alejandra y yo decía Dios mío ojalá yo pudiera decirle eso es mejor porque también la separación es dura para todos y yo creo que esa madurez de Alejandra a ti te ayudó muchísimo mucho muchísimo 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 me acuerdo con los 15 de Alejandra ay los 15 que yo no estuve que ella no quiso fiesta ella no quería nada de eso Alejandra es muy sencilla nada de fiesta nada de bar eso a mí no me gusta unas fotos y yo a mí no se me va a olvidar jamás el día que me empezaron a entrar por mail la foto de Alejandra que en aquella época caballero acuérdense no había whatsapp ni nada de nada ni teníamos este teléfono que tenía que conectarse en la computadora directamente para comunicarse por mail cuando yo empecé a ver aquella foto yo decía esa es mi hija sí señor vamos a ver vamos a ver no sí pero ¿sabes qué? cuando el día que llegué a Cuba por primera vez que yo la vi delante de mí ay se me olvidó todo lo que pasé fue una cosa así que cuando la vi delante de mí no lo podía creer hay gente que la sabe vamos a estar claros sí la verdad están muchos años sin verlo y que no lo pueden sacar Diana ¿qué tiempo tú estuviste sin ver a Alejandra? un año y medio sin verla no es que haya sido tanto para mí una eternidad claro por eso te digo si se compara con personas que llevan mucho más tiempo yo entiendo pero para mí fue una eternidad sin verla y tiempo completo hasta que ella estuvo acá tres años yo yo me fui en el 2010 y en septiembre y Alejandra llegó aquí en diciembre del 12 dos años dos años muy rápido muy rápido muy rápido bastante rápido bien rápido y la trajiste legalmente sí por reclamación yo recuerdo fue súper rápido yo pregunto así para que las personas se enteren pero yo me acuerdo tú con el tema de la reclamación y poniéndolo y haciendo los trámites y todo aquello que eso fue y a los tres meses de llegar a Alejandra exactamente todo el familiar y una cosa muy importante porque quizás Yanel no lo va a decir por por modestia pero esa mujer sola que está ahí trajo a toda su familia a su hermana a sus dos sobrinos y a su mamá porque esa familia como ahí está mira tu mamá que ser tan bello y Belkis que es un amor y una jodedora nivel dios Belkis es una jodora nivel dios que son Belkis y tu mamá para ti que son ellas esos son tu bastón imagínate mi mamá mi mamá que ya está bastante mayor ya tiene 86 años bueno tú sabes van fallando muchas cosas mi hermana es una de las personas más importantes de mi vida para no decirte el número mira eso mira jajaja jajaja esta es mi hermana la que está así la de la derecha es Becky la de la izquierda es Diana ah la de la derecha es la de nosotros de usted de nosotros es Becky y tú eres la de la izquierda pero se parecen mucho pero bueno mi hermana y yo estudiamos juntas toda la vida porque nos llevamos un año yo le llevo un año a mi hermana las dos nacimos en diciembre con un año de diferencia entonces nosotros estudiamos juntas toda la vida toda la vida y mi hermana para mi es es la mitad del cuerpo cuenta de las bromas esas que tú y Becky le hacen a tu mamá jajaja caballero esta gente son un panquete cuéntame por favor ay no no esa la que la puedo contar es mi hermana ay no no cuenta una de las cosas que ustedes hacen por favor mira yo me acuerdo cuando cuando llegó Becky que tú le enseñaste a Becky el triturador no se me va a olvidar nunca estaba el triturador y le dijeron mimi ven que no se que era una comida y en Cuba ustedes saben que no se puede echar nada por los tragantes mimi vamos a pegar y empezaron a echar comida y mimi empezó no que haces no importa que se tupa y ella oh oh mira que manera de reír mimi mira trrrr y esa comida donde va se se tritura y se va nosotros la hacemos mi hermana es una persona muy simpática muy 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 ella tenía que haber sido actriz humorística de verdad si señor mira yo la pongo ahí en las redes sociales la gente la gente está fascinada una persona que se llama Doña Velma con un filtro de género Jajaja Doña Velma no lo he visto yo la vi el otro día yo la vi el otro día yo la vi el otro día Doña Velma Doña Velma Doña Velma es Doña Velma entonces ella es muy divertida mi relación con mi hermana mira yo no consigo mi vida lejos de mi hermana esa era la otra parte que yo decía espérate un momentito, ok Alejandra la tengo segura y lo demás que yo hago porque yo no puedo bueno, todo se volvó, estaba para uno estaba para que sucediera creo yo sí, sí, sí ustedes parecen jimahuas, tú y Belkis parecen jimahuas ustedes parecen mucho puedes poner la foto pero te voy a decir, en esa foto está Dianely bueno, en la otra está Dianely con el pelo largo ahora, este corte de pelo mira Belkis, que también tiene pelo corto este corte de pelo es Belkis como camina, como habla como los gestos es impresionante es parecido a ustedes no, a ver, Belkis es una cubanaza jodedora no Dianely en Facebook hay muchas personas escribiendo hay más de 1500 personas conectadas entre Facebook y Youtube y los mensajes son muy bonitos que qué bueno que estás acá en la casa de la cultura de Westchester como nosotros le llamamos a nuestra casita dice Rafael Cordero León separarse de un hijo aunque sea un mes duele mucho excelente programa gracias Rafa mi hermano dice Paz Álvarez marca salúdame a Dianely porfa dile que le mando un abrazo junto a toda mi familia que la admira desde La Habana, Cuba muchas veces de La Habana gracias dice Lilia Marina Suárez saludos te veía en mi barrio con tu hermana en Rayo y Reina Rayo y Reina mi hermana vivió ahí con los niños chiquiticos yo viví en Rayo y Reina ¿de verdad? si yo viví me acabo de ver al costado de Ustra claro vivió mi hermana pero yo viví por monte yo viví en monte entre Indio y San Nicolás que era por allí cerquita ¿de San Nicolás vivía mi abuela? claro si eso me dijo una vez este Coralita y yo viví por ahí cerca cuando yo estaba con la mamá de Flavia y al Carlos yo vivía por ahí con la mamá de Flavia oigan déjame un break que mi hijo se durmió y voy a estarlo eh madre es que ser mamá es de madre imagínate tú bueno paso para acá paso rotación y bueno en Malecón ¿quién vivía? porque la fiesta la fiesta que te estoy diciendo yo 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 fui a veces a dejarte a tu casa algo estábamos haciendo juntos y era no Fete tú y yo trabajamos en Cuba varias veces claro pero me acuerdo era por atrás de la Google ah si eso fue en los bloques ¿se equipa de casa de Correrito? ajá por atrás de la Google pero la fiesta que te estoy diciendo fue esta fiesta que te estoy diciendo fue fue en ahí en Malecón en Malecón sí sí ahí Diana yo trabajamos en Cuba varias veces juntos y les cuento lo primero que yo hice de actuación en Miami cuando yo llegué fue con Diana ¿qué fue lo primero que hice? ay Diana un juguete para mi mujer ah la obra claro la obra aquí la obra aquí con Tarajano yo fui a ver ¿qué hacíamos? hacíamos éramos esposos llegando estaba llegando llegando Diana y tú un momentico discúlpame quiero leer las gracias a las personas que están enviándonos estrellas en Facebook muchísimas muchísimas gracias sí hay muchas personas enviándonos estrellas gracias por las estrellas porque esas estrellitas se transforman en en dinerito y ese dinerito lo usamos para la historia de los dramatizados o sea nos autofinanciamos Diana para poder producir los dramatizados pongan estrellas muchas porque ¿ustedes quieren novela? eso me estaban diciendo ahora y gracias también a las personas que están donando en YouTube que hay varias personas que han donado cinco dólares gracias mil gracias todo ese dinerito cuenta el otro día decía una seguidora nuestra Ana Calvo si cada uno ponemos un dólar nosotros tenemos en YouTube 135 mil suscriptores pudiéramos reunir 135 mil dólares y con eso producimos podemos producir imagínate pero bueno no podemos pretender que así sea pero si nos pueden colaborar magnífico porque podemos seguir produciendo la idea es producir un capítulo por semana como estamos haciendo ahora pero si seguimos podemos ya digamos en unos meses producir dos por semana la gente está yo me doy cuenta de que las el cubano no van a hacer y el público cubano no van a hacer y yo me doy cuenta que cada vez que yo pongo algo con las historias de Instagram con Facebook con una foto con un actor una mira la gente delira me dice gracias no por mí porque bueno no por mí sino por lo que por la otra persona que están viendo ¿me entiendes? entonces eso se agradece tanto caballero si si no Diana mira hoy tu foto en la foto que pusimos en que puso Maca en la página de Facebook nuestra tiene miles de reacciones tiene cientos de comentarios cientos de comentarios casi 200 comentarios casi mil reacciones y 41 veces compartidos y esto fue una foto que se puso solo la foto anunciando que hoy iban a estar aquí con nosotros porque como muchas personas nos escribieron ahí yo les agradecí a muchas personas nuestra gente quiere a los actores cubanos los quiere los extraña y le gusta verlos poder ver verte ahora disfrutarte en uno de esos capítulos en el que tú vas a estar ahora en préstamo la gente la va a encantar vete porque va a decir guau mira a Dianely volverla a ver actuar y actuar en serio no teniendo que ir a hacer una payasada digamos un sketch ¿no? ¿sabes lo que te quiero decir? y a mí me va a quedar bien porque yo no sé hacer eso por eso entonces tú estás haciendo algo serio algo que a ti se te da el drama algo con carácter y que la gente te pueda ver en tu salsa y eso está chévere yo creo que sobre todo es algo que el público lo agradece el público cubano es de de novelas de eso de ver el trabajo real de los actores cubanos puedes seguir en Instagram arroba macarriveloz arroba yan guionbajomichel10 arroba jorgeferdecaz y arroba ramoncitoveloz está igualito en Instagram ¿cuál es tu Instagram? ¿cuál es tu Instagram? te hicimos un Instagram que es así me hicieron un Instagram que dice ramoncitoveloz está igualito arroba ramoncitoveloz está igualito le creé la cuenta ahí se la puse hay varias personas diciendo que quitémosla esto porque el tío va a dejarnos sin uva por favor yo quiero ¿cuál es tu Instagram? dianelysbritooficial en español dianelysbritooficial esas son las tertulias uno se levanta se come una uva un jamoncito un quesito esa esta mira dianelysbritooficial una uva mira una uva ya es una uva es que esto está muy rico dianelys dianelysbritooficial aqui hay cepilleta ¿quien sabe un concierto? aquí hay cepilleta tuoras y tú estos son esto es cortesia espartet se me estoy espera que es más tremendo reguero oye platica una cosa gracias a Luciana tluki catering food ahí está está espectacular además súper surtida que rico familia compartan, compartan que el camarógrafo está comiendo a ver ponlo delante de cámara para que la gente vea tu Rubén, delante de cámara la gente no puede disfrutar del quiecito que se come el camarógrafo eso, 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 mira que rico que delicia, me voy a sentar ya voy a comer aquí la tabla está buenísima no, es queso no, queso ese queso es lo más grande del mundo familia, hay más de 1200 personas conectadas la gente quiere saber, la gente está enviando sus preguntas bueno dale, pregunte vamos con las preguntas del chat, pero Maca te tiene unas calientes no no, Maca disculpen voy yo le voy a preguntar mientras ay dios mientras diane se va calentando o preparando digo yo para para las las preguntas calientes de Maca diane yo te quiero hacer déficit de vino rojo déficit de vino rojo bueno, oye, está abierto el mercado hoy en la 40 tío, buen momentico porque no estás estero de los ojos mi tío no puede manejar no tío no, tú no manejas ahora no no bueno pero cuando te vayas para tu casa entonces me llevo un pino para casa jajajajaja bueno, diane, yo quería antes de las calenticas de Maca e ir a las preguntas del chat que hay muchas quería hacerte una pregunta el difícil, el incómodo, el angloparlante, el anglosador que a mi me lleva de una manera tensa y de la mano ¿cómo te lleva a ti? ¿tú entiendes el inglés? ¿pero lo hablas o no lo hablas? no, yo no lo hablo, ojo, yo tengo terror a mi me da tremenda pena lo leo, entiendo muchísimo ¿tienes alguna anécdota de algo que te haya pasado con el inglés? mi amor, yo hice un board en inglés y lo aprobé o sea, de RBT cuando yo hice el board de terapista y yo lo aprobé o sea, si lo leo lo puedo entender ay, me envíe palabras ay, no, pero yo no lo hago es que acá, ya tú sabes nosotros desde que llegamos aquí no hemos tenido la necesidad absoluta de hablar el inglés para poder trabajar sobre todo de hablarlo si hubiéramos tenido la necesidad oye, lo hablaríamos seguro diane, y... permiso un momentico, disculpe tú lo entiendes pero no lo hablas correctamente entonces, yo te voy a recomendar a alguien que además es admiradora tuya porque me lo dejó saber esta tarde cuando supo que tú venías Lili Vega es la dueña de Arches Lili es una profesora de inglés no, 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 no la directora del ingenio teatro no, 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 no se llama Lili Vega también igual pero ella es la es una emprendedora cubana una profesora de inglés espectacular ella ha creado esta escuela de inglés online que se llama Arches Language y su eslogan es entiendes el inglés pero no lo hablas entonces comunícate con Arches al 305-414-2721 y Lili que es una mujer si usted necesita esa escuela de inglés no dude en contactarlo es súper barato la inscripción es muy económica el costo mensual estamos hablando de unos 200 dólares por la escuela el mes o sea, muy económico súper económico y es personalizado el profesor está online contigo ahí tú lo llamas aclaras dudas eso es muy chévere porque no tienes que ir a un sitio no, con él como son estos tiempos bueno, pues Lili me dijo que para ti la escuela de inglés era totalmente gratis ¡Lili! ahora sí voy a hablar inglés te lo juro así ojo, ojo, ojo así a Lili sí dice Lili Nelson me sacó unas manitos así aquí jajajajajaja tú sabes que hay un un stick de troror es que yo no sé por donde le estaba dando este además te voy a decir una cosa a mí en inglés me encanta ojo me encanta el idioma pero niño yo tengo un temor a hablar que no te puedo explicar pero como es posible con el oído musical que tú tienes porque yo por ejemplo que tengo mi oído cuadradísimo te acuerdas tú lo sabes verdad que yo no afino ni de cuerpo entonces a mí el inglés me cuesta trabajo, pero tú que tienes un oído musical, que estudiaste música, violín, no te entra el idioma. Porque nunca, bueno ya no lo he estudiado, lo sé, lo sé, autodidacta. Claro, claro. Bueno, pero por eso, entonces, Arches Language, Lili y su escuela de Arches, te proponen la escuela para ti de Anelis, totalmente gratis. Así que hoy te vas de aquí con el contacto de Lili para que comiences tus clases de inglés la próxima semana. No, es que es súper bueno, porque además como estás tú sola, tú sola con la profesora o el profesor. Y si ustedes, es para trámite de, ¿ya hiciste la ciudadanía, Dianes? Mi amor, claro. ¡Echa! Mira, tú sabes quién acaba de hacer la ciudadanía, Margot, la mujer de Felo. Ah, sí. Y gracias a Arches. Se metió a un intensivo para prepararse para la ciudadanía y la pasó. Qué bien. Sí. Dianes, con ese oído musical que tú tienes, antes de que Maca vaya con sus calientes, porque ya esto se está calentando. Tú tienes, alguna vez tú me dijiste o alguien me dijo acerca de ti que tú tienes un oído musical como bien desarrollado, que son esos oídos que le llaman, que le llaman, que le llaman oído acusado. ¿Oído qué? No, no, ese oído, no, tampoco así. Yo soy normalita. ¿Cómo que se llama el oído tuyo? Normalita. A mí alguien me dijo eso. Y como alguien me dijo eso, yo dije, yo le voy a preparar a Diana algo para que ella me resuelva mi problema de afinación. Porque a Maca le ha dado por cantar, aquí en la cama. Pero yo no hay manera que entienda. Entonces, yo te... No, no la entiendo. Tú verás ahora. Entonces yo quiero jugar contigo a esto. Yo te voy a poner a Maca cantando, ahí en la... Tú la vas a escuchar y la vas a ver. Y yo te voy a dar las tres opciones de qué val canción puede ser de eso que está cantando Maca, que yo no lo entiendo. Pero como tú eres tan afinada, tú seguramente vas a poder lograr descubrir qué es lo que está cantando Maca, de esas tres opciones que te voy a poner, y me dices cuál es. Si es esa, entonces tú realmente tienes ese oído que se llama, ¿cómo se llama? Normalita. Normalita. Ok, entonces, concéntrate, Diane, afina el oído. Ernesto, concéntrate tú también. Por favor, pon a Diane, pon a Diane, a mí no. Pero ponla, ponla a ella que está linda. Eso, papi. Ahí, entonces, vamos a ver, Diane. A ver. ¿Qué canción puede ser esta que Maca está cantando, que yo no entiendo? Nada. Recuerdo. ¿Qué canción puede ser? ¿Qué canción puede ser? Eso es de Habana Abierta, pero puede ser, dice Maca, que puede ser o, ahí está, las tres opciones que vienen a continuación. La opción A que dice que es, en cuanto Ernesto lo encuentre, que ya lo debe tener ahí a manito, pero bueno, yo te lo voy a ir adelantando, es, la natilla, son iguales o, divino guión, divino guión, divino guión, creo, porque él dice, la vida es un divino guión, te parece divino guión, creo, no sé, esto lo llamo la canción al revés, porque como yo no afino, pero tú ya estás afinada, vamos a ver si es verdad, porfa, que están tanto mal que hay. Por eso todos los hombres son iguales, son iguales, son iguales, todos los hombres menos tú, todas las mujeres menos yo, son iguales, son iguales, son iguales, ay, ninguno sirve, ninguno vale, son iguales, son iguales, son iguales, son iguales. Y ahora mismo públicamente queda prohibido volver a poner esta canción. Bueno, más que caliente, más que caliente la cosa, vamos. ¿Viste? Ay Dios. ¿Qué fly estaba? Dios de mi vida, voy para allá. ¿De qué manera se cayó? Diane, sí o no, ha sido infiel. Ah, ok, ok, esa es la honestidad, esa es la honestidad. ¿Le suplicarías a alguien por sexo? Nada más. ¿Te acostarías con alguien por dinero? Así, sí, sí, así, sí, así. Ok. ¿Te cambiarías tu nombre? Sí. ¿Qué te pusieras? Daniela. Diane, ¿has besado a alguien alguna vez y al día siguiente no te acuerdas ni de su cara? Ok. ¿Has tenido sexo en público? No. Mírame. Un parque, un malecón, un carro, una playa. Ay, ay, ay. Una cocina. Ay, ay. Pero ella lo está pensando. Un parque, un malecón. Ah. Espérate, espérate. ¿Un parque? Espérate, pero ella lo está pensando. Cada vez que me dicen que no, yo siento lo mismo. Parque, platón, carro, playa. Ya, ya. Está bien, pero bueno, no quiere decir que sea público. El lugar es público. El lugar es público. El lugar es público. Tú llamaste a la gente para... Ay Dios. Diana, la última. ¿Regresarías con alguien que te fue infiel? Ay, no. Ya no te puedes. Ok. Ok, Diana. Diana, hay muchas personas. Diana, sobre todo lo caliente. Eso no está caliente. No te... No te... No te hicieron la pregunta de eso. Mariacada nos hizo calentar mucho la voz. Diana, hay mucha gente... Mira a Michelle. Me están dando tremendo acuerdo en el chat con mi canción. Ok, que ha prohibido esa canción aquí nuevamente. Diana, están preguntando... Ay, canta la maca, cántalo. Vamos a cantarle a tú. Todos los hombres iguales. Ah, como tú. Todas las mujeres como yo. Como tú. Sí. Diana, me están preguntando en el chat si estás soltera, casada. Soltera. Soltera, soltera. Sin nada en puerta. Sin nada en puerta. ¿De verdad estás soltera? Júramelo. Vamos a hacer una cosa por otra. Ah, está bien. Bueno, entonces si tú estás soltera, vamos a aprovechar esto. ¿Qué? Mira. Te van a aparecer tres personas. Tres personajes ahí en pantalla. Y a mí me gustaría que con toda la honestidad que a ti te caracterice, tú me digas. ¿Con cuál de ellos te casarías inmediatamente? Pero con una boda esa de las que no... Bueno, te has casado una sola vez. Imagínate que ahora vas a tirar la casa por la ventana. ¿Cómo él? O la va a tirar él por la ventana. Ajá. Porque cualquiera de los tres tiene billetes. Ajá. Te van a aparecer tres y tienes que escoger uno para casar. Uno solo. Uno solo, pero... ¿No se puede escoger esto? No. De los dos que quedan, tienes que escoger uno con el que pasarías una noche en un motel chévere en la playa. Donde... Imagínate que entra y él te tiene todo el piso lleno de pétalos de flores. Así hasta la cama. Con velas, incienso y cosas. Una noche súper loca. Pero al otro día en la mañana, antes de que él se le despierte, tú sales echando. Tienes que ir a encontrarte con él. El problema son los pétalos y el incienso. ¿Qué quieres tener allí? El problema es otra historia. El agonómago es muy profunda. Jijiji. Eso no es lo más importante. El incienso. Bueno, pero imagínate que tú crees que ese va a ser un buen amante. Y de los tres, tienes que desechar a uno porque en la vida hay que escoger el que es. Hay que saber. Hay que desechar. ¿Con el que me caso? ¿Con quién te casas? ¿A quién le pasas la cuenta una noche? ¿Y a quién desechas? ¿Con quién te casas? ¿Con cuál de los tres te casas? ¿Con cuál de los tres pasas una noche? ¿Y a cuál desechas? Es que son amigos míos y yo no los miro. No importa. No importa. A ver. Esto es una suposición. O sea, lo que hagas no voy a pasar mañana. No hagas nada. Claro. Bueno. Bueno, entonces, me casaré con Carlos. Pasaré una noche con Tuco. Pasarías una noche. No eres boba. ¡Cojita! ¿Por qué no pasas una noche? ¡Tú no eres boba! ¡Tú no eres boba, Diana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Cómo hacer exactamente lo mismo? Además, ni lo pensaste. Me caso. Me caso con Carlos. Me dijiste, me dijiste que tenía que, que sí. El pueblo cajita fue el coño. El pueblo no voy a cajita. ¡Ja, ja, ja, ja! Me caso con Carlos. Me quedo una noche con el morero. Con el asesino. Con el asesino. El asesino. Y... Y... Carlucho. Se quedó con el asesino. Está bien. Está bueno. No, no, aprovechando. No, no. Está bien, está bien. Bueno, vamos a ver qué dice. Uy, como sigue la gente escribiendo. En el chat están preguntando que qué estás haciendo ahora. Bueno, evidentemente no estoy trabajando con una actriz. Estoy trabajando como DCM, que es una especie de trabajadora social, que no es trabajadora social, es Target Case Manager. Es a lo que me estoy dedicando. Por ahí, vamos a decirle de esta manera, por ahí es por donde entra el dinero. Ok. Lo demás es... ¿Cómo se llama? Pues es divertimento. Ok. Divertimiento. Divertimiento. ¿Sabe por Facebook solamente? ¿Sabe por Facebook solamente? En vivo o por Facebook. Después en YouTube, una vez que se acaba, ¿por qué no va a salir por los dos lados? Ok. En Facebook la página es... ¿Cómo se llama? Dianelis, Compasión y Sin Prejuicio. Ok. ¿Y en YouTube? Igual. Dianelis, Compasión y Sin Prejuicio. Así que vayan para la página de YouTube y suscríbete y dale a la campanita para que puedan ver los domingos el programa con Dianelis. Y además en Facebook con Dianelis, Dianelis, Compasión y Sin Prejuicio a las 5 de la tarde todos los domingos. Y si quieren verla pronto en Decides Tú, la van a tener con nosotros en un par de semanas, en una historia. ¿Tenemos idea más o menos para cuándo falta eso? Esto estará saliendo la próxima, en dos semanas, estará saliendo el episodio de Dianelis el jueves, este no, el otro, próximo. Que se llama El Préstamo y está protagonizada por Dianelis Brito y Jorjito Fendekas, porque el otro actor que está en la historia, no voy a adelantar quién es. No digas quién es, Jorjito Fendekas. Eso es sorpresa. Dianelis, están diciendo en el chat que tú te casaste con Rojitas. No, señores. ¿Pero tú tuviste una relación con Rojitas? Sí, señores. Ah, ok. ¿Sí? ¿Una relación larga con Rojitas? No sé si larga, pero... ¿No era larga la relación? Fue corta, quiero decir. O sea, fue poco tiempo. Eh... Dianelis, Dianelis, Dianelis es tremenda para... Dianelis hace así rápido y te da las muchachas. Entonces, ya que entramos en esto, quiero preguntar, porque había personas también en el chat que estaban... Estaban traumando. Eh... Además de Rojitas, ¿tú tuviste alguna relación larga, corta, mediana? Cuidado, que se está poniendo Rojita, mira. Con alguien del medio... Músico, actor, clásico... Déjame pensar, déjame pensar... Cante... Puede ser... O... No, bueno, esto... Esto es... Esto es... ¿Qué sentido? Cantante... Que... 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 Que diga yo? Que... Bueno, con Rojita, pero este canto te dice... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Con Rojita, cuánto tiempo? O con poco tiempo? Yo creo que no llegamos a... Ay, Dios mío. Romances contables. Romances contables. Pero... No, no, no. ¿Están preguntando acá en el chat? Romances contables con quién? ¿Qué dice el tío? El chat dice, Dianelis, ¿romances que puedas contar con alguien del medio? No, el medio no era mi plato. Dice acá una persona en el chat, es cierto que una vez tuviste una escena de sexo, intimidad, con Enrique Bueno, y luego terminaron los dos como enredados, como que se enredaron, por a partir de esa escena donde tenían un desnudo. No, por favor, no, no es cierto. Hay una cosa, la gente se cree mucho en los personajes, vamos a estar claros. Sí. Bueno, estuve casada según toda la gente con Drini, con pasión y prejuicio, con Enriquito Bueno, la cara oculta. Cuando hay una relación así bien bonita, fogosa, no sé qué, las personas, la imaginación es muy poderosa y tienden a ir más allá, pero no. Pero es cierto que tuvieron una escena de sexo como, ¿te hubo desnudo? No, no, nosotros no, desnudo no se vio nada, no hubo desnudo como tal, fue una escena sugerente que van a ver dentro de un poquito, o no sé si ya pasó, ahora mira. Claro, porque está en la novela que están poniendo en cuenta. Claro, pero no, no. Mira, está escribiendo en YouTube, Alconte, que dice que ahora sí se puso bueno esto porque él tuvo una relación contigo. Él fue novio de YouTube. Alconte, ¿puedes decir tu nombre, por favor? Alconte. Mira, míralo, Alconte, vaya, llegué yo. Ahora sí se puso bueno esto porque yo fui novio de la invitada de hoy. ¿Esa es una foto de él? Alconte, 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 mándanos una foto tuya. Alconte, tú puedes poner, por favor, en el chat una foto. Capaz que sea, que no acuerdo. Ay, Dios mío. Mira, dice, Mercy Álvarez, saludo a ella y a mi gran amigo Reisito. A mi sobrino. Ah, a su sobrino, claro. Dice, pasa Alvarez, ah, riéndose de esto que estábamos ahora. Dice Jordana León, yo estaba clara. Es que el chat tiene su propia vida también, entre ellos habla, ¿sabes? Claro, ella entre ellos se pregunta. Claro, le pregunta y se responde. Oye, Dianely, no, no, a mí me contaron. Entonces, están hablando. Xiomara García dice, Dianely, trabajé con tu hermana Diana en Rentacar en el aeropuerto y nos divertíamos mucho con ella. Mi amor, si era la mona de la brigada, por supuesto, todo el que trabaja con mi hermana señora. Te acuerdas que nos encontramos hoy en el aeropuerto, que fuimos al Rentacar hace ya, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí mucha gente escribiendo. Voy a seguir leyendo comentarios. Si Fer de Me Ayuda con YouTube o María Carla. Dice María de los Santos Calderín. Buenas noches, familia. Muy buena. Actriz Dianely Brito, bendiciones para todos. Dice Magda Valdés. ¿Cómo se hace eso? Estoy buscando trabajo. ¿Cómo se hace lo que está haciendo? Ah, es un curso. Me escribes por privado, por Instagram o por Messenger y yo te cuento. Bárbaro, ahí viene, le puedes escribir al privado de Instagram. Que no se desconecte porque a propósito de trabajo, al final del show puede estar... Dilo, dilo, dilo ahora, dilo. Ok, para las personas que nos están viendo y de repente hay alguien que está buscando trabajo, señores, en el Daily Mall, en la tienda Sara del Daily Mall, están tomando gente ahora para trabajar. O sea, el que está interesado se puede dirigir ahí mismo a la tienda, vas a cualquier caja de la tienda, impides la aplicación y ahí mismo te la van a dar cualquiera de los ceros. Porque están buscando personal ahora mismo en la tienda. Bueno, ya sabes, si en este momento está desempleada o desempleado y está cerca del Daily Mall, pues vaya para allá que puede buscar su aplicación y comenzar a trabajar en Sara, que es una muy buena tienda de marca. De ahí es este pantalón que tengo puesto. Gracias, cortesía, Sara, Laura y Ferdi Kahn. Le digo a ellos, Ferdi y Laura, abrázame fuerte, Ferdi y Laura, y cuéntame un cuento. Alejandro Fuseca Frías, aquí en YouTube, dice, el día de él es tremenda. Dice Mercedes Rodríguez Chubes y besitos. Dice, salúdame a mi vecina del Vedado, tuvimos a nuestros hijos en el mismo hospital. Ella Alejandra y yo Alejandro. ¡Mersi, no digas eso! Dice Ana Calvo, estoy tratando de donar mi primer dinero para comenzar con todos los seguidores, pero se me hace muy difícil. Voy a seguir practicando. Ana, bueno, Ana, si estás practicando... Ana, mira, si quieres practicar, practica de uno en uno. No pasa que ponga cinco o cinco cuando viene a ver pobrecita Ana, ¿no? Mira, Ana, vas a YouTube, abajo, en la parte de abajo en YouTube, en la parte inferior, ahí te vas a encontrar, a la derecha, te vas a encontrar, dame el, ahí, por favor, te vas a encontrar un ícono, que ese ícono tiene, es un símbolo de dólar. Das un clic ahí y eso te lleva a la donación. Mira, ahí Maca lo está poniendo, está en la parte inferior, a la derecha, en YouTube. Ahí le das clic a ese ícono del símbolo de dólar, te lleva a las donaciones y ahí puedes hacer tu donación. Gracias, Ana Calvo, corazón, que yo sé que tú me has querido ayudar mucho con ese tema. Gracias. Quiero leer este mensaje, sobre todo por la manera en que está escrito, que a mí me suena como, bueno, en fin, se lo voy a leer. Dice, se llama Brígida Castellano y dice, ¿verdad que este programa no tiene nombre? Mira, por eso me gusta, dice, mira que lograr reunir a nuestros artistas cubanos, que no habíamos podido ver actuando hace tanto tiempo, y que ahora actúen para nosotros en ese espacio, ya que ustedes no tienen nombre, qué maravilla. Quiero hacer una parte con el tema de la señora Brígida, Diana, ya que mencionaste Feth y a Brígida. Brígida es una seguidora de nosotros, que es una señora que es profesora, ella impartía clases acá en mi escuela. Su hijo pudo llegar a través de la frontera y demás, pero lamentablemente la señora fue diagnosticada con cáncer, y está pasando por quimios en este momento. Ella con nosotros pasa un rato donde despeja y demás. Y nosotros, a través del programa, yo quiero lanzar una campaña para poder ayudar, de estas donaciones que ustedes puedan enviar, nosotros agarrar algún dinerito para hacerle llegar a la señora Brígida. Esta es una iniciativa que yo tomé personalmente, después que conocí la historia de Brígida. Iremos a tu casa, Brígida, para conocerte, para conversar contigo, para apoyarte sobre todo emocionalmente, porque está muy solita acá, su hijo ha tenido problemas de inmigración, pues llegó por la frontera, no tenía el asilo, todos los temas como se nos ha complicado a nosotros, los cubanos, con el tema de inmigración. Entonces, Brígida, quiero enviarte un mensaje de solidaridad, de este grupo de amigos que se reúnen acá en estas tertulias. Estamos contigo, te apoyamos, te deseamos mucha salud, que te recuperes, y vamos a estar pronto por tu casa, todo el piquete, y para poder llevarte algún apoyo, y que de alguna manera podamos devolverte un poco ese apoyo que tú nos brindas, y en este momento tú lo necesitas, pues estar contigo. Estamos contigo. Un beso, Brígida, para ti. Sí, David Meijides, que acaba de donar 10 dólares acá en YouTube, muchas gracias, hermanos, nos sirve de mucho. Iván Hernández nos acaba de donar 20 dólares también acá en YouTube, te lo agradecemos infinitamente. Y Diana García, que nos ha donado 5 dólares también, señores, todo nuestro agradecimiento. Gracias. Desde la casita de la cultura. Diana García también acaba de donar 5 dólares, Jessica T. acaba de donar ahora mismo 10 dólares también. Gracias, gracias. En YouTube. Gracias, caballera. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que sí, porque esto nos ayuda muchísimo. Gracias porque nosotros... Perdón, sí, tío, diga. A mí se me complica mucho lo de... Me pasa lo que le pasa a estas personas con el... Yo te lo enseño, yo te lo enseño. Mira, aquí lo pongo. Ay, tío. Ay, tío. Dale, ya. Ay, tío. No, no, tú tienes que aprender. No, 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 ya, que sí. Ya, va. Es un vuelo porque se va para su propio capítulo y ya ese es el pastel de su dinero. Ay, tío, dale, hombre. Tío, gracias. Gracias, tío, gracias. No, 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 no. Te voy a decir que no, estás loco, que va. Jubilé y Jarse. A cada uno de cinco dólares también. Muchas gracias, señores. Dice Tere Gómez. Jan, tienes un corazón tremendo. Por eso tienes que llegar muy lejos, miles de bendiciones. Gracias, Tere, gracias. Porfa, amigos, estamos en el bloque, en el momento de las preguntas para Diana y las preguntas suyas del chat. Así que, por favor, manden las preguntas así de osadas, de valiente que sean. Se las hacemos. Diana está ahí sin lío. Mira, Diana está diciendo así. No hay... Perdón, Jan, Susana tiene un apellido que suena así como de aborrengo. Susana Connolly acaba de donar los cinco dólares también. Roslao no es diez dólares nos acaba de donar. Gracias. Este es el momento de donar. Evidente, ¿no? Usted, más que cuántas donaciones. Sí, señal. Que todo eso le regrese multiplicado por... Y que se le... Reyniel Suárez dice... Muchas gracias. Me gusta mucho el programa... Iris Miriam, me gusta mucho el programa. Los felicito, son maravillosos. Reyniel Suárez dice... Diana sigue tan hermosa como siempre. Me encanta escucharla hablar. Súper cubana. Mira, tú sabes que hay muchas personas en el chat que estaban escribiendo que sigues así de sencilla, que eres muy natural, que te lo agradecen muchísimo. Muchas, muchas personas conectadas desde Cuba, felices de poder verte. Mira, tú sabes una cosa, que aquí la gente se... En Cuba no me pasaba así. Y creo que en el sentido general a todos no nos pasaba eso. En Cuba la gente era más atrevida a la hora de acercarse a ti. Aquí, María Carla, ¿qué le pasa a la gente que les cuesta? ¿Les da pena? Sí. De verdad, ¿les da pena? Estás en la calle... Yo me he encontrado alguna vez personas que me han dicho... Yo te vi en tal lugar y me di a tener... Pero, ¿cómo es posible que te... ¿Cómo es posible que te dé pena? O que te escriban por privado y te digan... Ay, Dios, pensé que nunca me ibas a responder. ¿O vas a responder? Tú eres que tú eres muy natural, Diana. Tú eres así. Oye, está... Pero es verdad, no todos los actores son así. Tú eres de esa naturalidad y conversas con la gente. Te está saludando un amigo tuyo y un amigo de esta casa. Eso tú me iba a decir. Ernestico Molina. ¡Ay, Ernestico! Ernestico, te mando un beso. Dice, Diana Lizbrito, saludos. ¡Ay, Ernestico! Ernestico, pronto vas a estar en Los Dramatizados con nosotros. Así que te preparando. Que tenemos que hacer algo doble ahí contigo. Donde pintes, dibujes, tienes que colaborarnos en todo. Actúes. Pues tú eres un todoterreno. Tú tienes un cuadro... Es un artista. ¿Tuyo? De Ernesto que... De Ernesto que lo hizo cuando... Parejo de las Piedras. Sí. Lindísimo. Se lo comió el comaje en cubo. ¿En serio? Se lo comió el comaje. Comaje cubano fuerte. ¡No! Ah, mira. Dice Ernesto que cuenta que cogió comejín. De verdad, Diana, pero eso como... Porque no era lienzo, no era óleo. Sí, era lienzo, pero yo lo tuve que sacar del lienzo. Y imagínate, se lo comió el... Cuadro que... Ay, ¿por qué vamos a hacer la historia del cuadro? No me lo querían dar. Cuadro que fue hecho con mi cara para esa novela. Elisera no lo quería vender. ¿Se lo quería vender a ti? Sí. Que lo usaron que era más para el dinero que lo viera. Lo querían vender. El otro día, Ernesto, ¿sabes? Estábamos hablando de eso con Norma Reina, que andaba por aquí y todo eso. Me lo querían vender y le dije, no, no. Pero además, ¿te atreves a usar el cuadro? Bueno, yo no sé para qué yo le dije eso, porque ahí me incluí demanda, ni nada. ¿Te atreves a usar el cuadro en otra cosa? ¡Es mi cara! O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cambiarle la cara con tu cuerpo? ¿O usar el lienzo porque no tienes otro? ¡Qué vaya, qué barbaridad! ¡Qué cosa tan incoherente! Diane, te está escribiendo aquí Sandra, nuestra amiga, nuestra hermanita Sandra Valero. Dice, Diane, te mando un beso grande, lindos recuerdos que tengo contigo. Sandra Valero, ¿te acuerdas de Sandrinha? Que fue esposa de Enriquito Bueno. ¡Ay, claro! Bueno, esposa fue novia, ¿no? Sí, no. Bueno, ellos se casaron. Se casaron, se casaron. Imagino Sandra Valero, para que a la lisa con el suelo. Sí, Sandra debe estar. Es que, Sandra, con ese apellido yo no me doy cuenta. A mí me tiene que decir eso. Los detalles. Los detalles. Mi agenda de contactos y de teléfono es Ernesto Camarógrafo de Jan. ¿Viste? Bueno, ya. Fulano, no sé qué. Personas que voy conociendo nuevas, tengo que ponerle, de dónde es, papá, papá, papá. Un abuelo que un día te llame y sale, Jan, mi hermanito de los abuelos se revela de Jan. ¿Esto qué cosa es? Jan, aquí te escribe una persona que se llama Paz Álvarez. Dice, Jan Ellis, yo si te veo, voy para arriba de ti con un fuerte abrazo. En nombre de toda mi familia, de mis abuelos que ya no están presentes, que te admiraban mucho. ¡Ay, muchas gracias, Paz! Como no se te ocurra irme con un fuerte abrazo, prepárate porque me voy a enterar, porque me lo vas a escribir en algún momento. Te vi, no te abracé, me dio pena. Parte para arriba. ¡Yo soy Paz! ¡Yo soy Paz! ¡Yo soy Paz! ¡Yo soy Paz! Dice Magda Valdés Hernández, el chisme está a la orden. ¿Pero cuál chisme? No ha pasado nada aquí. Será de otra cosa aquí que están hablando, yo sé yo. ¿Qué están hablando por ahí? A ver, cuenten algo ahí. ¿Qué dice YouTube? ¿Qué dice YouTube? ¿Qué dice YouTube de los mensajes? Estoy sirviendo un minuto ahora aquí. ¿Tienes YouTube manejando? En YouTube... Hay más de 1.200, 1.300 personas conectadas. En YouTube... No han estado ahí constantemente. Susel Rivero acaba de donar 5 dólares. Danaysi García acaba de donar 20 dólares. Pedro Jesús, 5 dólares. Julio López, 10 dólares. Deltuán Ortiz, 20 dólares. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad, a todas las personas que están donando en YouTube. Las personas que por Facebook también envían las estrellas. Muchas, muchas, de verdad que muchísimas gracias. Reyniel Suárez, Reyniel Suárez también en YouTube dice, somos un grupo grande de fanáticos desde Bolivia. Somos muchos los cubanos que te amamos y que amamos esos ojos bellos. Gracias, Reyniel Suárez. Ay, Dios mío, gracias. Tamara Ribery, muchísimas felicidades para Maca y para Jean-Michel, que eran programas. José Ángel de Vivar, Experiencia, Experiencia, Tierra Índigo. Ah, sí, otra vez. Es como una pregunta que te preguntan cómo, qué tal. Sí, Tierra Índigo fue una, que se hizo en cine, pero era una serie para la, para la televisión francesa. Alexis Valdés fue el protagonista. Yo hacía un personaje corto, por supuesto, lo que nos toca la parte cubana. A ver, cuando se hacen coproducciones. Pero no, me gustó mucho, me gustó hacerlo, dice, la pasé muy bien, grabó con baradero, ahhh, de lo más bueno. Diane, dice Ana Margarita Torres, qué hermosa Dianely, está súper, está súper, muy hermosa. Siempre, siempre envié su trabajo. Señores, ustedes son tan hermosos, yo le doné cinco dólares porque aún no tengo trabajo, pero me siento feliz de poder apoyarlo. Ay, Ana Margarita Torres, qué bonita. Esa, la Margarita, será la Margarita que creo yo, no lo puedo creer, increíble, Ana. Ah, Margarita, qué bonito, qué bonito mensaje. Dice Indira Castañedo, qué programa más bello, Dianely, es lo mejor aquí en Cuba, la extrañamos mucho y a ustedes también. Gracias, Indira, besitos y ponnos acá, de qué parte, de dónde estás en Cuba, de dónde. Ay, qué mal. Dice que, rey a costas, a costas, saludos de Camagüey. Dice, dice Reynier, ojo, esto es interesante, dice, Reynier al revés, Dianely me ayudó a hacer el video para mi canal de YouTube sobre las mejores novelas cubanas. Gracias, Dianely. Los cubanos te aman y te extrañan siempre. Ay, sí, sí, claro, sí. Bueno, aprovecha y mándale un saludo porque... Un beso en mi vida, con todo el amor del mundo lo hice, claro, por favor. Wilber Casso, qué buena vuelta, Dianely, qué maravilla. ¿Por fin, cuántos años tiene Iréla? Iréla, Iréla, tú también. No, yo no. No te hagas. Pero juro que no. Ay, no te la sabes porque la verdad es en internet. Oye, mira. Iréla odia la internet. Dianely, ¿tú sabes lo que me hizo de mi Iréla una vez? Me dio el carnet y cuando cojo el carnet decía que había nacido en el año 68. Ay. O sea, tenía, no tenía ni 50 años en aquel momento y tenía falsificado el carnet de identidad. Iréla hizo eso. ¿Te lo juro? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Es verdad, mentira. Y yo le dije, no puede ser, hermano. Iréla, que ahí no puedes llegar, hermana. No puedes falsificar el carnet. yo me acuerdo cuando yo iba a cumplir 15 que era como, wow, 15 que salía mi mamá de Irela se quedó de una niña y decía 12, y yo decía no, yo iba a cumplir 15, cállate y yo creo, mami mami, pero por qué me quiere quitar la edad yo quiero que te dejo 15, mamá díselo, que no que no compres más los tantos de Irela ay, por favor caballero, caballero con los juegos de Irela de mi hermana Irela y te vas a decir yo hermano las cosas que le hacen Becky e Irela una de las cosas que se puede contar porque hay cosas que está Irela en mi casa tú sabes, ella viene y se queda en mi casa y dice Becky, yo voy la voy a joder espérate coge unas cositas con frutos secos así y viene Irela y Betty le dice mira Ire mira que rico que rico están los frutos secos y dice Irela ay no, mami estoy llena ya estoy llena y ella le dijo muchacha prueba eso prueba eso que cuando tú lo pruebes te vas a querer llevar los pongos y los pongos eso para allá ay mami que lo pruebes niña honcho que no te vas a arrepentir y empece Irela coge un ay que rico por tu mar ay pero yo ya estaba orinada cuando ella vio que yo no estaba risa 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 dice Becky pues te vas a llevar tu comidita de perro mi hermana no tiene mi hermana no tiene mi hermana no tiene aquí no ves que toda seria como ella hace las cosas serias ay no puede ser no dale mira la deja para tirarte una foto mira para acá Irela mira para acá Irela se pone y ella le hace cuando le vio el teléfono es una mona risa risa como como le se apunta mira como que hace es una mona no 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 mira las cosas le ha puesto hay que ver que es muy ocurrente mi hermana le ha puesto ya lo voy a decir y bien le ha puesto aire la pamper para dormir risa risa te me vas a orinar en la cama ya estaba muy mayor ahora el teléfono y ella cede a la chica y ella cede y ahí todo el mundo sorprendido y ahí todo el mundo sabe no lo de la casa de ella es una gozadella es una gozadella es una gozadella ay por dios no 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 nosotros ya no nos reíamos tanto te vas a llevar la comida de perro te vas a llevar la cara de hielo me imagino ay que mala eres ay que mala eres por eso yo te digo que va a ir haciendo la casa mía por qué yo me voy de aquí porque eso es un maltrato como tú vas a comer perro ay mi madre horror oye diane dice dice acá facebook para seguir leyendo las personas desde ciego de ávila mira desde ciego de ávila muy bella y gran artista me gusta mucho su programa dios los bendiga y tienen que triunfar bendiciones gracias a dalis ávila qué edad tiene diane pregunta bueno eso no búscalo en internet búscalo en internet dice dice event yes dice yo no sé yo nah estás bien diane estás bien yo digo la media setenta y cinco ¿cuántos sonada? setenta y cinco yo no lo tengo no lo tengo no pero estás bien diane diane no tienes que decir tú ya si tú estás bella estás bella No tienes que decir nada. Mira, dice Yvette Diez. Saludos de parte del staff de Cubamax 12 en Westchester. Ah, de la agencia de Cubamax que está aquí en Westchester. Estamos muy cerquita de ustedes. Gracias, Yvette Diez. Y si Cubamax 12 está tan cerquita de nosotros. ¿Por qué no has venido hasta acá? ¿Por qué no te anuncias con nosotros? En la casita de la cultura de Westchester. Es barato. Nos puedes ayudar a producir una serie. Un beso a la familia de Cubamax. Dice Alicia Bencón, aquí en Brasil son las 12 y 25. Por favor, Maca, pregúntale qué recuerdo le trae el carnaval infantil de Pinoy del Río. El carnaval infantil de Pinoy del Río. ¿Será convenio que presenté esta estrellita de eso de...? Así es la... Lo que va a hacer es la transición que ha tirado ella. Dice, el carnaval de Pinoy del Río. Dice, el carnaval de Pinoy del Río. Dice, lo que va a bajar es... Sí, yo también. El vistazo completo del carnaval. Empezó a buscar, a buscar, a buscar, pero no te diste cuenta de que estaba buscando. Y no encontró el archivo. ¿Cómo se llama ella? Capaz que... Alicia Bencón. Capaz que éramos el grupo de las estrellitas cruceros. ¿Y quién es lo que hacías? Bueno, yo me presenté. Caballeros, ustedes no habían nacido con dos. No, no. Yo no cogí carnaval. ¿Qué haces así? Me gusta cuando tú dices, ¿ustedes no habían nacido con dos? Y me miras. No, Fede, tú sí. No, Fede. Pero el otro día, no te habías dado cuenta. Y eso dice bien. Vamos, eh. Mira, dice Ana... Naida González. Para la próxima que lleve a la hermana, o mejor que tú... Sí, eso mismo. Oye, ves que no. Si tú imaginas ver que actuando es un dramatizado. Si hacemos algo que hace tu hermana en Ibagua. O... O algo que tenga que ver con comedia. Algo comedia, sí. Algo que ella... No, no. Ella es una comedia. No, no. Digo dramatizado porque son historias que llevamos a la... Pero uno que pase por comedia. Muchachos. Sí, no. Tiene que ser. ¿Verdad? Estaría buenísimo. Y luego ella dice... Y pone... Y... No, esta, esta... Cuando yo le inventé el filtro, le inventé... Ese filtro, Daniela, un día lo usó en una historia de Instagram. Y nosotros lo... Y ves que dice... Conchón, qué bien dobla, Daniela. Esto es de... Y todo, mira qué bien. Pero no se equivoquen nada. Y es que el filtro te cambia la voz y todo. Sí. Entonces, ahí empezamos. Mi amor... Lo de mi hermana no tiene nombre. Ella es... Ella es más famosa que yo. Se ha convertido en un personaje de las redes de... Ay, oye, vamos a traer a Berkis a una... Hacemos una de las historias, una comedia con Berkis. Claro. 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 Ok. Dice Alicia Bencomo. Mi prima Ibis Escobar estuvo contigo en el Reynado. Ibis... ¿Viste? Que no estaba tan mal, Fer, de casa. Sí. Ibis Escobar fue la estrellita. Yo creo que yo era un lucero. Era un lucero. No estaba tan mal así. Porque había que caminar con un número en la mano. Con eso. No era algo relacionado con el trabajo. Me ponía no sé, tío. No, el trabajo no. No, no. Y... Era como... Hazte la idea a un deso de Victoria Sigle. Está duro. Ya está duro. Viajaste desde el Reynado a un deso Victoria Sigle... Vamos. Me ha pedido un viaje. Ahí se te salió el pinareño. Imagina este un trostro de Victoria Sigle. Mira, mirá, mirá. Yo estaba chiquitrica. Dice Ernesto, oye, hablando de estrellitas, le mandé 530 estrellas y parece que estamos colocados en el cielo. Ernesto Molina. Ernesto, andan por Oquichov y están a punto. Dice Ana Margarita Torres, Jan, busqué la edad y dice, nací, es a buscar la edad de Anneli. Ay, me ha leído tanto. Es a buscar la edad de Anneli y dice, nací el 2 de diciembre del año que te dé la gana. Por eso me dice que aparece a buscar la edad de Anneli. ¿En Facebook usted no ha puesto eso? Capaz. Capaz que te la ha puesto. Por eso dice, buscálo en internet, porque aparece el año que te dé la gana. Ay, díganla, qué lólica. Dice Indira Castañedo, Maca, le puedes enviar un saludo a mi bebé de dos añitos, Etiana, que se durmió viendo el programa, para mañana enseñárselo. Los martes y los jueves se acuesta al ver el programa conmigo, díselo. Ay, mi amor, besitos. Etiana. Etiana. Etiana, besitos para ti. Gracias por estar conectada con nosotros, viéndonos todos los martes y los jueves que vamos a esperar. Un beso grande, grande, grande para ti. Gracias. Dice, dice, dice Alejandro, pregúntale qué es Héctor Orniel Alonso de ella. Primo. Bueno, realmente primo, 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 uno le dice primo, el parentesco es, Héctor Orniel es sobrino de mi prima hermana, pero bueno, yo le digo mi primo también. Sí. Sí, acá. Que, por cierto, tiene su negocio seguro y no sé qué. Sí, sí, acá me lo están poniendo. ¿Te lo están diciendo? Sí, me lo están diciendo acá. Ah, ya. Acá, bueno, ya. Dice Marco Antonio Ignorente, cabo con la maldad, de carnaval al secreto de victoria. Sí, 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 sí. No, no, mira. Dice Nuli Ruth Acevedo, un día había Dianely con Irela en Walmart. Me quedé mirando las muestras de la risa de los graciosas que se veían juntos. Este programa es maravilloso. Sabrá Dios de ustedes. Sabrá Dios de lo que estaba pasando ahí. Y vos que viste y no se acercó, ves, otra con pena. Sí. Yosmai, besitos para ti, Yosmai Torres, que siempre nos sigue. Un beso, mi querido amigo. Mua, mua, besotes. Dice, ese corazón de maca es inmenso, dice Yosmai. Tan bello que eres tú. Dice Nida y Alex Hernández, Dianely, tan bello y profesional como natural. Dios te bendiga. Muchas gracias. Dianely, todos los mensajes son hermosos y eso a uno le da una satisfacción. Son mensajes bellos. Sí, claro, yo agradezco mucho eso, la verdad. Habrá quien tenga por ahí su... Pero no importa, está bien. Pero esos no están en este show, porque en este show, acá, o sea, a esta tertulia, no a un show, sino a esta tertulia, viene la gente que nos quiere, viene la gente que quiere generar amor, que quiere compartir con la gente que quiere, con gente como tú eres muy querida. Claro. Y entonces, esto es lo que hay. ¿Algún modidor le dan un trococito ahí? Claro. Sí, pero viene, pero viene en persona. Mira, el otro día alguien escribió una cosa muy bonita, yo le hice un circulito y lo mandé en el chat. Alguien puso, me encanta este programa, alguien puso en el chat, me encanta este programa, como lo disfruto, como hay gente linda escribiendo comentarios bonitos y sin falta de ortografía. ¿Fue tu mamá la que lo escribió? Sí, mamá. Ah, mira tú. Pero mira que bien, no, ella estaba queriendo decir, e interpreto yo, que viene gente buena, con buenos sentimientos a escribir cosas nobles, chéveres, nada de generar comentarios negativos y que son gente inteligente, gente culta, es lo que me imagino que está queriendo decir la persona. Aprovecho para enviar un saludo a las personas de Camagüey, en especial a la mamá de mi querido. Que está ahí en cámara, que estás en cámara tú, Rubén. Me ha querido Rubéncito Bueno, que es del poblado de Santa Cruz del Norte, del Sur, perdón, siempre, un día le digo a Rubén, de Santa Cruz del Norte, que es, oh, soy del Norte, soy del Sur. Bueno, hablando de Camagüey, Eduardo Machado en YouTube dice, hola, los estamos viendo desde Camagüey, no nos perdemos ni un programa. Dice, eh, Delia Sofía, ¿qué manera de reírme? Delia Sofía, creo que nos comparte muchísimas cosas en Facebook, si es la misma. Y hay, discúlpame, Fede, hay una, dice, ¿cómo ser mamá y no morir en el intento? Es una página que dice, pregúntale, ¿cuál ha sido su amor más intenso? Que amor, en sentido general, mi amor más intenso, yo no lo dudo, que es mi amor con mi hija. A partir de ahí, decí mi mamá, decí mi sobrina. Ok, vamos a dejar entonces la familia, eh, cuál ha sido, cuál ha sido, eh, tu amor más intenso, que no tenga nada que ver con tu familia ni con tus amigos. Hasta eso estoy, ya, eh, en el triado. ¿Tú te acuerdas de algo? Yo, de todo. ¿Tú te acuerdas de algo, para nosotros? No, es que cada, no sé, chicas, honestamente, cada persona es algo distinto. Yo creo que cada relación con cada persona, todas las relaciones humanas, uno las empieza así, con esa intensidad. Entonces yo creo que todos empiezan muy intensos, unos sacaban antes, otros sacaban después. Pero yo no le pondría a uno en específico. Te lo juro, es serio. Acá hay un mensaje de Diana, que está con el etro, que parece que es importante, porque en la misma persona lo han repetido. Ah, eso le va a decir. Y el mensaje de una persona se llama, eh, eld, punto g, Fe, trabajando a estos, y dice, Diana Lesslie es prima mía, yo de reales yo juego and contigo. el final del río. Pero ha repetido ese mensaje como 10 veces, entonces como para que lo viéramos, ¿no? Como para que lo viéramos, ¿no? Pero ponme tu nombre porque voy a decir G. Se llama E-L-D-G-G. No, así no te vayas a conocer, después no me digas que yo soy Tama de García. Pues ya cansó, Ale, gracias a todos. Gracias a todas maneras, prima. Hay mucha gente, mucha gente escribiendo. Dice, Dianely le deje un mensaje lindo a los cubanos para que no pierdan la esperanza. Me escribe Jorge Martínez, nuestro amigo de Houston, del club, del fan de Houston. Dice, Jan y Maca, por favor que Dianely le deje un mensaje lindo a los cubanos para que no pierdan la esperanza. Cubanos de la isla que nos están viendo, personas que viven en culo. Por supuesto. No, imagínate, si se pierde lo único a lo que uno se puede aferrar, que es la esperanza, ¿cómo vamos a vivir? Claro que no, no se puede perder la esperanza. Algo tendrá que suceder en algún momento y las cosas tendrán que cambiar. Es verdad que no hay más que dure 100 años en el cuerpo que lo resista. Llegamos por 60 ahí, ya casi 100, más para 100 que para uno. Pero mi mayor deseo es que todo cambie y que todos los cubanos podamos estar juntos allí, aquí, dale para allí, dale para aquí. Como somos, como siempre hemos sido, una gran familia. Yo pienso que el cubano es muy familiar, han pasado cosas por el camino, hay cosas que se han tergiversado, hay personas que tiran por un lado, otros para otro, pero para mí, la esencia del cubano es eso. Es lo que yo recuerdo desde chiquitica en Pinal del Río. Gente serviciales, vecinos buenos, gente cercana, que se ayudan unos a otros. Eso es lo que llevo yo, de verdad, en el corazón de los cubanos. Que hayan cambiado las circunstancias, desgraciadamente sí, han cambiado las circunstancias, pero no pidan la esperanza. ¿Qué te puedo decir? Yo tuve la dicha de poder salir. Yo creo que es una dicha. Sé que hay muchas personas que quisieran lo mismo. Hay otros que no, que están bien allí y todo se vale. Pero bueno, nada. No se puede meterle esperanza, caballero. Bien, bravo. Diane, hay más de mil personas aún conectadas y vamos para tres horas y algo, pero la gente está encantada contigo y tienen preguntas. Yo quiero aprovechar un segundo antes de seguir con Diane, agradecerle a un patrocinador especial que tenemos nosotros en este programa que nos hace, nos ayuda a que nosotros podamos continuar con estas tertulias de martes y jueves. Recuerden que los martes vamos a tener las tertulias con nuestros invitados, nuestros amigos que nos visitan, como Diane Elisbrito, que está hoy acá con nosotros. Sí, cierre un momentico a Diane. No, a lo dejo aquí. A lo dejo acá. Como Diane Elisbrito, que está hoy acá con nosotros. Los jueves el formato se mantiene, pero insertamos los decides tú, que son nuestras historias reales, dramatizadas, filmadas, para que luego debatirlas en casa y usted, desde su casa, va a decidir con su voto cuál final escoger. Por ejemplo, ahí estamos viendo imágenes, pero hay imágenes del siguiente episodio, donde hay imágenes de la confesión y del préstamo, que son, estas son imágenes del próximo episodio que viene, que, donde está Maca Veloz, Maca Rivero Veloz, María Carla Comiré, está Fran y Busquiza, está también Laura Treto, en ese episodio. Hay otras, Ernesto, si puedes cambiar las imágenes. Y, bueno, este formato de decides tú va a estar los jueves dentro de la casita de Maca y vendrán especialistas, los artistas, los actores protagonistas van a estar involucrados, vamos a estar debatiendo. Y ustedes van a estar decidiendo desde casa cuál final escogen. Recuerden que nosotros grabamos los dos finales. Grabamos el final, digamos, de la opción sí y grabamos el final de la opción no, pero usted vota y el final que usted decida es el final que vamos a poner. Eso es en vivo, en ese mismo, ese mismo día de show. Eso va a estar pasando los jueves y los martes, pues tenemos a nuestros actores, músicos, artistas invitados acá en la casa, descargando, Laster, Tulias. Pero quiero agradecerle a todo el equipo, ahí estábamos viendo a Vladimir Escudero y a Jennifer Rodríguez. Y estaba, sí, Diana, siéntate, que Diana estaba regresando del baño. A Jennifer Rodríguez, los actores, agradecerle a los actores que estuvieron este fin de semana. Como Bertico Puyol, Jennifer Rodríguez, Vladimir Escudero, Jorgito Ferdecas, Dianely Frito. El otro actor, no voy a decir su nombre porque es una sorpresa que hay en ese episodio. Pero vienen más episodios, por ahí van a pasar todos nuestros artistas, nuestros actores cubanos que están acá. También tenemos la idea de incluir personas del club que puedan participar, que les guste la actuación. Pueden participar en personajes, digamos, en pequeñas actuaciones, figurantes, para que tengan la posibilidad de conocer a los actores. Oye, pero déjame decirte una cosa. Esa idea, a mí me encantó. ¿Te gustó, Diana? No, te lo juro que lo más sagrado. Sobre todo que sea un corto, que no sea algo largo. Sí, son siete minutos, seis minutos. Pero a mí me encantó porque eso va a traer... Y no es que sea debate. A mí me... Yo no voy a hablar en el debate. A mí, para mí, cada cual piensa como quiere pensar. Yo no sé más, a mí ya no sé. Ya yo no me sé. Sí, pero son temas de actualidad que generan... Pero está muy bueno porque te da la posibilidad de esos dos finales. Están bien escritos. Sí. Es un conflicto serio. Sí, sí, sí. Hoy me escribió, hoy me mandó un mensaje de lo más bonito, Diane, Marisabel. Ajá. Que había visto el primer episodio, el de Lavinia Castro, que él... ¿Lo viste? No lo he visto. Bueno, te voy a enviar el link. Que vio el primer episodio, que está en YouTube. Está en YouTube, lo pueden... Lo pueden buscar en YouTube. Ponen capítulo, decides tú. Se llama la suegra, la decisión de la suegra, o suegra querida, algo así. Y van a encontrar ahí el episodio. Hoy Marisabel, nuestra novia para David, nuestra actriz, nuestra amiga, me mandó un mensaje súper lindo. Vio ese primer episodio de la suegra y me escribió, me mandó un mensaje de voz y me puso, Diane, me encanta eso que están haciendo, la idea es fantástica. Me encanta, me encantaron las actuaciones, la hechura, cómo está hecho, la imagen, me gustó todo, todo, todo. Y te pido, porfa, cuando vaya a Miami, si me puedes guardar para hacer un capitulito de hoy. Yo no quiero ni cobrarlo ni nada. Yo quiero por lo menos ir, que venga una semana de visitar y por lo menos hacerlo. Le dije, no, Maris, por favor, sería un privilegio que tú vengas y que puedas participar en uno de los capítulos. Eso me mandó ese, y me dio tremenda alegría, porque Maris está en Europa, está en España. Y que diga, wow, si voy allá, déjenme hacer un personajito. Está chévere, o sea, le provocó, porque si no nadie dice, nadie te habla de eso, ¿no? Entonces, gracias Maris por ese mensaje tan bonito. Yo quiero estar presente en el momento de la cuestión. Claro que sí. Y estos episodios los estamos produciendo nuestra productora, mi productora, John Olka Production, y Maquinosti Production, en colaboración con Somos Miami TV, que es nuestra empresa. Estamos produciendo esto y vamos a seguir produciendo durante todo este año, hasta diciembre, un episodio por semana. Ese es el plan que vamos a hacer para este año. Si las cosas se abren, si es oportuno todo, si es oportuno todo, entonces seguiremos produciendo al menos dos episodios. No, para acá, no pasa nada. No, papi, no pasa nada. Vamos produciendo dos para el siguiente año, dos por capítulo. Ya Arches, ya Arches, Ferde, y Diana Arches, nuestra querida Arches, la profesora de inglés, la escuela de inglés Arches, va a producir cuatro capítulos. Ella va a poner, va a ser patrocinadora de cuatro episodios, ya lo anunció. Si usted quiere ser anunciante, no, gracias a Arches, si usted quiere ser anunciante de episodios, también nos puede escribir, que esa es otra. Y bueno, y nos colabora. Si no quiere patrocinar, nosotros seguiremos patrocinando desde nuestra compañía, seguiremos patrocinando porque este año no vamos a parar de hacer episodios. Eso va con la ayuda de las donaciones. Eso, eso me gusta. Vale, bueno, quería decirles esto, quería hacer esta parte con lo de la serie porque tenemos que promover nuestra propia serie. Por favor, vayan a YouTube, búsquenla para que la vean. Este jueves, este próximo jueves, o sea, pasado mañana, que salía el episodio donde está María Carla, Laura Tere, Eto y Frank Eusquiza, no va a salir el jueves. No va a salir el jueves porque el jueves no vamos a tener choco. El jueves no es una mala noticia, es una buena noticia. Es que una agencia nos ha ofrecido, nos ha regalado viajes a los productores de la serie, a Makinowski Productions y a John Morka Productions, o sea, Maca y yo nos vamos con el niño y Makinowski se va con su familia. Nos han ofrecido, nos han regalado un viaje, el de la Estaticas Travel, nos han regalado. Señores, y no van a tomarlo. Y entonces hemos decidido, porque como es Spring Break, dijimos, no, anoche Makinowski, María Carla y yo dijimos, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, vamos a acercarlo porque si ellos están teniendo con nosotros esta cortesía, porque vamos, entonces nos vamos el jueves, o sea, el viaje es del jueves al domingo, al lunes en la mañana y no podemos desperdiciarlo. Entonces les ofrecemos nuestras disculpas, no vamos a salir el jueves, pero esa es la razón. Pero el próximo jueves, o sea, el martes que viene seguimos con el show y el jueves próximo continúan los dramatizados. Pero les mandaremos fotos del viaje, como estábamos. Vamos a estar en contacto por nuestras redes sociales también, ahí van a ver todo lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar por Instagram, vamos a estar poniendo todo lo que estamos haciendo por allá, por nuestro viaje. Vamos a ir a desconectar, pero para conectarnos con más historias y conectarnos con ustedes. No, hay varias personas ya en los dos chats que están diciendo, no soy actor, pero siempre me ha gustado, me gustaría, señores, escriban a cualquiera de los privados nuestros y vamos a hacer un stop ahí de talento y los tenemos. Y quién sabe, señor. Totalmente de acuerdo. Esa idea partió hoy de lo siguiente, por eso yo lo dije. Yo le escribí públicamente, René Arocha, el lanzador, el ex pelotero de Grandes Ligas cubano, escribió en el capítulo este que ya salió y puso. Y a Michelle, qué bueno está esto, los felicito, les auguro éxito, ustedes mismos no saben lo que están haciendo, eso está buenísimo. Así más o menos escribió, le digo, bueno, gracias René, qué bueno, te invito a que participes en uno de los episodios. Le pongo públicamente ahí a René, le digo, René, podemos hacer un capítulo de un pelotero que está a punto del retiro, que eso es un conflicto tremendo, y pudiera ser él o el manager o algo, y René es tan suelto que puede actuar. Y ahora, inmediatamente escribió un seguidor y dijo, y yo me ofrezco para ser el padre o el amigo de él. O sea, la gente quiere participar y está bien, está chévere. Te propongo la cosa de Michelle, todo el que quiera, el que esté interesado, escribanme a mi messenger privado. Dale, magnífico. Y tú, entonces, ahí está, arroba roferdeca. Juan Luis, ¿qué hace falta, señores? Pues, nombres, o sea, los datos, nombres, teléfono, y una foto. Y póngame, oye, para la historia o lo que sea, teléfono y una foto. A lo mejor tiene un talento que de momento se puede aprovechar. Claro, también. Claro, por supuesto. Chicos, déjenme leer este mensaje. Lienay dice, veo todos los martes y jueves el programa desde Cuba. Y ya mi niña de 12 años se ha vuelto adicta. Todos los invitados de lujo y el equipo, maravilloso. Un gusto para todos desde acá poder disfrutarlos. Dianely, ¿cuánto amor desprendes? Y otro, Asana, dice, ver este programa nos hace olvidar tantos problemas que tenemos en Cuba. Hay muchísimas personas conectadas desde Cuba y no saben cuánto le agradecemos de verdad. Mira, me acaba de escribir por privado Indira Castañedo. Me está escribiendo por privado. Y me manda un mensaje de audio. Dice, por favor, no podría dejar de agradecerle desde Cuba que le hayan enviado un saludo a mi bebé, que ya se durmió. Les envío a ti, Yamaka, un saludo desde su voz. Espérate un segundo. Esto es un clic que yo lo acabo de enviar en este momento. A ver. Ay, perdón. No, no, déjame escucharlo. Ah, pero yo lo estaba poniendo para que vean. Este es que ella me ha acabado de enviar. Ahí está. Voy a poner el clic de audio de voz por acá. No, sigue mandando. Dice. Ay, perdón, perdón, perdón. Es que esto es sin audio. Que le hayan enviado un saludo a mi bebé, que ya se durmió. Ah, que les envío a ti, Yamaka, un saludo desde su voz. Espera, espera. Es que tú lo... Espera, espera. Tengo... A ver, un segundo, disculpen. Espera. No, déjame escucharlo. Ah, está poniendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no se escuchó. Es que me está saliendo a mi programa. Ella te mandó un Twitter, un pico. Marta, déjame tu bebé. Es ella. Gracias por saludarme. Gracias por saludarme. Yo soy Eitana. Yo soy Eitana. Ay, mi amor, mi amor. Besitos otra vez. A la gente no le gusta. Besitos por D. Espera. Que tiene nombre. Esto no tiene nombre, está cantando. Ay, mi amor. Besitos, bella. Gracias. Un beso inmenso para ti. Aquí le estoy poniendo gracias infinita. Indina, escríbeme a mí, por favor. Estas son las cosas que uno lo alimentan y bueno, nos dan. Me puedes escribir por Instagram o por Facebook. Toda la energía. Por favor, para ver con el amor. Ay, 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 espérate. Gracias a mí. Esto se me alzó aquí. Armando Sierra dice, desde Cuba somos tantos que lo seguimos. Oye, mucha gente de Cuba. Y vivimos junto a ustedes sus nostalgias. Abrazote. Chévere, gracias. Mil, mil gracias. No quiero Reynel Suárez, no quiero que se acabe el programa. Te amo, Dianelis. Ay, te rey, te rey, te rey, yo también te amo. Dianelis, hoy esta Dianelis, tan joven pero madura, que ya no se faja, como dice Dianelis, ya no tiene esa faja. Hoy, esa Dianelis tan bella como siempre, ¿qué le diría hoy o qué le aconsejaría hoy a esa pequeñita que está ahí? Ay, mamá, mire el teléfono. De la época de Dianelis, ¿de qué más o menos, de qué edad, más o menos, qué edad estamos hablando ahí que tendrían, no sé, dos, tres años. Me imagino. Seguramente, ¿no? Seguramente. Qué linda, por Dios. Seguramente. ¿Qué le dirías hoy, Dianelis? Regresa, Erne, por favor. ¿Qué le dirías hoy a esa bebé tan linda, a Dianelis pequeñita? Porque, mira, la vida es una, por lo menos para mí, una constante evolución, crecimiento. Por supuesto, si yo regresaba atrás, no hubiese cometido miles de errores, pero es así. Así es como es. A esa Dianelis le diría que estoy muy feliz por haber sido esa niña, que estoy muy feliz por haber cometido todos los errores que cometí, por haber crecido. Lo que he crecido es lo que más, es la parte que más me gusta ahora mismo de mí. Para mí, una de las cosas más importantes de haber llegado aquí fue el Internet. Porque el Internet es una herramienta tan poderosa para tú crecer, desde el punto de vista personal, espiritual, y eso para mí ha sido, ese descubrimiento para mí fue genial. Yo me pago cursos, oye. Y me gusta eso, ¿por qué? Porque lo que es más importante que yo necesito ahora mismo en mi vida es paz. Paz. Y la paz, yo creo que la única manera que llega es conociéndote, dejando ir, no cuestionando, creciendo, creciendo, no culpar a nadie de nada en la vida, cuando los únicos responsables, no culpables, porque nosotros no somos culpables, somos responsables de todas las decisiones y de todas las cosas que hacemos con nuestra vida. Y eso para mí ha sido un camino súper recontrahermoso en mi vida, aquí, aquí, en Internet, con la posibilidad de eso, de crecer y de madurar y de pensar siempre en ser una mejor versión de mí, no una mejor versión que aquella que está allá, o mejor versión que María Carla, o mejor versión que ella, no. Es mejor versión de mí, desde mí. Así es que, nada, le agradezco a esa niñita ingenua, extremadamente ingenua, la penareña, cuando llegó a La Habana, y... En Elisa, cuando llegaste a La Habana, en esa época, era una... No te puedo explicar. Candidez total, ¿no? No te puedo explicar el nivel de ingenuidad, era otra época, caballero. Era otra época de otro tipo de cosas, donde siempre aparecen conflictos y cosas, pero yo estaba demasiado verdecita, desde el punto de vista como persona. Me faltaba, por supuesto, no tenía ninguna experiencia de la vida, no tenía choques, no tenía nada, no había pasado nada en mi vida que me marcaran, que me dieran, que te tumbaran, que tú tuvieras que volver a levantar. A partir de ahí es cuando tú empiezas a decir, bueno, ¿por qué estás hablando? Y hasta que no llegué aquí, y por mi búsqueda, con mi necesidad de... porque yo lo sentí, esa necesidad de buscar para esa mejoría, va a ello. ¿Tú no tienes ni idea de lo feliz que yo estoy? Te lo sigo en una. Me alegro mucho. Yo te veo muy feliz. Sí. Diana, en esa época, cuando volvimos, hicimos el paréntesis y hablamos de la escuela, de la candidez, que ahorita hablamos de Brozelianda, que era tu gran amiga. Hay una foto ahí, donde estás tú, con Marisabel y Broz, estudiaron juntas, las tres. Diana, ¿estabas tú cerca de Brozelianda actualmente, cuando pasó toda esta tragedia con ella? O sea, ¿estabas cerquita? ¿La habías visto? ¿Se veían? Yo la había... Mira, yo estuve muy cerca de Brozelianda, sobre todo cuando vivía en Cuba. Estudiamos juntas, viví en su casa, la conocía muchísimo, bastante. Después yo vine, incluso las veces que ella vino de visita, antes y todo, siempre nos vimos. Pero ya viviendo, ella aquí, ya tú sabes cómo se complica aquí. Uno la vive y las distancias de vivir en Miami Beach. La última vez que la vi fue el año pasado, la última vez que Irelia estuvo aquí. Fue la última vez que nos vimos. Mentira, la volví a ver FaceTime, ella estaba en casa de Larisa. De Larisa, veo. Y hablamos FaceTime. Pero, ¿qué te puedo decir? Te quedaste... Es como decía Pedro Sicar, uno que estudió... Pedro Sicar, ¿cómo no? Que vive en México, un actor, en México, en Carvera. Y todo lo demás, me decía, Diana, es la primera persona de nuestra generación que se nos va. Y es verdad. De los que estudiamos juntos. Fue fuerte. Pero en la vida. Eso lo he aprendido también. O sea, no... Engancharme porque tú te puedes sentir triste, pero la tristeza no puede ser un estado de ánimo. Eso para mí te aclarece. Por eso yo todo el tiempo estoy... Buscándole lo lindo y lo positivo de cada día de la vida. Ya con abrirlo solo todos los días, es una bendición que fue yo. Hay que disfrutar cada semana. ¿Me entiendes? Entonces, vivir muy ya en el día de hoy. Hoy es el único día que existe. Ayer ya pasó y mañana tú no sabes. Entonces, si nosotros realmente disfrutamos el día de hoy, nosotros viviríamos de una manera diferente. Porque vivir pensando en el pasado es vivir deprimido. El pasado ya pasó. Uno recuerda todas las cosas lindas que vivió. Yo recuerdo toda mi vida en Cuba, en mis escuelas, en mis barrios, en las casas donde viví, mis amigos, en la televisión, todo, pero ya eso quedó en el pasado. O sea, si yo me anclo ahí, yo no voy a ser una persona feliz. Es un error. Y eso pasó. Y en el futuro, qué sé yo lo que va a pasar mañana. Ya no hay certeza ninguna. ¿Vives en la ansiedad entonces? Sí, sería claro. ¿Vives en la ansiedad? El otro vive en la depresión. ¿Vives en el presente? Exacto. Entonces... ¿Qué es un regalo? Hace un par de días, Maca y yo, como cualquier pareja, no, tuvimos... Esto no... Pero, wow, con todas las parejas tuvimos un... Bueno, una discusión que le dio con quien. Sí, tuvimos un mal momento ahí y después nos sentábamos y hablábamos de... Oye, hay que aprovechar cada segundo. Porque nosotros tenemos a ese bebé que... Lo que tenemos que hacer es que tenemos que ser tan felices. ¿Por qué nosotros mismos provocar una infelicidad por gustos, por tonterías? Y ahora te escucho eso y me da tanta satisfacción escucharte. Que era justo lo que estábamos hablando. Que era justo lo que estábamos hablando. Pero es que, para mí, honestamente, es así. Yo agradezco mucho haber encontrado este camino que no es nada... O sea, no es una religión. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Es estudio, es leer, es buscar, es hacer cursos de eso mismo. De crecimiento personal, de cómo vivir, de aprender a vivir, de cómo tener paz. Porque una persona que no tiene paz... No es feliz. No lo va a encontrar nunca. Voy a ir desponiendo de pie un segundo porque voy a buscar una vela para ponerse la broselianda antes de irnos. Que ya casi nos va a un... Nos falta aún algo, un segundo, pero quiero buscar la velita. ¿Dónde está la velita? Ahí hay velas, todas las querieras de Francia. Pero quiero, esto no es, esto se le ha ocurrido a alguien en el chat que lo está pidiendo. Por favor, una vela. Una vela para brosel. Una vela para brosel. Susana Rico. Susana Rico. Y aprovechando, el brosel, nosotros lo habíamos invitado para venir. Tú tienes la foto. Yo no, perdón. Yo te tengo un... Mira, sí, lo puedo hacer a la frente. ¿Quieres que te ayude? Es que es padre, tú estás bien. A ver, Fred. Ahora sí, lo voy a dar. ¿Ya? Ahí está. Aquí. ¿Qué suena? Ahí, mi teléfono. Vamos a ver. Eso es para vos. Diana, sabias palabras las tuyas. De hecho, personas que están escribiendo, qué lindas palabras las de Diana, sabias palabras, porque sí, estoy convencido de que cada minuto, cada segundo tenemos que vivirlo. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás feliz y que estás tan bien y que tu público pueda, la gente te pueda ver así. No, de verdad, yo, yo, esa paz, no inventa, no inventa, no inventa, a mí, hay personas que dicen, bueno, tú transmites una paz, yo, no es que yo, yo no me propongo eso, me siento así ahora mismo. Lo estás trabajando, lo estás trabajando, lo has ido trabajando. Sí, yo me siento así. Y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. Además, en ese momento, yo no había, yo, intentado ponerme en función de buscar esas cosas. Yo creo que la sabiduría llega cuando el alumno estaba listo y el maestro aparece. Es decir, todos estamos en un proceso de evolución. Uno está más, evolucionamos, otros menos. Eso no quiere decir nada. Eso no, tenemos muchos archivos de ignorancia, porque es lo que nos han puesto en la cabeza desde que nacimos. Pero todo depende de nosotros. Es a lo que voy. Todo depende de nosotros, de realmente de lo que nosotros queremos lograr y de lo que nosotros queremos cambiar en nosotros. No es alrededor tuyo, porque alrededor tuyo no te empeñes en cambiar nada, porque no vas a cambiar nada. Porque la persona que tiene que cambiar eres tú. Exactamente. Eres tú. Entonces, eso para mí ha sido... Qué bueno, qué bueno, sabias palabras. Diane, le dedicaste unas palabras hermosas a nuestra gente de Cuba. Pero, ¿qué le dirías? Y le hablaste también a esta Diane Liz Niña. ¿Qué le dirías tú hoy a esta ciudad, a la ciudad de Miami, a la ciudad donde vives? Bueno, imagínate, a Miami le agradezco la posibilidad de haber empezado otra vida. Mira, le agradezco este crecimiento. ¿Qué te parece? Entonces, si yo viviera en Cuba y no fuera lo que soy ahora. Eso le agradezco a Miami, abrirnos las puertas, señores, que te abran las puertas en un país, vale, vale mucho. Hace mucha falta, porque cuando tú no tienes la puerta abierta pasa mucho trabajo, horror, por Dios. Entonces, yo le agradezco todo, yo siento que es como que rejuvenecido, que es renacido, que es... Sí, le agradezco todo desde el año 2010 para acá y lo que falta. Sí, este gran país y esta ciudad le ha abierto las puertas y... Ahorita tú hablabas de lo que estabas haciendo ahora y en ese momento hay una persona que escribió y dijo que también sabe, porque te había visto, que tú trabajabas con niños... Sí. Y eso también habla de tu crecimiento, porque eso significa que tú hiciste un poco, que tú hiciste un curso, etcétera, etcétera. Y son otras cosas por donde usted ha... Hay que hablar, sí. No, yo he aprendido mucho, chicos. Nunca hay, no hay límite de edad ni tiempo para aprender, la verdad. Todos los días hemos aprendizajes, todos los días hemos aprendizajes. Y no quiere decir que cuando se me vaya la... La Catalina es el que me pueda sentir... Tienes que aterrizar y bajar eso. No, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Dice acá Lourdes Zamora, hay que dar vitaminas al alma para sentir paz y ser felices. Mucha razón tiene Lourdes Zamora. Y es cierto, hay que dar vitaminas al alma. Qué buena imagen esa, ¿no? Qué falta nos hace a la humanidad... Este virus no vino por gusto. He aprendido mucho con esto. Este mismo encierro, todo al principio, me hizo, por lo menos a mí, buscar mucho dentro de nosotros. ¿Qué pasaba, Pavero? ¿Qué iba a pasar si seguíamos viviendo como estábamos? Nosotros somos... Éramos robots. Que vivíamos conmigo y trabajábamos. La gente deshumanizada. Absolutamente. Absolutamente. Cuando a mí me pasa eso que tú estabas hablando, que a veces se me va la huella también y me sienten, ah, a mí me pasa. Cuando me pasa eso, yo hago una mudada instantánea de país y lo veo. Y yo, o sea, yo digo, ¿qué estaría haciendo como serían las cosas? Porque yo veo y veo lo que están yendo mis contemporáneos y veo cómo está yendo la vida de mis contemporáneos. Entonces, tú haces esa mudada, tú haces esa mudada... No estamos hablando mal de ellos. Claro que no, para nada. No, no, digo porque para que personas puedan pensar que... No, para nada de todas las cosas de ellos, cada cual es su circunstancia. Las circunstancias, claro. El sistema... No, a todas dudas no me dice nada. No, tienes que... Todo este discurso tiene que ver con la decisión que uno tomó, que es una decisión dura. Y tenerla asumida y ser feliz con la decisión que tomaste, aunque eso signifique renunciar a otras cosas que son importantes para nosotros. Correcto. Exactamente. Pero cuando tú pones en la balanza, yo, tal cual tú, yo soy un hombre muy feliz. Muy feliz. A veces actúo más, a veces actúo menos, a veces no actúo, pero soy un hombre muy feliz. Yo también me siento... Y feliz de estar aquí. Muy feliz porque además veo lo que se está convirtiendo mi hija, lo que se está convirtiendo... Tu hija estudiando medicina en Dominicana. La vida que mi mamá... Mi mamá ya vino mayor, de 70 y pico, o largo, o largo, casi 80. Bueno, ya mi hermana, ya ya cumplieron 8 años, ahora este mes. Ella siempre tan cariño... ¿Qué hubiera sido de mi sobrino varón, que era maldito como los varones? Mi hermana se estaba enloquecida. Y no es que aquí no existen... Aquí existen las mismas ciudades que existen... Si quieres te invito a que vengan mañana, o a las 9 de la mañana, para que vean lo que es ideal a las 9 de la mañana. ¿Tú esperas que sea un peor perrecito? Bueno, Diana, igual tienes dos pobrinitos a pesar. Sí. Sí, dos pequeñinos. Mira, dice, dice, dice a este comentario, no lo puedo dejar de leer, Susana Rico. Gracias, Diane. Agradecimiento es lo único que se puede sentir por este maravilloso país que nos ha abierto las puertas, digo yo, y ventanas. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y tú las aprovechas... Porque es lo que te digo, aquí también existe la posibilidad, en todo lugar del mundo existe la posibilidad de coger un camino o de coger otro. Tú eliges. Eliges tú, decide tú. Decide tú. Decide tú. Paz, Álvarez, Llan, Maca, Fertecas, Dianely, Veloz, tristemente tengo que despedirme y salir del live. Ya saben, el tema del internet es muy caro aquí en Cuba. Gracias por tan lindo programa. Gracias, Paz, a ti porque has estado conectando todo el programa con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Se quedan, se quedan. Bueno, ya... José de la Campa. José de la Campa dice, ya yo he perdido a todos mis amigos. Yo no puedo hablar con nadie de mis buenos momentos en Cuba. Pues la vida a los viejos nos va dejando atrás. Y menos a ustedes. A mí me recuerda tanto a Cuba. No. No. Dios. Dios. Quiero... Gracias a José de la Campa y aprovechando, agradeciéndole a usted por escribirnos y este ensayo tan hermoso. Quiero agradecerle también al doctor René Cabrera. Es un cubano también emprendedor, graduado de la Universidad de Michigan, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Este hombre, René Cabrera, con sus estudios, con su esfuerzo, así como los cubanos dignos y decentes de los que hablábamos al principio, gente que vinieron a luchar, que viven en Hayalía, como decíamos al principio, que con su esfuerzo estudiaron, se graduaron, pagaron los estudios. Y hoy gozan el privilegio de poder tener una clínica que es una clínica maravillosa acá en el sur de la Florida, donde hacen implantes, limpiezas profundas, limpiezas sencillas, blanqueamientos de dientes, el diseño de sonrisa que está muy de moda. Bueno, el doctor René Cabrera es una persona fantástica. Es un hombre que jamás ha tenido un complaint, un problema que se le haya dado en la clínica jamás, en ningún momento. Es una persona muy atenta. Y si usted no tiene aún un dentista familiar, como ya lo tenemos Maca, Iré y O, con René Cabrera, pues usted está a tiempo. Puede llamar al 305-596-0322, decirle que lo vio acá en la casa de Maca, para que usted sea cliente VIP, un paciente VIP, y sea ubicado entre estos pacientes VIP con descuentos. Entonces puede llamar ahora, mañana, al 305-596-0322 y decirle que acá lo vio en la casita de la cultura de Westchester, que quiere tener un diseño de sonrisa perfecto como el de Dianelis Gris. También, para cerrar y darle unos regalos que Maca le tiene a Dianelis, quiero agradecerle a nuestro querido amigo, Alconero Public Adjuster. Gracias, Alconero. Conseguimos el dinero que él le reclamó al seguro, porque el seguro no nos quería pagar el billete. El seguro se negó rotundamente, como suele suceder. Nosotros tuvimos un problema aquí de filtración, liqueo. O sea, las tuberías se rompieron debajo del piso, en el baño, y el seguro no nos quería pagar. Nos decía que ellos, que estaba cubierto. Bueno, mil cartas, nos tuvimos meses. Alconero apareció. Alconero se peleó por nosotros. Él es un Public Adjuster licenciado en el estado de la Florida. Es el único que está realmente licenciado para pelear con el seguro, con tu seguro. Y logró que en menos de tres, cuatro meses, nosotros consiguiéramos el billete que fue depositado en la cuenta, para que reparáramos y ya. Pudimos rehacer el baño. Está el baño totalmente nuevo. Y eso es gracias Alconero Public Adjuster. Así que si usted tiene un negocio, o es dueño de una propiedad, y tiene algún tipo de filtración, liqueo, hongos tóxicos que son muy dañinos para la salud, o el huracán le dañó el techo, o en fin, cualquier tipo de vandalismo, le robaron. En fin, usted llame Alconero al 305-606-1000, porque Alconero te consigue tu dinero. Quiero cerrar con los agradecimientos a los patrocinadores principales de este show, que son realmente ustedes, los que se conectan, los que han hecho que hoy tengamos aproximadamente 1.500 personas conectadas. Ustedes son nuestros patrocinadores principales. Gracias infinitas a ustedes, en nombre mío y de mi familia. Jan, en lo que ha estado ocurriendo esto desde que lo dijimos, ya tengo alrededor de 50 mensajes de personas. ¿En serio? ¿Te lo juro? ¿De verdad? Mi hermano, he estado aquí así, que me da cosa, porque estás hablando y yo estoy aquí, tú sabes, para responderle a la gente. Sí. Sí, sí. Sí, tengo 40 o 50 mensajes ya, con fotos, teléfonos. Ay, pues de qué duelo, eso. Magnífico, bueno, pues. Y antes de que Maca vaya, Diana, te está escribiendo una Margarita Torres, que ahorita dice, es muy cierto todo, Diana Elis, me identifico contigo cuando llegué hace 14 años, tenía 3 trabajos, fue muy duro. Y cuando mis hijos se graduaron y se casaron, sentí que tenía que darle sentido a mi vida y comencé a hacer cursos. Y ahora, después de 57 años, me siento con esa paz de la que tú estás viviendo. Ay, Diana Margarita, ¿viste? Yo, honestamente, te digo a todas, las personas que quieran, o sea, bajar el estrés más, la mente es la que entra al cuerpo. Eso está clarísimo. Eso es donde lo descubrí yo, ni mucho menos. Entonces, mientras más tú puedas bajar los decibeles en tu mente, tu cuerpo va a estar físicamente, vas a estar mejor, y vas a tener una tranquilidad y una paz caberlo, que para mí, eso es excepcional. Eso vale oro. Diana, gracias a ti. Que estás igualito. Que yo estoy igualito y viví a mi manera. Tú sí viviste a tu manera. ¿Tú viste lo que te digo? Estoy igualito. ¿Qué dijiste, tío? Repíntelo. Y si no, fíjate en mí. Dilo. Viví igualito y viví a mi manera. Viviste a mi manera. Lo dijiste tú, tío. Lo dijiste tú. Quiero darte las gracias, de verdad, porque las personas en el chat han escrito muy bonito de ti. Muchísimas personas solicitadas para verte a ti. Si tienes un chance, después entra a Facebook para que leas todos los mensajes en YouTube. Desgraciadamente, el chat en vivo desaparece. Pero igual te han escrito muy, muy bonito. Y darte las gracias, darte las gracias por estar acá. ¿Cuánto? 3.500 comentarios en YouTube. Y en Facebook acaba de escribir nuevamente la señora Iber 10. Dice ya Michelle. Ok, sin falta nos contactamos en estos días. Hace rato estábamos intentando localizarlos. Al fin ya. Qué bueno. Son las personas de Cubamax, de Washington. Gracias. Acá en la Casa de la Cultura de Washington. ¿En serio? Cubamax tendrá su espacio. Porque con Cubamax, ¿cómo es? Con Cubamax. Max. Tiene Max. Cubamax se encarga. Cubamax se encarga. Diane, esto es un detalle de Fragan's Life. Las velas. Las conozco. Las velas espectaculares. Me encantan. Son las velas que tienen el pistilo, el grano, que tienen las orgánicas. Son de soya, 100% de soya orgánica. Te voy a abrir, porque la verdad que a mí, mira, acá tienes dos velitas. A mí me encantan, ella lo sabe. Una es de naranja. Qué riquísima. Que es deliciosa. Y la otra es de vainilla con cinamón. Mira acá. Qué rico, vainilla con cinamón. Yo tengo, esa es de café, que es también de Fragan's Life. Seguro, Diane, ahora después del programa, como dijiste lo que estaba sustera y eso, te va a llamar o Carlucho o Boncó. No, no, no era Carlucho, perdón, que era Carlos Otero o Boncó. Carlos Otero o Boncó y con uno puedes estrenar una y con otro la otra. Si usted quiere hacer un buen regalo o quiere que su casa huela deliciosa, puede llamar a Diana al 786-650-768. Si usted quiere hacer una celebración cualquiera, como un cumpleaños, boda, baby shower, revelación de sexo, también puede contar con Ileana y sus velas espectaculares. 786-650-650-768. Fragan's Life en Instagram. A mí me encantan. Sí, es que son deliciosos. Yo tengo una casa llena de velas de Fragan's. Son fantásticas. En el baño, en el cuarto de Irene. Ileana me hizo unas personalizadas para el cumpleaños de Irene y las tengo solamente en el cuarto de Irene. Es espectacular. Y, cortesía de Makinowski, ya que tú tienes tanta paz y de verdad que tú transmites una energía súper positiva, este t-shirt es para ti. Más amor, por favor. A verlo. Qué brota es esto. A verlo, amor. Más amor, por favor. Por favor. Este es para ti. Qué lindo. Su cortesía de Makinowski, que si usted quiere un t-shirt, una gorra, una jarra, una bolsa, lo que usted quiera, imprimir, puede llamar a Makinowski o le escribes por WhatsApp al 786-414-093. Oye, a lo menos que se le ocurre cada cosa. Que mire ese diseño grueso. Este qué bonito. Más amor, por favor. Y si usted quiere, recuerde, si usted quiere ayudarnos, colaborarnos, patrocinarnos con los dramatizados, con estas historias reales, donde tú en tu casa decide el final, usted nos puede contactar a través del correo para patrocinio. O nos puede ayudar con donaciones a través de YouTube o de Facebook para poder continuar con estas grabaciones, estos, digamos, teleplay cortos, que al final lo decides tú. Entonces, este interactivo nos puede colaborar a través de donaciones o patrocinio. Nos contacta a través de nuestra página, de nuestro correo electrónico, somosmiamitv.gmail.com o a través de nuestras redes sociales e Instagram, Facebook y las o las donaciones a través de Facebook y YouTube. Serán todos bienvenidos y muy agradecidos. Y usted participará contactando a Fer de Gas a través de su Instagram, arroba Jorge Fer de Casa. O el Messenger. O el Messenger. O por Facebook. O por Messenger o Facebook. Muchas gracias por estar ahí. Vamos. Diane, muchísimas, muchísimas gracias a ti. Este jueves no vamos a estar transmitiendo, nos vamos de unas minis vacaciones, creo que bien merecidas. Vamos a estar poniéndole a dónde vamos todos los detalles en nuestras redes sociales. Pero regresamos la próxima semana, el martes. Estamos acá a las ocho y media de la noche con otros invitados de lujo. Unos amigos nuestros. Diane Sagarillo nos conoce también. Unos amigos nuestros que van a estar el martes. Son invitados espectaculares. Estarán ocho y media acá. Acá tendremos las memorias de Ramón que el martes vamos con Luis Alberto Ramírez. Luis Alberto Ramírez. Vamos a estar recordando a Luis Alberto Ramírez que recientemente, ese hombre que vino con la lluvia, ustedes lo recordarán, recientemente cumplió año de fallecido. Y vamos a estar con las memorias de Ramón. Vamos a tener a estos invitados amigos de lujo. Vamos a tener nuestras descargas para estar en Tulia, que lo van a disfrutar mucho. Y el jueves verde tendremos. El jueves tenemos la próxima historia. ¿No? ¿Invitados? ¿Invitados? Viene Laura Tretto, que parece protagonista de la historia. Tenemos la próxima historia, Laura Tretto, con Fran Eusquiza. Con Idé y con Maca. Idé, su primera actuación. Y con Maca, ¿qué es? Sí, verán, verán una historia, verán una historia. Igual estoy súper contento con ese tema porque Maca va a estar aquí al lado mío. Maca será muy importante. Va a ser presentadora de la historia conmigo y a la vez está actuando. Y ella en esa historia, y ella en esa historia, uff. Será muy importante. Es una historia. Espero el próximo jueves. Le voy a adelantar. Ya voy a decirlo, señor. Caero, María Carmen, en esa historia, la echó. La echó, la echó, la echó. Mira, les quiero adelantar algo. El próximo jueves, ustedes, o sea, este jueves, la próxima semana. Ustedes van a disfrutar de un capítulo intenso. Pero es una situación, yo creo, donde todos, es un conflicto. Lo interesante de esto es que no son conflictos, digamos, locales o solamente cubanos. Son temas universales. Y este conflicto que van a ver el martes, cualquiera de nosotros, o ha estado, se ha estado en esos zapatos, o cualquiera de nosotros ha estado del otro lado. Pero ha estado involucrado en un conflicto como ese. Yo creo que la mayoría hemos estado en los dos lados. Sí, la mayoría hemos estado en los dos lados. Sí, señor. O en un lado o en otro. No quiero adelantar más, pero sí les pido que ese próximo jueves, la semana que viene, estén y formen parte de lo que va a pasar acá en casa, en el Decides Tú. El debate creo que va a estar interesante. Sí, señor. Y ustedes decidirán el final. ¿Y cierro ya? Cierro. Oye, señores, nos vemos la semana que viene. Recuerden que esto no tiene nombre, tampoco tiene prejuicios, pero tiene una pasión. ¡Nos vemos! Dame, dame, espéte. Ese ojo. Oye, voy a coger los dulces de Old Sweets también. Quédense con diánel y horno para acá. Lo que te sentiste, este es como nuestro muro de los lamentos, o la bodega en medio. ¡Ah! Entonces... Sobre todo por el tamaño, porque tú sabes... Donde tú te pongas como, donde te sea como... Te quito la cámara, ahí. Te quito la cámara. Te quito la cámara. Yo acabo haciendo logo pasillo. ¿Lo haces? ¿Decesita ayuda? ¡Ay, aquí hay... ¡Sí, sorpresa! No lo llame. No lo llame. Porque si... Mira, si... Yo creo que... Si... Pero... Pero si, claro. No lo llame. ¿De hum? Si, me lo llame. ¡Jejeje! No cierren completamente los micros. Por favor. ¿Qué dice Diana? Lee. Dice que si se extrañaba el encuentro. Gracias. ¡Ay, señor! ¡Qué río! ¡Oh, gracias! ¡Cuidado! Las croquetas más ricas de la mano. Yo les traigo dos croquetas que hice yo. Placer, placer. Hice yo una y más a la otra. Diana, te invito también. Diana, mira, acá hay unos dulces de O's Weeks. Esto es de guayaba. Estas son las de crema. Están espectaculares. Así que ahora vamos a... Ajá, muy claro. Gracias. Claro. Estaba preguntando por qué no salíamos del miércoles. No nos suba, gente. No salíamos del miércoles porque el maquinocchi juega mañana. El viaje de maquinocchi puede ser mañana. Y nosotros juega. No nos podíamos ir juntos. Y entonces... No, y yo soy papá y no lo sueño. Y no es papá, no lo sueño. Sin duda. Esto está delicioso. ¿Está buena? Bueno, yo hice eso. Esto no tiene nombre. Esto no tiene... Esto no tiene nombre. Esto no tiene... Ya lo tenerán, ya lo tenerán. Esto no tiene nombre. Esto no tiene... Esto no tiene nombre. Gracias por ver el video. Y a new 2021 Hyundai Tucson SE is just $166 a month. And every Hyundai comes with three years of free maintenance. So for March markdown savings up to $6,000 off. Música Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante. Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencias, naturalización y visas de negocio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.